Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una buena semana de espera del capítulo. Nos quedamos a mitad, no sé si a mitad, a tres cuartos, yo diría que como a tres cuartos de flashback. Y se empieza a sentir un poco ya la espera, pero estoy aquí resistiendo y espero que ustedes también la hayan pasado bien esta semana. No le hayan sufrido mucho a la ausencia de One Piece. Y bueno, sean bienvenidos a esta transmisión de sábado. Es la transmisión ordinaria de la semana porque vi que dice Willy Galo en especial 30 mil. No, este no es el especial de 30 mil suscriptores, esta es la transmisión ordinaria de la semana. Ya saben que me gusta que esos especiales sean una transmisión extra. Entonces, para mis principios sería trampa hacer un especial de suscriptores en semanas sin manga. Este, porque, porque vaya, de las semanas que no hay manga también hablo de algo, de lo que sea, de lo que sale, ¿no? Y quisiera que la transmisión de 30 mil fuera especial, por eso no, vaya, que valga la redundancia que la especial de 30 mil fuera especial. Pero no he tenido absolutamente ningún tiempo de planearlo. Entonces, por eso, normalmente a estas alturas ya estamos como en 30 mil, 200 o algo así, ya hubiera salido el especial. Pero aguántame tantito a que tenga tiempo de hacer algo así más elaboradillo. Pero por el momento vamos a hablar aquí de lo que sea, de las preguntas que salgan, del manga, de la vida, no sé. Y, este, vamos a relajarnos un rato en este tarde de sábado, noche de sábado para los que viven en España. Hola Anca Nirvana, hola Mr. Revillod, hola PX Flampe, Radio Culebra, hola Nas, Sergio Romero, cuéntanos sobre ti. Pues, pueden preguntarme algo sobre mí, ya veré, este, pero, sí, vamos a hablar de lo que sea. Wonder of U dice, habían pasado eones desde la última vez que estuve presente en una transmisión en vivo, pero aquí andamos, Capitán Zing. Bienvenido, bienvenido. Bueno, las transmisiones antes yo las hacía en sábado, domingo, entonces supongo que cuando hice la transición a empezarlas a hacer en viernes y luego en jueves, seguramente hubo personas que ya no pudieron estar por la hora, ¿no? Porque están en el trabajo o en la escuela. Esa, la transición la hice porque antes hablaba del capítulo hasta el domingo, pero eso era porque normalmente los capítulos estaban saliendo jueves, viernes, jueves, viernes en la madrugada, pero se han ido los que hacen las traducciones cada vez esmerando más y más, hasta que ahora pues lo tenemos el miércoles en la tarde. Entonces sí, determiné que esperar hasta el domingo para hablar del capítulo, pues se pierde la emoción, ¿no? Ya la gente ya reposó más la idea, ya se asentó más la idea. Y bueno, de hecho eso es algo que veo cuando hago mis videos de análisis de capítulos los lunes. No siento, creo que no tienen tantas vistas como si los subiera el viernes, por ejemplo, porque justamente la gente como que ya reposó más la idea, ¿no? del capítulo, ya está esperando el que sigue. Nada más que bueno, esos videos se me haría muy difícil sacarlos el viernes porque normalmente me gusta investigar y me gusta también como que reposar la idea del capítulo y más que dar primeras impresiones, me gusta ya dar como una idea más ordenada, unos pensamientos más ordenados del capítulo. De hecho, este lunes va a salir, voy a sacar un video sobre el capítulo 1098, sobre un tema del capítulo 1098 que estuvo rondando mi mente pero que honestamente no tenía como una teoría en concreto, digamos que no fuera obvia. Y me estoy refiriendo al símbolo de la cruz y el de la iglesia del reino Sorbet, porque, este, pues se me ocurrían puras cosas como obvias. Piexflampe, muchas gracias por tu superchat, Goda aprieta pero no ahorca. Bienvenido a la sección de piñas coladas, el primer, el primer individuo en la tripulación de Zink del día de hoy. Dice Andrés, saca las plastilinas, toca hacer a Luffy en vivo. Pero estaba saludando aquí a la gente. Luchotaro, ¿cómo estás? Tamar Toledo Aquino, Nicolás Pino, Ale Barrera, Amir Luna, Bequil, saludos a todos. David Dionisio, ¿cómo estás? Bueno, sin regreso a las transmisiones de sábado ya que terminé el semestre en la universidad. Que bueno, este, por estas, por estas fechas se va uno terminando el semestre y es, este, cuando estás estudiando algo, alguna carrera o algo, que es por semestres. Dice Oscar Victor Singh, lo siento. ¿Por qué lo sientes? No lo sientes. Hola, Brian Crissinger. Jorge, quiero hola, sin que a pesar de tener una migraña muy fuerte no te fallo. No puedes estar aquí, cerrar los ojos, nada más escuchar el audio cuando a mí me duele mucho la cabeza. A veces también pongo algún, algún video, pero no lo, no lo estoy viendo, ¿no? Solamente lo estoy escuchando. El otro día estaba platicando ahora que menciono eso de, eh, estaba platicando con alguien y le decía que se me hace muy interesante y chistoso a la vez. Que la tecnología ha avanzado un montón, ¿no? Este, desde, desde que estamos en, en, la era del internet y todo eso, pues ya estamos acostumbrados a muchas cosas como esto, transmisiones en vivo. Pero hace unos años, ya bastantitos años, pero unos años, eh, tú te metías a YouTube a ver un video normal, un video normal, y tardaba un montón en cargarse. Yo me acuerdo que a veces dejaba cargando unos videos y me iba. Me iba a hacer otras cosas y cuando regresaba ya estaba cargado el video y lo veía. En esa época donde en YouTube todavía se ponían, ponían anime y no, no era, no había Google, ni copyright, ni monetización tampoco, digo. Dios da y Dios quita, ¿no? Pero, este, se me hace curioso que ahora tenemos tanta tecnología. Eh, transmisión rápida de información por internet, puedes hacer videos, videos incluso en alta resolución. Antes era 240p, ¿no? Ahora estamos en 1080, incluso 4K. Y muchos usamos YouTube con toda su infraestructura y todos sus videos y todas sus cosas que ahora tiene como radio. Como una tecnología, pues, de principios de siglo y más para atrás. Este, yo utilizo mucho YouTube como radio, o sea, lo pongo como tal cual, un programa en el que tú escuchas gente hablar de cosas. Obviamente la gran diferencia es que no sintonizas la radio, ¿no? Sino que tú entras al catálogo de YouTube y escoges el tema que tú quieras. Pero se me hace divertido como con todo el avance tecnológico uno cae. Son las mismas cosas, ¿no? Este, lo cual es divertido cuando menos. Pero bueno. Hola, Valdrick Sky. Hola, Rum. Radio Culebra dice, ¿cuándo un directo tocando la guitarra? Sé por transmisiones que también eres músico, entre muchas otras cosas. No diría que soy músico. O sea, sí, he tocado un poco la guitarra y, este, puedo aprender algunas canciones. Sí, ya sé mucho que no lo hago. Pero fíjate, creo que difícilmente podría hacer una transmisión tocando la guitarra. Porque este micrófono en particular no es para eso. Y me he fijado, porque sí, pues experimentando cosas de así, alguna vez intenté agarrar la guitarra. O mi ocarina, tengo una ocarina por ahí. Como la ocarina del tiempo de Zelda. Y no detecta las notas del micrófono. O sea, como que... Bueno, no sé si tendría que cambiar. Este tiene como dos modos. Si se fijan, siempre hay un brillito aquí. Bueno, si le pico, hay otro brillito que es como el... Este es como modo... Como que nada más me escucha aquí y el otro es modo más panorámico. Pero me he fijado que no se escucha. Entonces, probablemente... Si quisiera... Si quisiera... Me verían así como que con la guitarra y no escucharían nada. Entonces, está difícil. Creo que para eso necesitaría un mejor equipo. Purplecat, muchas gracias por tu superchat. De hecho, no le puse corazón al superchat de PxFlampe. Ahí está también. Un corazón para PxFlampe y otro para Purplecat. Muchísimas gracias. Y bueno, al menos aquí ya puedo actualizar. Dice, hola, me llamo Nacho. Soy una rata. Vivo en una casa verde. Soy una rata de dos patas. Vivo en una casa verde de dos pisos. Mi papá es ahogado. Soy una rata. ¡Qué demonios! De vez en cuando, Purplecat, se me hace extraño que seas una rata, pero se llames Purplecat. Pero de vez en cuando llegas con unos comentarios bastante crípticos. Pero bienvenido. Y muchas gracias por el superchat. Dice, Oscar Víctor, no estoy de acuerdo contigo en el último video. Oda lleva años cometiendo errores argumentales. No se puede justificar tantos agujeros. Bueno. Personalmente creo que One Piece sí tiene algunos errores argumentales. Pero no creo que muchos. Y hay una diferencia entre cosas que no me gustó como se hicieron y errores argumentales. Errores argumentales es algo que de plano es una contradicción de la construcción del mundo o demás. Y algo que no me guste, pues es algo que no me guste. Por ejemplo, no sé. Las acciones de Sanji en Whole Cake. Que yo digo, ¿cómo es posible que un personaje tan inteligente y que siempre es el más analítico y que evalúa todas las posibilidades realmente creyera que diciéndole a Luffy, ya no te quiero, feo, y te doy una patada en la cara, creyera que se iba a ir después de que Luffy destruyó todo Enies Lobby para rescatar a Robin? Creo que es una actitud de Sanji de lavarse las manos. Decir, bueno, ya te dije que te fueras. Me lavo las manos y si no te vas pudiera estúpido. Y eso se me hace una actitud muy baja y muy estúpida por parte de Sanji. Pero no se me hace un error argumental, simplemente se me hace que Sanji fue un idiota. Y bueno, eso lo hizo que se me cayera de mi pedestal y ahí sigue. Entonces no me gusta porque Sanji era un personaje que a mí me gustaba mucho. Pero en esa pelea entre, ¿quién es mejor, Zoro y Sanji? Yo decía, bueno, sí tengo como que más cariño hacia Zoro, o digamos, no sé. Me inclino más hacia Zoro, pero están cerca, están muy cerca. Y después de Hulk Hake, pues no, ya. Sanji ya no, para mí no le llega a Zoro en lo más mínimo como personaje. Pero eso no es un error argumental. Yo considero que más bien es Oda dándole como fallos al personaje. O sea, dándole defectos. En un momento dado uno podría decir que están justificados porque se veía acorralado y demás. Entonces es más que nada la dirección que toma el personaje y no un error argumental. Entonces les pongo ese ejemplo para mencionar que hay cosas que a veces a uno no le gusta cómo fueron desarrolladas. O que no es como tú lo hubieras hecho o lo que tú hubieras creído. Pero eso no significa que sea un error argumental. Significa que simplemente es la dirección que eligió Tomar Oda. Entonces, yo creo que un error argumental es así como muy definido. Por ejemplo, un error argumental más o menos fuertecillo sería lo que está sucediendo en el presente NextHead con el rango de autoridad. Eso del rango de autoridad de los serafines no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ahora sí que yo intento darle sentido, pero es muy indefendible. Entonces, por ejemplo, eso sí. O lo de, no sé, lo de Shanks perdiendo el brazo. Si es que lo perdió porque no tenía de otra, pues también se ve como bastante extraño. Entonces, One Piece sí tiene porque es inevitable que haya obras impecables. Yo creo que no hay obras impecables en el mundo de la ficción. Porque, miren, es muy complicado introducir un elemento de ficción y luego querer que tu mundo ficticio se mueva como el mundo real. Porque nada más un detallito pequeño puede ocasionar grandes cambios. O sea, si la gente supiera usar Haki, imagínense que en el mundo real se pudiera usar Haki de Conquistador. Sería ilegal. Si en nuestro mundo existiera el Haki de Conquistador sería ilegal. Porque tú activas a madre y la gente se desmaya. Entonces, ustedes se imaginan a alguien en un avión usando Haki de Conquistador, se desmaya el piloto. O simplemente, si tú desmayas a alguien en la vida real, es ilegal. O sea, es atacar a otra persona. Entonces, el Haki de Conquistador sería completamente ilegal. Por ejemplo, por decir algo. Entonces, en el mundo de One Piece, pues es un mundo caótico y demás. Digamos, no tiene precisamente que ser ilegal. Pero a lo que me refiero es que cuando tú introduces un elemento a la historia, ese elemento cambia muchas cosas de la cultura, de cómo se desarrollaría la humanidad y demás. Entonces, siempre va a haber errores argumentales en la ficción. En especial cuando metes poderes dinámicas que no existían. Entonces, pues sí, lo importante es que no estén como en el centro de la narrativa. O sea, que tú digas, el giro argumental fue un error argumental. La consecución de eventos tuvo que ver con esto que no tiene sentido. A veces, por ejemplo, una obra puede hacer, puede darte esta situación en donde para que progrese la obra tuvo que suceder algo que es extremadamente conveniente. Así como, qué coincidencia que esto y esto y esto y esto. Eso, pues no es un error argumental. Es simplemente como una conveniencia de guión. Y yo creo que las buenas obras de ficción lo que saben hacer es balancear que las cosas no sean tan extremadamente convenientes. Que no metas tantos Deus Ex Machina como, o sea, como así al por mayor de, estamos en esta situación imposible. Ah, pero tengo esta cajita que convierte lo imposible en posible y ya salimos. Es lo que a la gente no le gusta, ¿no? Pero a fin de cuentas yo creo que lo que dirige a One Piece y como vamos evolucionando en la obra, tiene siempre lógica. O sea, podemos encontrar errores argumentales a lo largo de la obra, claro que sí. Pero, este, donde me molestaría es que de plano dijeras tú, el siglo vacío, el centro del siglo vacío fuera una incoherencia argumental. Pues ahí es donde dolería. Pero no creo que tenga nada de malo eso. Ahora, bueno, dices que no estoy de acuerdo en mi último video, pero mi último video no trata de errores argumentales. Trata de veces que Oda nos ha mentido, ¿no? Entonces ahí, ahí no estoy como justificando las cosas. Simplemente estoy diciendo, Oda nos mintió. Este, para la, para lo de las errores argumentales está la sección de errores argumentales. Entonces, me imagino, porque sí vi que ahí se pusieron a hablar de errores argumentales. Pero no, la intención del video es nada más cuando Oda nos dijo una cosa a través de personajes y era otra, ¿no? Eso es todo lo que trata el video. Enrique Molina, muchísimas gracias por tu membresía. Hola, Zinc, ¿viste el último video de Artur? No lo vi, pero me salió. Me salió y me estoy dando cuenta de algo. Miren, a mí me gusta mucho el canal de Artur. Y vi su video anterior, el que hablaba del capítulo 1098. Pero me he estado fijando y supongo que es lo que funciona. Pero últimamente todos los videos de teorías de Artur se llama La teoría más grande de One Piece de toda la historia. Este, bueno, el algoritmo de YouTube es implacable y hay que hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero, pero todas sus teorías le pone la teoría más grande de One Piece de toda la historia. Ahora, no sé si es una sección. Tal vez es una sección y estoy... O sea, porque si yo hago, por ejemplo, un video y le pongo Megateoría One Piece Y hago 3, 4 de esos, pues a lo mejor es una sección. Normalmente uno le pone parte 1, parte 2. Pero hace poco vi un video de Artur que se llamaba La teoría de One Piece más grande de la historia. Y era sobre el siglo vacío. Me gustó el video. De hecho, lo que más me gustó del video fue El acompañamiento visual. Este, se me hizo muy padre. Así como a manera de murales y todo. Pero, pero ahora como que todos los videos se llaman La teoría más grande de toda la historia. Y, bueno, personalmente me agrada más cuando el, Cuando el título del video es descriptivo de lo que va a tratar la historia. Pero bueno, por ejemplo, también el caso de Artur lo que vi que estaba interesante es que El título se llama así, pero en la miniatura viene como ¿Qué es el One Piece? Entonces, bueno, la miniatura es, el texto de la miniatura te dice De que va a tratar la teoría. Ahora, Artur ya había sacado una teoría de que es el One Piece Y él decía que le saqué a Binx. Entonces me pregunto si esta teoría cambió. O sea, si ahora es otra teoría sobre que es el One Piece. Pero, pues, la verdad, o sea, el bait me está funcionando. Porque sí tengo ganas de ver el video. Para saber que va a sacar Artur sobre que es el One Piece. Porque les digo, antes él decía que era el saque de Binx. Entonces, y bueno, para mí, si tiene ahora una teoría diferente o una teoría alterna, pues está interesante verlo. Pero no creo que, por ejemplo, de que, no sé, si Artur sacó un video de que el One Piece es el saque de Binx. Entonces, ya no pueda hacer otro video con otra teoría alterna. O sea, no creo, no considero prudente que uno cuando está haciendo teorías diga Esta es mi teoría y la voy a defender hasta el fin de los tiempos. O sea, si se te ocurre otra cosa mejor, que tú crees que es mejor. O quieres presentar una idea alternativa, está bien. Entonces, no lo he visto. En resumen, no lo he visto, pero tengo ganas de verlo. Normalmente Artur hace buenos puntos. Este, normalmente, sus puntos son bastante válidos y considero que la construcción de su lógica es buena. Este, a ver, estaba tratando de leer todos los comentarios, pero tal vez ya me quedé muy atrás. Este, sí, ya me quedé muy atrás. Bueno, me voy a ir aquí al frentecillo. Kilian Mbappé dice, te doy spoiler de Artur Zink. Este, no, porque mira, si hay gente aquí en el canal que quiera, que está viendo la transmisión, que quiera ir a verlo. Este, mejor. Pues que vayan y lo vean, ¿no? Y ya, pues, yo lo voy a ver también luego. Joaquín Seize, ¿quién crees que aparezca en el 1100? O sea, yo creo que van a seguir los mismos. De hecho, Este, la pregunta es si en el 1100 vamos a regresar al presente o vamos a seguir en el flashback de Kuma. Y tengo la impresión de que, de que va a ser ambas. Tengo la impresión de que lo último del flashback de Kuma va a ser la mitad del 1100 y la otra mitad es regresar al presente y ahí es donde vamos a ver algo importante o interesante. Este, Brian Rodríguez dice, ve, drop the pizza y es el One Piece. No sé qué es eso. El saque de Vink son los amigos borrachos que hicimos en el camino. Liv dice, yo sigo pensando que el One Piece sí es el saque de Vink. Y eso aumenta debido a cómo Luffy interpreta el sombrero de paja en FilmRed. Pero no sé qué pensar porque pues la película no es canon. Bueno, es un punto interesante lo que dice Liv de que cuando dibujó Luffy el sombrero se ve como una garrafa de saque como la que, no sé. Pues sí, como una cantimplora o una cosa de esas. No lo había pensado. Ahora, lo que a mí me hace dudar que sea el saque de Vink es de qué manera eso va a hacer que se cumpla el sueño de Luffy. Digo, no sabemos cuál es el sueño de Luffy, pero la dificultad de lo que es ser el One Piece. Por eso mi teoría que yo ahorita estoy apoyando más fuertemente sobre el One Piece es lo de que es la misma isla que es Laftail, que es una isla de los sueños. Es porque hay demasiado sobre lo que es el One Piece. Hay demasiada como presión de todas las cosas que tiene que cumplir el One Piece. Y uno de los criterios que tendría que cumplir es ser algo tan único que no existe en otra parte. Porque como Oda ya ha creado la obra de manera que, por ejemplo, tienes La Ciudad de Oro y, por ejemplo, en Shandora le iban a dar a Luffy un pilar de oro gigantesco. Entonces, si el One Piece es tesoro, dices tú, pues en Shandora había pero demasiado tesoro. O sea, era una cantidad tan grande de oro que no te lo acabarías en toda tu vida. O sea, piensen que los costalitos esos miserables que se llevaron los sombreros de paja que se encontraron adentro de Nola. Eran unos costalitos pequeños y los cambiaron por 300 millones de Beris. Le sirvió para crear el Sony con madera de Adam y para hacer una fiestota que invitaron a toda la isla. Y eran unos costalitos míseros. O sea, ¿cuánto no pudo haber hecho, por ejemplo, cuánto costaría la bola esa de oro que Luffy tenía pegada en el brazo? O todo el oro del Ark Maxim. O el pirata ese de la campana dorada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser oro es... Ahora, ser saque... Pues uno se pregunta... ¿Será? O sea, ese saque... Si es nada más para brindar, es como... ¿A que no podías brindar con otra cosa? Entonces, creo que el One Piece tiene esta tarea de no ser decepcionante. O de que uno no diga, oye, pero esto lo podías hacer de esta otra manera, ¿no? Entonces, es difícil. Dice Locoin Zero Mil, ¿recuerdan la última frase de Shirohige? ¿Qué tal si fue un rompimiento de la cuarta pared? Digo, sus ataques parecían fracturar la realidad. Yo personalmente espero que nada sea romper la cuarta pared. Creo que es un recurso que si no estás en una historia de comedia, arruina todo. Y si estás en una historia de comedia y lo haces mal, arruina todo peor. Romper la cuarta pared yo creo que es un recurso todavía más desastroso que viajes en el tiempo cuando se usa mal. Y One Piece no tiene ninguna razón para romper la cuarta pared. Ninguna. O sea, se supone que es un mundo alterno, una historia ficticia, un mundo aparte. La idea es que nosotros creamos que realmente es algo que, o sea, pues como lo estudiamos y lo investigamos y vemos símbolos. En el momento en el que algo rompa la cuarta pared y nos hable a nosotros como espectadores, o sea, objetivamente, porque hay momentos que sí es como Oda escribiéndote a ti como lector. Pero en el momento en el que sea algo así real, va a romper toda la inmersión. Entonces, les digo, eso se utiliza bien cuando es de forma cómica y cuando tienes así como historias muy locas. Como los cómics con Deadpool o con She-Hulk. Que son personajes que rompen la cuarta pared, pero son de forma cómica y entretenida. Pero cuando lo haces mal, por ejemplo, con She-Hulk en la serie, puede ser tan desastroso que, por ejemplo, She-Hulk fue la consecución de ver Thor Love and Thunder y luego She-Hulk fue lo que me hizo abandonar el universo de Marvel y decir, ¿sabes qué? Ya, váyanse al carajo. Justo por eso. Entonces, sí, no, nada de cuarta pared. En One Piece nada de cuarta pared, nada de viajes en el tiempo, o sea, al pasado. Creo que destruirían la obra eso. O sea, en el momento en el que Oda decida viajar al pasado, de manera de viajes en el tiempo. No de flashback, o como Bonnie que se mete a los recuerdos, ¿no? De viajar al pasado. O de hacer eso, de hablarle al lector, o etc. Va a ser como... Te va a sacar, o sea, te va... La idea de que el mundo de One Piece es una historia ficticia en nuestro mundo, destruiría, yo creo, toda la... Es como si el Señor de los Anillos fuera una historia ficticia en nuestro mundo, ¿no? O sea, el Señor de los Anillos se supone que Tolkien lo planeó como para que fuera una era muy antigua. O sea, que técnicamente esos eventos sucedieron en la realidad, pero muy en el pasado. Digo, eso está bien. Pero sí, no me gustaría que eso pasara, ¿no? O sea, me hace que... Digo, para efectos cómicos, por ejemplo, que Luffy en un ataque de Gear 4, de Gear 5, perdón, rompa un panel del manga o algo, sería más visual, ¿no? No tanto que tú digas, ¡Ah, Luffy vive en un manga, ¿no? En el momento en el que... En el que sea canon que los personajes viven en un manga, ya... Este... Creo que sería una total destrucción de la obra de One Piece. Purplecat dice, Esa estrategia clickbaitar, incluso si te fijas en la miniatura, está el rostro de Roger a la derecha, imitando a los youtubers que ponen su rostro así. Sí, es una buena estrategia, yo considero. Que... O sea, como poner el rostro de un personaje con carilla, para no ponerle uno. O sea, yo creo que eso está bien. Yo mismo lo usé una vez. En mi video de ¿Por qué todos aman a Trafalgar? Luego puse la cara de Loa así, haciendo cara de Menso. Eh... A propósito. O sea, como... Como cuando los youtubers ponen... Yo jamás haría eso en una miniatura. Y si alguna vez lo hago, este... Bloqueenme. Pero... O sea, no me gusta. Personalmente. Pero... Pero puedes poner a Roger haciéndolo. No le veo nada de malo. Este... Dice Pau... Bueno, Zinc, ¿crees que tengamos otro flashback de largo como el de Kuma, pero con otro personaje? Y si es así, ¿de quién te gustaría que fuera? Yo muero por el ver el pasado de Kainu. Eh... Significativo, Dragon. Dragon... Eh... Sería el... Porque a estas alturas yo creo que es muy importante como por cuestión de unicidad de la historia que si vamos a tener un flashback también resuelva cosas. O sea, como que ya estamos en una etapa donde es la recta final. Entonces, el personaje como yo creo que... Cuyo flashback resolvería más cosas es el de Dragon. Ahora... El incidente de God Valley, ¿no? El verdadero incidente de God Valley. Porque con Kuma nos sacaron. Pero... Eh... Si vamos a tener otro flashback importante... El incidente de God Valley. ¿Y a ojos de quién? De Garp. De Rocks. De... El que se te antoje, ¿no? Pero... El flashback que tenga el incidente de God Valley es el... El que más espero. Pero el de Dragon también. Porque si se fijan... El flashback de Kuma... Es muy bueno en sí mismo. Pero aparte es un teaser... De otros flashbacks. Una... Una de ellas... Uno de ellos es lo de God Valley. Y otro de ellos es lo de Dragon. Muy sutilmente nos mete a Dragon sin... Enseñarnos la verdadera historia de Dragon. Por ejemplo, tenemos ahí un salto temporal. Donde Dragon no tiene el tatuaje en su rostro. Y luego ya tiene el tatuaje. Y ese salto temporal abarca el nacimiento de Luffy. Entonces... Ahí... Oda se barrió completamente. Darnos ninguna pista en lo absoluto sobre Dragon. Entonces yo creo que ahí el... El personaje importante que sigue es... Es Dragon. Este... Dice... Por Polcat. Yo había escuchado una teoría que decía que el One Piece era el manga que narra las historias de Nika. Era tipo tira cómica. Sí, concuerdo. O sea, yo también creo que... Que Nika era un personaje de ficción en el mundo de One Piece. Y... Este... No creo que sea el One Piece. Creo que sí está en Laugh Tale como la... La historia de Joy Boy. Pero... No creo que en sí sea el One Piece. Probablemente la... La Biblia que trae Kuma... Vaya en esa línea, ¿no? De que sea la historia de alguien. Pero me parece... O sea, al menos me parece lógico que... Que Nika sea un personaje historiata y que esa historiata exista en algún lado en One Piece. En la historia, pero... Que sea el One Piece, no lo creo. No creo. De hecho, no creo que Nika y Joy Boy sean lo mismo. Creo que Nika era ya un personaje que existía desde hace milenios. Y que... Joy Boy era un admirador de Nika. Es la idea que tengo. No creo como que el mito de Nika y el mito de Joy Boy hayan sucedido al mismo tiempo. Porque si no... Creo que sería redundante... Tener dos nombres para lo mismo, ¿no? Entonces... Creo... Creo que va por ahí. Pero sí concuerdo con que... Debe haber alguna tira cómica, una historieta, algún libro de Nika. Tomás Troncos dice... Yo creo que Oda rompería la cuarta pared, pero troleará. O sea, no le hablará al público, sino le habla justamente a alguien que está contando la historia. Sí, no, y eso lo ha hecho varias veces. Eso lo ha hecho Oda varias veces. Por ejemplo... Lo hizo de forma muy notoria con Sanji cuando aparece la portada donde Sanji estaba de Okama. Y luego cuando sale en Kamavaka y... Le grita así como a todos en el público. A todos los que... A los New Kamas. Les dice... Yo soy un hombre, de verdad. Y amo a las mujeres. Pero parece que te lo está diciendo a ti, al lector. Y en mi opinión... Yo creo que Oda se arrepintió. Yo creo que Oda iba a volver Okama a Sanji. Y... Y los editores le dijeron... Estás, pero si bien, loco. O sea, está bien que One Piece es loco y todo, pero te estás pasando. O sea, ¿cómo te ocurre hacer eso? Vas a... La gente te va a odiar. Te van a aventar tu pata. Este... Y entonces... ¿Por qué? ¿Por qué otra razón tendríamos esa portada donde Sanji de pronto se volvió Okama? Entonces... ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Por cuestión de status quo, ¿no? Cuando un personaje ya estás tan acostumbrado a verlo de cierta manera... La consecución es que se vea como en la misma línea, ¿no? Entonces cambiarlo completamente te resulta extraño. Es como lo que pasó, de hecho, con Franky, ¿no? A muchas personas nos chocó el nuevo diseño de Franky... Porque es muy diferente al Franky que conocemos. No se ve como un Franky más viejo. Se ve como... Totalmente distinto, ¿no? Entonces... O por ejemplo, el diseño de Chopper que tampoco me gusta porque se ve como que se va para atrás. O sea, como... El Chopper que conocimos en Drum es más grande que el Chopper que está ahorita. O sea, entonces... Cambiar drásticamente a Sanji yo creo que sí hubiera sido un error. Pero ese... Me parece que Oda como que ahí... Corrigió el camino y hizo ese panel para decirle al lector. Entonces yo creo que sí lo ha hecho varias veces. Y bueno, por lo general cuando se habla, por ejemplo, de... Cuando son escenas de exposición donde te cuentan cosas... Es mucho hacia el lector también. Andrés dice... Goku chiquito rompió la cuarta pared en el manga y sabemos que a Oda le encanta Dragon Ball. No te sorprendas si Luffy la rompe con un ataque y saque un enemigo del manga. Digo, esas cosas serían divertidas. O sea, no le harían daño al manga. O sea, solo sería un efecto, ¿no? Un efecto... Por ejemplo... Si ustedes van y ver el momento de la muerte de Oden... No sé si se acuerdan que hay una parte donde Toki rompe las hojas del diario y las avienta. O sea, en esa escena se ve donde el panel se rompe como las hojas que está rompiendo Toki. Es un efecto de... Eso no quiere decir que Toki rompió el manga. O sea, que las hojas de Oden eran el manga y Toki tiene el poder de romper la viñeta, ¿no? O sea, es simplemente un efecto. Entonces, con Luffy, si vemos que rompe un panel y le pega a Barba Negra y lo revienta contra la pantalla, por decirlo así. Es un efecto. O sea, no tendríamos que estar... Es nada más, o sea... Disfrutar las loqueras del Year 5th. Eso no me parece malo. Pero romper la cuarta pared es cuando... Cuando los personajes muestran conciencia de que son de ficción. Por ejemplo, como en Malcom. Cuando Malcom inicia hablándole al espectador. Entonces, este... Eso es... Pero es comedia. Entonces, cuando es comedia... No tiene... O sea, como que... No le busques mucha lógica al canon ni nada. Es comedia. Todo es en una historia de comedia. Para darle una estructura, ¿no? Y de hecho, pues lo de Malcom... Es... Muy acertado. Es algo distintivo de la serie, ¿no? Este... O lo hacían los Looney Tunes. O Deadpool te habla a ti como espectador, ¿no? No sé, eso no... Les digo, pero en One Piece... O sea, no tiene lugar, ¿no? No tiene... No veo el por qué debería de hacerlo, ¿no? Este... Y en Dragon Ball, por ejemplo... Toriyama es un... Es un escritor de comedia. Entonces... Hay un capítulo de Super donde sale Aralei... Y es Invencible y vence a... Vegeta Blue y demás. Y se hace alusión en el capítulo de que... De que Aralei es un personaje cómico. O sea, lo dicen en el capítulo. Sí, Aralei es un personaje cómico. Por eso es tan poderoso. Pues uno debe tomarlo a broma. O sea... No... La intención del capítulo es esa. O sea, si quieres puedes tomarlo como relleno. Como que no es canon, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Pero... Eh... Digo, creo que... Creo que le hace menos daño a la historia de Dragon Ball. Que ponga a Aralei haciendo tonteras en un capítulo. Para reírse a lo que hizo con Granola. Pero... Este... Pero bueno, eso es ya hablar de Dragon Ball. Eh... Pero One Piece no es una obra de comedia. O sea, Dragon Ball... En su momento inicial, cuando Goku era pequeño... Eh... La idea de Toriyama es que era una historia cómica con algo de acción. Eh... Ya en Z se volvió más serio. Pero al principio era una historia cómica. Y Toriyama es un escritor de comedia. Doctor Slump fue su... Primera historia. Pero One Piece no es una historia de comedia. O sea... En One Piece te ríes a veces. Pero... One Piece es una historia de aventura épica. Entonces... Eh... No hay que salirse de lo que es One Piece tampoco, yo creo. A... A tratar de hacer cosas que... Que no van a... O sea... E incluso aunque Nika sea un personaje... Visualmente... Eh... Con rasgos caricaturescos. Eso no quita... Que Nika es un personaje importante en el mundo de One Piece. O sea... No... No es como que... Ah, como Nika es caricatura... Entonces ya vamos a hacer Looney Tunes, ¿no? O sea... Nika existe en el contexto de la historia y encaja porque Oda... Porque Oda es un genio para incorporar tonteras en medio de la seriedad, ¿no? O sea... Tuvimos el capítulo 1098 hace poquito y... Y ese capítulo coexiste en el mismo universo que un... Loquillo... De caricatura... Sacado del deck de Pegasus, ¿no? Entonces... Pero de alguna manera resulta integral porque Oda supo hacerlo. Pero pues yo confío en él. Honestamente si... Si Oda dejara de escribir... One Piece y lo escribiera alguien más... Y si diría nada, la va a regar. No se va... No... No va a entender ese... Ese perfecto balance entre una historia seria y una historia ligera. Y se va a ir mucho... Hacia la seriedad o hacia la ligereza. Yo creo que... Yo creo que Oda maneja ese perfecto balance. Pero cualquier otro autor que quisiera agarrar One Piece y... Se iría mucho al lado crudo o mucho al lado absurdo. Y se vería totalmente fuera de lugar, ¿no? Este... A ver, vámonos acá. Ya me... Ya me... Quería leer todos los... Todos los chats, pero... No se me ha pasado ningún superchat, ¿verdad? No. O Cordon dice... Buenas noches, perdona la ignorancia, pero ¿qué es la cuarta pared? Bueno... Este... La cuarta pared, para los que no lo sepan, se refiere a... A... Se mencionaba por las obras de teatro. En donde... En donde en el escenario del teatro tienes, pues... Eh... Digamos... Como una caja de cuatro paredes. Entonces tienes la parte de atrás, los costados... Y la cuarta pared sería... De cara al público. O sea... El frente del escenario. Entonces... Eh... El... El principio de una obra de teatro era que los actores están como en una caja. Y que todo lo que está sucediendo en la obra está dentro de esa caja. Es un mundo aparte. O sea, aunque... Estás ahí presencialmente tú. Pero tú no existes en la obra. Entonces romper la cuarta pared significa cuando los actores de la obra interactuaban con el público. O sea, si te están hablando de una obra épica y que llegó un dragón y... Este... Y no sé, el dragón vuela y... Y el caballero dice... Oh no, el dragón le va a dar a los... Le va a pegar a los espectadores, ¿no? Está ya haciendo alusión a que... A que es una obra de teatro. Y a eso se le llamaba romper la cuarta pared. Entonces... Fue un término teatral que cuando se transiciona a las películas y todo. Y a la ficción en general. Ya aplicado incluso a los libros y etc. Se le llama romper la cuarta pared cuando la obra hace alusión a que es un mundo de ficción. Entonces... Siempre que un personaje o algo de dentro del mundo... Aluda a que hay alguien observando o a que su historia es ficticia. Es una ruptura de la cuarta pared. Y por eso se llama la cuarta pared. Pensando en que... En que en el teatro es una caja. Como si el mundo de ficción estuviera sucediendo en una caja. Y en una de las caras es lo que da al público. Esa es la cuarta pared. Este... Pero bueno. Dice Dr. Daniel. Sin, ¿qué opinas de la teoría de Royal en la que Luffy en su puñetazo final contra Barba Negra le dará la vuelta al mundo? Royal piensa eso. Estaría muy, 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 muy roto. No lo considero tan imposible. Pero... Por ejemplo. Luffy cuando le pegó a Doflamingo en Gear 4. Y fue un golpe casual, digamos, de Gear 4. Endres Rosa lo aventó... Como varios pueblos para allá. O sea, fue una distancia gigantesca. Eh... Entonces... Luffy golpeando algo tan fuerte que le diera toda la vuelta al mundo... Eh... Es como... Extraño. O sea, sería ya muy roto porque... Tendría que ser un golpe... Ni quizás algo hace eso. Y eso que él te puede pegar a velocidades increíbles, ¿no? Cercanas a la luz y demás. Eh... Pero... Por ejemplo, Kuma... Se puede aventar al otro lado del mundo si quisiera, ¿no? Este... Con la Nikkyu Nikkyu no mía. Entonces, digamos, imposible no es. El asunto es que... Tendría que hacerlo, por ejemplo, con Kuma. Pues tardas días. Tardarías... Si lo haces instantáneamente, estarías rotísimo. Pero digo... Eh... Y esto es algo que ya es pensando como en el futuro o demás. Yo creo que algo que hacen los shonen... Mal... Es... Terminarlo... En una nota exageradamente alta. Con respecto al poder. O sea, un shonen cuando dice... Ya me voy a acabar. Se va, pero... O sea, el protagonista es Dios. Y... Este... Y todos los shonen hacen eso, ¿no? Por lo general. O sea, ya el nivel límite de poder cuando ya se va a acabar la obra, según... Ya es... Abismal... Más grande que cualquier cosa que jamás hubo en el pasado. Y luego, ¿qué hacen? Bueno, dinero. Este... Dinero toca a la puerta y entonces deciden hacer una secuela. ¿Y qué sucede? Que ya dejaste el poder en una estructura tan arriba... Que ahora tienes que sobrepasarla. Entonces, cuando ya... Un shonen está pensado para... Este es el tope de poder. Y te sigues hacia arriba... Ya es incoherente. En ese momento... La escala de poder... Deja de funcionar. Porque lo que tú considerabas el tope... Y toda tu narrativa... Que iba orientada a que eso era el tope... Se destruye. Entonces, la secuela... Lo que hace es empezar a irrespetar personajes... A faltarle al respeto a las situaciones... A minimizar cosas... A hacer cosas... No sé, como en Boruto... Que un niño de pronto... Puede pelear con... O sea, que tienes que... Los personajes... Los niños de Boruto... De pronto... O sea, el nivel que tienen... Comparado al nivel que tenían... Sus padres es... Ridículamente distinto... Porque tienen que aventajar... Este... Y... O por ejemplo... En Super... Esto de que... Ah, te conviertes en Super Saiyajin... Si te cosquillea el cuello... O sea... O sea... De por sí... Trunks y Goten transformándose en Super Saiyajin... De niño ser extraño... Pero decías... Bueno... No sé... Y ahí tratabas de barajar la idea... Pero ya así como... Ah, pues te puedes enojar un montón... Pues... Puede haberte transformado en Super Saiyajin... Porque se muere tu amigo... O te puede cosquillar el cuello... Y es como que... Ah, no me jodas... Este... Y es donde dices tú... Nah, ya... Demonios... Y eso pasa cuando tú... Creas un... Un tope... Y luego... Lo destruyes completamente... Porque era el tope... Entonces... Si Oda quisiera decir... Mira, ya vamos a acabar One Piece... Ahí les van todos los poderes... Ahí les va el nivel máximo... Y total, ya terminamos... ¿No? Pues bueno... Pero prométeme que no va a haber... Ninguna secuela... O sea, sí... Si... 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 Luffy y Barba Negra... Llegan a niveles tan ridículos de poder... Que Kaido se vea como un debilucho... Por ejemplo... O Shanks... O Roger y Barba Blanca... Que... Que los... Que digas tú... Ah, no... Quedaron, pero... Súper atrás... Bueno... Ok... Tal... Tal vez Luffy y Barba Negra... Se van a elevar a ese grado... Para que la batalla final sea súper exagerada... Pero termina la obra... Pero si haces eso... O sea... Firma con sangre que en tu vida va a haber una secuela de One Piece... Porque no va a funcionar... Porque entonces va a ser una secuela donde ahora... Las frutas del diablo ya no sirven de nada... Porque ahora ya el hacky del conquistador... Palidece en comparación con no sé qué cosas... Cuando yo era niño... Y siendo un niño pequeño... Y sin... Mucho análisis... Ni nada... Yo me daba cuenta de esas cosas... Y dejaba de ver series por eso... Una de las series que dejé de ver... Por esa razón fue Medabots... Digo... Infantil... Una serie ligera... Pero toda la temporada... Estuvieron haciendo alarde de la medafuerza... Era como el Super Saiyan de los robots... Era la fuerza legendaria... Que no sé qué... Y al final... Hay un choque increíble... Entre dos Medabots que tenían la medafuerza... Y... La siguiente temporada... Ah, ¿recuerdas eso de la medafuerza? Bueno, ahora no sirve... No, ahora... Cualquier... Furby que te compres en la tienda... Es más poderoso que la medafuerza... Porque... Porque sí... Y sí... Fue a cobrar... O sea, sí para mí fue... Ok... Sí soy un niño... Pero no soy un idiota... Este... Y... Y dejé de ver Medabots... Y lo mismo me pasó con Beyblade... También... O sea, hicieron el torneo... Este... Y... Era... El torneo final... Y las bestias y todo... Y... Y luego la temporada siguiente... El campeón del torneo... Lo vence un tipo de la calle... O sea... Y... Y... Y sí... Eso me... Me... Me irrita... O sea... Me... Me... Es como... O sea... No... No me hagas esto... Y luego esto otro, ¿no? Por ejemplo... Supercampeones... Captain Tsubasa... Tiene una escala de poder increíble... Digo... Es... Es fútbol... Pero también es un shonen... Y tiene su escala de... Habilidad... Podemos decir... No tanto de poder... Porque no es poder... Pero de habilidad... Y es perfecto... Porque... Porque... Supercampeones... El torneo nacional... Eh... Que es... Digamos... La culminación de toda la primera etapa de... De la historia... Es... Si es... Te lo ponen como la gran cosa... Es lo más importante... Es el torneo nacional... Pero son... Torneo nacional de... Niños de primaria... Y en Japón... O sea... Eh... Tampoco es como que... No estamos jugando el mundial... Este... Si es el evento más importante de fútbol... Pero... En Japón... En primaria... Japón es un país... Donde el fútbol ni siquiera... Es el deporte predominante... Entonces... Eh... O sea... Oliver estaba muy... O... Tsubasa... Como ustedes le digan... Estaba muy feliz... Porque llegó a una ciudad... Donde practicaban fútbol... Donde les gustaba el fútbol... Porque... En Japón... No era muy frecuente... Entonces... Cuando luego... Hacen el torneo de secundaria... Cuando luego... Empiezan a entrar a las ligas... Cuando... Oliver va con los blancos... A Brasil... Que es el país del fútbol... Entiendes perfectamente... Cómo es que... Él estaba acostumbrado en Japón... A que él era la gran cosa... Y a lo mejor había otros personajes... Pero de repente... Vas al país del fútbol... No a Brasil... Entonces... Ahí... El incremento... En... En... En la... Dificultad... Digamos... Eh... Donde... Donde... Pasar de acá... Pasar a... Ligas... Como cuando... No sé... Termina... Oliver en el... En el... En el... En el Barcelona ficticio... No en el Cataluña... O... O... En el Juventus... Que ya ni me acuerdo cómo le decían... En el Juventus... En... En... En ahí en la serie... Pero... Este... En el manga creo que sí son los nombres reales... Eh... Se entiende perfectamente... Eh... Que lleguen y que... Sean un jugador más... ¿No? Piamonte... Gracias Kylian Mbappé... Este... Se entiende que sean un jugador más... ¿No? Vienen de Japón... Van a los equipos grandes... De... Al... Este... Al... Al fútbol... Ya a la cima del mundo... ¿No? Entonces... Eh... Pero cuando ya... Por ejemplo... En One Piece... Estás hablando de... Eh... De que... En el planeta... Los más... Fuertes... Son los Yonko... Por ejemplo... Los... Eh... Los piratas más poderosos... Son los Yonko... Y... Y los más influyentes también... ¿No? Y obviamente tienes... Piratas extremadamente poderosos... Que no son Yonko... Y están... Retirados como Rayleigh... O... Demás... Eh... Y bueno... Siempre hay novatos y todo... Pero... El hecho de que te digan... Bueno... Los Yonko son los más poderosos... Te hace que... Kaido... Tiene un nivel tal... Por ejemplo... O Big Mom... Tiene un nivel tal... Que para vencerlos... Realmente se necesita batallar... O sea... No... No... No tendría sentido que de repente... Ah... No... Sí... No... Pero había un montón de piratas... Que trapeaban el piso con ellos... Y... Pero andaban ahí escondiditos... ¿No? Es como... O sea... Dos... Tres... Tiene sentido... Pero que de repente... Eh... Sea así como tan exagerado... Pues no... Entonces... Yo... Y... Y aparte eso te destruye mucho la historia... ¿No? Eh... Por ejemplo... Y... No sé... Dragon Ball... Que es... Eh... Una historia que a mí me encanta... Que era mi anime favorito... De toda la vida... Hasta que vi One Piece... Hasta que pasé en YS Lobby... Y... 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 Lo destronó... Pero con mucha renuencia... Porque sí me debatí así como... Es que... Ah... One Piece está demasiado genial... En YS Lobby fue demasiado genial... Eh... Entonces... Esa historia que me encanta... Pero yo reconozco que se... Se le fue a Toriyama al carajo... Lo de la escala de poder... Pero fuerte... Porque si... Cuando tú lo pones... Te pones a analizar el maestro Roshi... Que era el epítome de las artes marciales... Era el ser humano... Más trabajado... Más poderoso... Eh... De toda la historia del planeta... Se ve... Abrumadoramente rebasado... Por cualquier humano... O sea... Tal cual... O sea... Hay un montón de humanos... Que cuando llegas a la saga de los Saiyajin... Todos los sobrepasan... Pero... Pero abismalmente... O sea... Krilin... Yamcha... Chaos... Yajirobe... Eh... Y en un entrenamiento... De poquito tiempo... Cuando el maestro Roshi... Entrenó como... 300 años... Una cosa así... Y jamás pudo... En todo su... Entrenamiento de artes marciales... Siendo el dios de las artes marciales... Jamás pudo superar el poder... De Picoro Daimaku... De... El gran demonio Picoro... Y estos... Ya tienen el nivel de Raditz... Este... Y uno puede decir... Ah... Es que entrenaron con Kamisama... Y bla... Pero... Te fijas las diferencias magnéticas... Entonces... Ya... Ya desde ahí... Desde la saga de los Saiyajin... Eh... La... La lógica interna del manga... En cuanto a escala el poder... Se fue al carajo... Entonces ya lo que te queda... Es simplemente disfrutarlo... ¿No? Y... Voy a decir algo que... Que... Que es algo que yo considero... Que es muy importante... En las... En las obras de ficción... La lógica interna... De una historia... No lo es todo... Puedes tener una historia... Completamente... Este... Salida... O que... A cada rato se... Se... Este... Se sale de su... De su lógica interna... Pero si tiene... Otros atractivos... Y es una historia divertida... Todavía es buena... O sea... Dragon Ball no es... Por ejemplo... Dragon Ball Z... No... No es... Uno de los... Mangas y animes más famosos... Y reconocidos en el mundo... Y más populares... Porque tenga la historia... Más reflexiva... Porque tenga un análisis... De personajes y... En realidad... Es una historia... Porque los personajes... Son muy llamativos... Porque Goku es... Extremadamente carismático... O bueno... En Super no tanto... Pero... Eh... Pero es un personaje... Extremadamente carismático... En especial en Dragon Ball... Y... En... La mayoría... En Z también... Todo Z... Incluso en GT... Este... Y... Y porque las peleas... Eran increíbles... Porque eran... Algo completamente nuevo... Muy llamativo... Este... Y... Y divertido... Al final del día... Divertido... O sea... La industria del entretenimiento... Está para divertirnos... Podemos reflexionar... Pero... Pero es para divertir... Principalmente... Entonces... Eh... El que... El que de pronto uno diga... ¿Cómo es posible que estos niños... En un año entrenaron... Y se hicieron más fuertes... De lo que el maestro Roshi... No lo logró en siglos... Sí... Carece... De lógica... Sí... O sea... Y uno puede... Uno puede forzarla... Puede decir... Es que entrenaron con Kamisama... Y entrenando un año con Kamisama... Vale más que entrenando... 300 años tú solo... Ok... Si quieres... Te la compro... Pero... Es un argumento flojo... ¿No? Eh... Te lo... Te lo compro... Lo tomo... Como fan de Dragon Ball... Digamos... Esa sería la explicación... Pero es flojo... Este... No considero que sea un error argumental... Pero es una explicación floja... Eso no quita que Dragon Ball Z... Es increíble... Y que todo lo que se construyó... Sobre la saga de los Saiyajin... Es... Es de los momentos más icónicos... De la historia... Del... Del anime y del manga... En general... De la ficción... Diría yo... Incluso... De... De... De las historias de... De ficción... En general... Dragon Ball... Ahí está en el top... O sea... Es el... Es el padre de... De las series shonen... Que disfrutamos en el presente... En su gran mayoría... Entonces... Eh... No sé por qué empecé a hablar de eso... Pero bueno... Vamos a... Vamos a leer otros comentarios... No... No... No quiero clavarme tanto en una idea... Porque hoy quiero... Quiero leer más comentarios... Andrés dice... Goku casi le gana al maestro Roshi... Cuando era niño igual... Y ganó por poquito... Sí... Y... Y bueno... Ahí es porque... Eh... Era la historia de... De que ir superando al maestro... Y todo... ¿No? Que como quiera... Por ejemplo... En el primer torneo de artes marciales... Roshi... Le aguantó ahí a Goku... Transformado en chango... Y todo... Roshi era... Era un gran personaje... Y era muy fuerte... Y... Y siempre te decían... O sea... Está chiquito y... Eh... Y cuando Roshi por ejemplo... Pelea con Goku en el torneo... Ni siquiera se hacía en su modo así... Grandote... O sea... De cierta forma... También te hacen ver como que... Como que Roshi ya está viejo... Y de joven... Tal vez estaba así... Fuertote todo el tiempo... ¿No? Está padre... ¿No? Pero ya después... Sí... La escala de poderos... Ahorita... Ahorita Krilin... Podría vencer a... Digo... A menos de que el guión... No le ponga estrés postraumático... Una estupidez de esas... Eh... Krilin podría vencer a un ejército de... Vegetas y napas... De la saga de los Saiyajin... Y... Él solo... Porpolcat dice... Sí, voy a estudiar gastronomía SM... Suerte... Tengo 20 años... Empecé poquito tarde a la universidad... Pero espero que me vaya bien... Que te vaya muy bien... Sí... Este... Y... Qué padre... Que estudies gastronomía... Es una carrera que... Que a mí a veces me dan ganas de... De estudiar también... Porque... Me gusta mucho... Eh... La cocina... Pero pues... Para nada... Tengo conocimientos profesionales del tema... Solo veo recetas de gente en YouTube... ¿No? Entonces... Espero que te vaya muy bien... Y creo que es una... Gran ocupación... Eh... Siempre se va a necesitar... Gente que sepa... Hacer bien de comer... Y... Y... Y este... Y que inove también... Y haga cosas... Complejas... ¿No? En cuanto a la gastronomía... Me gusta mucho... Hay cosas muy simples... Por ejemplo... Si haces pollo... Te sabe a pollo... ¿No? Pero... Hay recetas... Que a mí lo que me fascina... Es que agarras ingredientes... Que se transforman... En algo completamente distinto... Que no se puede apreciar... Por el sabor del ingrediente... O sea... Si tú coces pollo... Y muerdes el pollo... Te puedes hacer una idea... De lo que los mejores platillos... De pollo sabrían... Porque siempre... El centro es el pollo... Pero... Por ejemplo... Un pastel... O unas galletas... Si tú pruebas la harina de trigo... Te vas a ver a tal... O sea... Y si tú haces mal el pastel... Jamás... Si tú... No sabes hacer un pastel... Y no lo pudieras comprar... Jamás sabrías... Lo que es un buen pastel... Entonces... Ese tipo de cosas... O un pan... O así... Son las que a mí... Como que más me gustan... Y la gastronomía... Cuando los estudias... Pues obviamente aprendes a hacer... Todas esas... Cosas complicadas... ¿No? Y... Me encanta... Dice... Miguel Cuda... ¿Por qué lo borraste por Pulcat? ¿Qué rayos pasó? Pero... Muchísimas gracias Miguel Cuda... Por tu membresía de regalo... Que le cayó a Andrés... Pero... No sé por qué lo borró por Pulcat... Tal vez fue un error... No lo puedo revertir... Pero sí la vi... Muchísimas gracias... Ahorita aparece aquí en... Y... Y bienvenida... A la transmisión... Dice... Por Pulcat... Pido una disculpa... Se buggeó la pantalla táctil... Ok... Ahí está... Ahí está... Ahí aparece... Disculpa... Al... Al... Al gato rata gastronómico... Este... Miguel Cuda... Dice... David Dionisio 5... ¿Cuáles son personajes... Infravalorados en Dragon Ball para ti? Mmm... Personalmente... No pienso mucho... En eso... O sea... Como... Yo creo... Bueno... Es mi opinión... Pero que las cosas caen por su propio peso... Eh... No creo mucho en las cosas... Infra o sobrevaloradas... O sea... Desde el punto de vista... Como de la apreciación... De la gente... O sea... Si a... Si a mucha gente le gusta mucho un personaje... Es porque algo tiene... Eh... Ahora... Tal vez la pregunta sería... ¿Qué personajes... Me gustan mucho a mí? O creo que son... Que... A muchas personas no les llamen tanto la atención... Sin embargo... Creo que en Dragon Ball... Todos los personajes tienen como... Todos los personajes tienen como... El cariño que... O sea... No creo que haya así como... Ah... Este personaje... Nadie le hace caso... Y está muy padre... ¿No? Por ejemplo... Si te digo un personaje... Tao Pai Pai... A mí me encanta... Me gusta mucho Tao Pai Pai... Pero a la gente le gusta Tao Pai Pai... ¿No? O sea... Eh... Creo que... Creo que es algo que... Que todo mundo... Le tiene cariño... ¿No? Incluso... Este... Hasta el comediante Teo González... Le dicen Tao Pai Pai... Y se disfrazó de Tao Pai Pai... Teo González... Y hasta salió disfrazado en... En algunos capítulos del Doctor Goku... Entonces... Eh... Así como que... De los Guerreros Z... Eh... Yo creo que todos... Son apreciados a un nivel... Por ejemplo... Tenshinhan... Yo me acuerdo que de niño... Decía... ¿Cómo demonios? O sea... Cuando detiene a Cell... Utilizando el Shinkikoho... Y muchas veces... Y... Y dices... O sea... Este tipo no es ni de cerca... Tan fuerte... Para enfrentar a Cell... En su segunda fase... Pero le está tiri tiri... Para que los androides... Se vayan corriendo... Y los tontos ahí viendo nada más... Y Tenshinhan... Váyanse... Me estoy muriendo... Este... Y... Pero luego... Veo que la gente... Lo vio y lo aprecia... O sea... Tenshinhan... También es un personaje apreciado... Por el público... Eh... Bueno... Por ejemplo... Yamcha... Eh... Que cuando alguien es un débil... Dicen que es un Yamcha... Eh... Y uno dice... Bueno... Es que si te pones a pensar... Yamcha es mucho más fuerte... Por ejemplo... Ahorita... De lo de las fuerzas... Ginyu y así... Y sí es cierto... Pero... Pues eso es... Eso es por un asunto... De la escala de poder... Yamcha... Pobrecillo... Sí le... Sí se hizo fama de débil... Porque... Pues... Lo recuerdas perdiendo... ¿No? Muriendo con el Saiyajin... O... Eh... Cuando empieza la saga de los androides... Es el primero que se truena... Es a Yamcha... Entonces... Este... Pues es más como a manera de chiste... En Super... Pues... Lo agarraron también de... De... De carrilla... Y... Hay un capítulo ahí donde juegan béisbol... Donde Yamcha termina tiradillo en el suelo... Como... Como en la pelea de los Saiyajin... Y... Eh... Pues se me hace chistoso... ¿No? O sea... Realmente... Eh... Se me hace chistoso... Y... Pero hay un cómic... Hay un... Eh... Eh... Hecho por fans... ¿De qué pasaría si Yamcha... Hubiera... Este... Entrenado... De formas... O sea... Como que... Si no mal recuerdo... El manga trata de una persona del mundo real... Que... Que... Que aparece en el mundo de... De Dragon Ball Z... O en el Dragon Ball... Pero es Yamcha... Entonces... Pues es como que... Demonios... Soy Yamcha... Pero... Pero como vio Dragon Ball... Sabe todo... Sabe cómo hacer todo bien... Entonces... Eh... Realmente... Se va a entrenar con Kamisama y demás... Y... 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 Avanza en la escala de poder... Mucho antes de lo normal en la historia... Y es un... Es un fregón... ¿No? Y está padre... Está divertido... Entonces... Por ejemplo... Con ese tipo de historias... Me doy cuenta que Yamcha también tiene su gente... ¿No? Y... Y que lo aprecia... Y... Y... Y el personaje también tiene su... El cariño... ¿No? O sea... Porque al fin de cuentas... Es uno de esos personajes... Que crecieron con uno en la infancia... Entonces... Yo siento que en Dragon Ball no hay como tal... Un personaje... Cifravalorado... Eh... Por ejemplo... No sé... En GT... Bueno... Si quiero decir algo... Creo... Que... 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 Que el desdén por Dragon Ball GT... Es una moda extraña de internet... A mí no... Nunca me desagradó GT... Nunca... De niño me gustó... Lo acepté... Como la continuación... De la historia... Y al final... Me encantó... Y... Y jamás... Eh... Dije... Ah... GT está feo... Digo... Tenía sus defectos... Pero... Eh... Pero vamos... Z también tiene sus defectos... Y todo... El chiste era divertirte... Y ver lo que iba pasando... Me gustaba mucho Giru... Y hacía Girus de plastilina... Y iba jugando ahí de niño... Este... No me desagradaba nada... Para nada... De pronto... Eh... Como que... El internet... Y yo creo que esto viene mucho de Estados Unidos... Porque... La gente en Estados Unidos experimentó diferente Dragon Ball... Eh... Y... Y... Y para ellos... O sea... Según he escuchado en canales... Por ejemplo... Si... Uno que se llama Geekdom 101... Que habla mucho de... De Dragon Ball... En inglés... Y que el doblaje estuvo malísimo... El de GT... Y que le cambiaban el contexto a cosas... Y demás... Y... Entonces creo que en Estados Unidos no apreciaron mucho GT... Pero porque... Digamos... Allá el doblaje y el trabajo que le hicieron de localización... Ya ven que allá en Estados Unidos meten mucho mano en cosas que no deberían... Eh... A cambiarle cosas a la historia... Los hizo que... Que no fuera el GT... Puro... A nosotros en Latinoamérica tuvimos la enorme suerte... Y siempre estaría agradecido de que no nos llegó... La interpretación estadounidense de Dragon Ball Z... Ni de GT... Con la música esa fea que le pusieron allá... Y porque... Con su cambio del nombre de Mr. Satan y demás... Eh... Porque nos tocó la... Yo podríamos decir que... Casi lo auténtico de... De Japón... O sea... La idea de Japón... Del anime allá... Acá es... Idéntica... Entonces creo que ese... Desde Emporgete viene de Estados Unidos... Y como... Se difunde en el internet... Termina gente... De Latinoamérica... Como copiándole a la idea... Eh... Pero... Pero se me hace como... O sea... ¿Por qué? Digo... Si no les gusta GT... Yo no tengo ningún problema con que no les guste... Pero... Eh... Luego hasta... Pues yo... Yo diría que... Que casi como colectivo de internet... A manera internacional... Tal vez... Consideraría que GT... Está... Infravalorado... ¿No? Pero... Por la perspectiva... A lo mejor porque en el contexto... De... De Estados Unidos... Que lo vieron en la televisión... Con un mal doblaje y demás... Pues... Puede haber... Contribuido a que eso sucediera... ¿No? Este... Entonces... Pero yo considero que GT es una buena serie... Creo que es un digno sucesor de Z... Eh... No... No lo... Y... Por ejemplo... Cuando empezó a salir Super... Que también me empezó a gustar... Eh... Pues también lo consideré... Nada más ahora ya... De hecho... Y sé que la gente se pelea por esto... Y digo... No se peleen... No sé a qué rayos les pasa... Pero... Aunque disfruto ambas... Super y GT... Eh... Sí creo... Que GT realmente es mejor secuela... Que... Que Super... O sea... Creo que... Creo que... Creo que... GT hace un mejor trabajo... Construyendo sobre lo que hizo Toriyama... Que Super... Que aunque Toriyama esté involucrado en ciertas partes... Cambia cosas del... Del canon y todo... De formas muy... Para... Como eso del... Cosquilleo de la espalda... Se me hace un... Un insulto casi... Este... Léeme la mente... Muchísimas gracias... Eh... Dice... Hola Zinc... Ayer escuché tu participación en Radio Pirata... Estuvo genial... ¿Crees que Kuma vaya a recuperar su conciencia? Espero estés teniendo un buen fin de semana... Vamos... Vamos a tu comentario... Léeme la mente sobre Kuma... Porque me puse a hablar mucho de Dragon Ball... Eh... Pero vamos a... Vamos a hablar sobre Kuma... Mira... Yo creo... Que Kuma se va a morir... Personalmente creo que Oda... Creó al personaje de Bartolomeu Kuma como... Como... Un personaje completamente trágico... Su historia... Es la más desgarradora de la historia de todo One Piece... Yo creo que ya superó incluso a... Eh... A la de Nami... A la de Robin... Que eran las que yo consideraba como... Y a la de Lo... Que eran las que yo consideraba como las más desgarradoras... Las más tristes y... Trágicas... Kuma... Digo... No es por minimizarlas... Pero Kuma es más fuerte... En todo sentido... Y... Al menos estoy feliz... De que... No le va... De que no le pasó nada a Bonnie... O sea... Porque pues está ahorita viva en el presente... No digo... Bueno... Por lo menos logró proteger a Bonnie... Que todos sus seres queridos se murieron... Y feo... Eh... Eso es... Eso fue muy triste... Dice... Sí, puedes checar si no oculta a mí y el CUDA para que la desbloquees... Ah, sí, déjame... No... No creo que... Porque cuando borras un mensaje no se oculta la persona... Solo se borra el mensaje... Pero sí, déjame lo reviso... No vaya a estar bloqueada la pobre... Este... Configuración... Comunidad... Déjamelo... Lo reviso... Y no vaya a estar acá... Eh... Déjenme... Un... Tiempocito... Vamos a ver... Nada más... Porque sí, a veces pasa eso y... Sí, aquí está... Aquí está, es más... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Ahí está... Pobre mí, el CUDA... Así estaba... Estaba oculto... Le di moderación... En compensación... Perdón... Por Pulcat... Este... ¿Cómo te atreves? Pero ahora... Según yo... Le di moderación... Pero... No, no sale... No sale de moderadora... Pero... A ver... Ah... Es que no lo puse en el correcto... Ahí está... Ahora... Ahora... Ahora eres moderadora del canal... En compensación... Por la afrenta... Van... Y VIPGOD... Este... Ahí está... Dice Andrés... Puedo ser mod... Solo por ser mod... Este... Solo si no baneas a nadie... En especial a alguien que regala una membresía... Ah... Bueno... Pero a ti te... Bueno... Tú fuiste una membresía de regalo... Este... Te voy a dar el mod... Voy a confiar en ti... Pero no... No utilices tu poder... Para la maldad... Y estábamos hablando de Kuma... Este... Kuma... Eh... Yo creo que va a morir... En el presente... Y... Pues lo que... Lo que creemos... Es que... Yo estoy... Eh... De acuerdo... Que va a ver a Luffy... Transformado en Nika... Y... Y eso va a ser tal vez su... Como lo último que va a ver... Es... A su hija siendo rescatada por Nika... Y... Y pensando... Bueno... Ya... Como ya estoy en paz... O sea... No puede estar en un mejor lugar... Y... Y ahí se va a ir... Los va a salvar... Tal vez va a ser el papel de... De... Sacarlos de Exe... ¿No? Yo estaba pensando en que iba a ser el robot de Exe... Del que los iba a sacar... Pero a lo mejor va a ser Kuma... PX Flampe... Muchísimas gracias por tu super chat... Ahorita... Te actualizo... En la sección de piñas... Con Kuma... Apenas vamos por la mitad... Me gustaría saber tu opinión... Bien fundamentada... Del panel reciente... Kuma frente a la burbuja... Para mí... Inolvidable... ¿Cuál... Frente a la burbuja? ¿Cuál burbuja? Eh... No sé cuál burbuja... Eh... En Shabondi... Ah... La del recuerdo... Ah... Bueno... Tengo la impresión... De que... De que Kuma... Este... No recuerda... Nada... O sea... O... Gran parte de su vida... Ah... La burbuja de dolor... Cuando cura a los ancianos... En la iglesia... Ah... Esa escena estuvo muy fuerte... Y muy padre... O sea... Te muestra mucho lo que es realmente... El personaje de... Absorber el dolor de todos... Y... No por ser un héroe... ¿No? Simplemente... O por querer... Que la gente lo alabe... O algo... Simplemente... Porque... El cura a las personas... Y sabe que... Que si... Si no absorbe el dolor... El dolor se les regresa... No... Maineragon... Muchísimas gracias... Por tu membresía de 5 meses... ¿Crees que Vivi consiga la fruta de Kuma? ¿Y crees que esta fruta... Puede repeler la fruta de un usuario? Eh... La fruta de un usuario... Esa es una pregunta complicada... Porque... Si la fruta de Kuma... Puede repeler cosas como el dolor... Y ondas y demás... A lo mejor sí... Miguel Kuda... Muchísimas gracias... Por tu super chat... Dice... Sería una muerte estupenda... Y manipulación emocional de primera... Nos ha hecho amarlo... Y sentirlo luego el golpe... Sí... Y ahora... Todas las escenas de Kuma... Pegan más... Es increíble... Estaba leyendo... El arco justo de... De Shabondi... Y... Y pega más... Todo... O sea... Cuando llega... Todo... Cuando se mueve... Eh... Cuando le dice a Luffy... No nos volveremos a ver... Y lo avienta... Eh... Y ver por ejemplo... Kuma... Pues siempre fue muy serio... Eh... Con una voz muy calmada... Y muy inexpresivo... Y así es como... Como siempre vimos a Kuma... ¿No? Frío... Al punto... Y ahora que sabemos... Cómo es Kuma... Este... Se siente diferente... O sea... Ver en lo que se transformó... Vamos... A actualizar este asunto... Yo creo que ya se puede... Ahí está... Y... Pues es increíble... Y es muy genial... Cuando pasa eso... Las escenas pegan tan fuerte... Como un Ursus Shock... Sí... Sí, todas... O sea... De por sí... Admiraba a Kuma... Mucho en... En... Diversas ocasiones... Y ahora... Lo hago aún más... Muchas gracias por Pulcat... Por tu super chat... Compro perdón... Inserte chopper llorando... Está bien por Pulcat... Se hacer... Se acepta tu... Tu intento de comprar el perdón... Eh... Y lo que les iba a decir... Es que yo creo que Kuma... Los recuerdos que están en EGES... No los... Tiene... Porque... Y creo que ya se los había comentado... En otra transmisión... Pero... Cuando Kuma... Le quita el dolor a la gente... No les copia el dolor... O sea... No... No es que tú sientas dolor... Y que cuando sacas la burbujita... Ese dolor se copia... Se les quita... Entonces... Yo siento... Que los recuerdos que Kuma... Tiene en EGES... No los tiene Kuma... Se los quitó... Y la pregunta es... ¿Cuándo? Me he estado preguntando... ¿Cuándo fue que Kuma perdió sus recuerdos? Primero dije... Bueno... Tal vez... En algún momento de su vida... Como para... Para poder ser Shichibukai... Eh... Y que no fuera un sufrimiento... Para él estar trabajando... Para el condenado gobierno... Pero luego dije... No... No creo que Kuma... Actuar así como... Ah... Pues voy a olvidar a Jin... Y voy a olvidar a Bon... Y voy a olvidar todo... Para poder hacer mi trabajo... Creo que él... No elegiría hacer eso... Creo que al contrario... Eh... Las cosas... Las razones por las que Kuma... Hace lo que hace... Es por su pasado... Y por... Por la gente que aprecia... Entonces... Creo que esos recuerdos... Los guardó ahí... Para que no se perdieran... Cuando iba a perder su humanidad... Por Pulcat... Muchas gracias... Este... ¿No se actualizó? Ah... Ya empezamos... Ya empezamos a fallar... Este... Vaya, vaya... Ahí está... Entonces... Yo creo que Kuma... Que Kuma extrajo esos recuerdos... Para que... Para que no se perdieran... Cuando él perdiera su humanidad... Ahora... ¿Con qué objetivo? Es lo que... Se me hace complicado... Porque... Si fuera para que Bonny los viera... Por ejemplo... Vegapunk... Visiblemente... No quería que Bonny entrara a esa habitación... Entonces si... Si hubiera sido... Ah, tu padre te dejó estos recuerdos... Eh... Entonces... No le hubiera dicho... No, no entres ahí... Así que... Vic dice... Despide al programador... Al programador... O sea... A mí mismo... Me despido a mí mismo... Por mi piña... Que ya sé cómo arreglarla... Nada más no me he dado el tiempo... No he tenido mucho tiempo de hacer... Cosas... Este... Dresentenola... Sin que espero no haber llegado muy tarde... No... Más o menos... Este... No es transmisión de algo en específico... Entonces... Cualquier tiempo es bueno... Josh D dice... Yo opino que la conciencia de Kuma... Será transferir a Robonosuke... Es que... Existe la conciencia de Kuma... Es la pregunta... Porque... Miren... Los recuerdos de Kuma... Están en Egghead... En la... Lugar ese... La... Voluntad del cuerpo de Kuma... Sigue en el cuerpo de Kuma... O sea... Si le podemos llamar... Voluntad del cuerpo a... A esa como acción de... A esa como acción de... De... Del cuerpo de seguir un instinto primario... Como lo que hacen... Sindri... El tiburón... Mecanizado... Y... Y el Kuma actual... La vida de... De Kuma... La... Conciencia digamos... De él como ser humano... Yo creo que ya... Ya no existe... Entonces... Si le implantaras los recuerdos... Por ejemplo... Al robot... Sería solo un robot... Que recuerda lo que vivió Kuma... O no sería Kuma... Y... Y si el pacifista... PIEX0... Se fusiona de alguna manera... Con el robot... Digamos... No tendría la conciencia de Kuma... Solo esa voluntad residual... Que tiene su cuerpo... Ahora la pregunta sería... ¿Cómo demonios se va a fusionar... Un pacifista con ese robot? Digo... A menos de que Vegapunk... Lo haya hecho así... Cosa que es posible... Kilian Mbappé... Muchísimas gracias... Por tu super chat... Dos preguntas... ¿Estás en el barco... De los que creemos que Barba Negra... Matará a Shanks? ¿Cuál crees que sea el género de Imu? Sí... Creo que Barba Negra... Va a matar a Shanks... Es una idea... Que he tenido desde hace... Muchísimo tiempo... Así que... Sí... Sí concuerdo... Que es... Una posibilidad... Y la razón... Fue cuando empecé a... A analizar sobre... Ahorita te actualizo en la sección de piñas... Cuando aparezcas en la pantalla... Cuando... Empecé a analizar... ¿Qué va a pasar con el sombrero de paja? O sea... Porque el sombrero de paja es el ícono de Luffy... Su tripulación se llama... Los sombreros de paja... O sea... Es... Roger lo usaba... Pero eran los piratas de Roger... Y Shanks lo usaba... Pero eran los piratas del pelirrojo... O sea... El sombrero de paja... Distingue a Luffy... Es... Es la... Es el rasgo que hace... Que el... Que... Que el mundo conozca a Luffy... Es el sombrero de paja... Entonces... A diferencia de los otros que lo usaban... Entonces... Yo dije... Bueno... ¿Cuándo le va a entregar Luffy el sombrero a Shanks? ¿Cuando acabe One Piece? Y es cuando acabe One Piece... Entonces... Pues a lo mejor sí, ¿no? O sea... No habría ningún problema... Y ya simplemente... Ahí está... Ya apareces en la sección de piñas... Simplemente... Pues así va a terminar la obra, ¿no? Pero... ¿A poco Luffy va a ver a Shanks? Hasta que se acabe el manga... O sea... Oda tendría que estar jugando mucho con que Shanks esté... Eh... Conscientemente... Corriendo de Luffy para no verlo, ¿no? Y... Digo... Puedo hacerlo, ¿no? Como en Wano... Que ahí estaba y dijo... No, no, vamos a ver a Luffy... Vámonos todavía... Vámonos todavía en este momento... Eh... Pero... Se sentiría ya un poco extraño... Porque ya se están acercando a la cima... A la gran guerra final... Entonces yo dije... Bueno... Tal vez... Barba Negra sí va a matar a Shanks y... Y en la batalla final... Cuando Luffy ya vaya a pelear con... Con él... Shanks va a estar ahí... Muriendo y le... Le va a entregar el sombrero, ¿no? Ya muerto o a punto de morir y... Y... Y ahí es donde se va a ir a pelear, ¿no? Con Barba Negra... Puede ser una cosa así... O bien si Shanks muere... Eh... Podríamos tener una situación donde Shanks muere... Termina la historia... Y una de las escenas finales es Luffy... Yendo a la tumba de Shanks... Y... Dejando el sombrero ahí... Regresándole el sombrero... Pero ya... Después de muerto, ¿no? Y digo... Sería muy potente... Sería... Sería muy potente... Y... Barba Negra mencionó... Y... Y uno de los puntos importantes que Barba Negra mencionó en Marine Force... Que todavía no era momento de pelear con Shanks... O sea, dijo... Eh... Todavía no es mi momento de pelear contigo... Cuando... Estaban ahí... Que ya estaban a punto de agarrarse... Entre... Entre los... Las tripulaciones... Lo cual... Alude a que en efecto... Barba Negra... Va a enfrentar a Shanks en algún momento y... Se me hace... Difícil pensar que si Shanks y Barba Negra se enfrentan sin interrupciones... Salga uno con vida... Porque Shanks considera que Barba Negra es la amenaza más grande... Ahorita... Al punto que probablemente... Si Shanks va a hablar con el Gorosei... Seguramente habló de Barba Negra... O sea, Shanks fue con... 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 Con Shiroji... Con Barba Blanca y le dijo... Retira a Ace... O sea, este tipo no es de fiar... Este tipo... Me hizo estas cicatrices... Y no me dejé... Y no me agarró por sorpresa... Me las hizo... O sea, peleando... No... Le confíes... O sea, Barba Negra es una persona que despierta esa desconfianza... El mismo Barba Blanca también... O sea, cuando Ace iba... Por la muerte de Tachi... Le dijo... No, déjalo... Nada más ahí... Barba Blanca como... Como buen padre... No... Este... No... No dijo... No, pues yo le dije a Ace y no me hizo caso... No, no le dijo nada de eso... Este... Barba Blanca le dijo... Tome, ¿qué me vienes a decir? O sea, protegiendo la... La dignidad de Ace, ¿no? Eh... Pero... Pero lo cierto es que también le tenía desconfianza... Al tema... Y que el mismo Barba Blanca... O sea, mejor no te le acerques a... A... A ese Tich, ¿no? O sea... Aunque haya matado a Tachi... O sea, curiosamente, ¿no? Y... Por ejemplo, Rayleigh... Cuando llega en el capítulo 1059... A detener toda la pelea... Ahí en Amazon Lily... Dijo... Como que... Tal vez no es maduro... No es muy maduro de mi parte... Pero no me caes bien... Y... Y es bien extraño que... Que Rayleigh llegara y le dijera a Barba Negra... Eso así como... No sé... No me caes... No me agradas... Eh... Entonces estamos hablando de que piratas grandes y fuertes... Que... Que no tienen... O sea, el hecho de que les caiga bien o mal... Alguien no habla mucho de la moral del personaje... Normalmente respetan... A otros... Aunque sean... De otra ideología... Por ejemplo... Nunca volvemos a Barba Blanca a hablar mal de Kaido... O de... Big Mom... O sea... Entre los fuertes se respetan... Sean... Sean... De ideas parecidas o diferentes... Pero de alguna manera Barba Negra no... O sea, Barba Negra... Eh... Si lo... Lo desprecian... Podemos decirlo de alguna forma... Entonces... Y Shanks... Lo considera un peligro desde antes... Dice... Purple Cat Zinc... ¿Ahorita traes tenis o estás descalzo? Traigo tenis... No sé por qué la pregunta... Este... Pero... Traigo unos tenis... Y... Entonces no considero... No creo que sea posible... Que si Shanks y Barba Negra se pelean... Y nadie interfiere... No peleen a muerte... Yo creo que Shanks va a decir... No, tengo que tronarme a este tipo... O sea... No lo puedo dejar seguir... ¿Por qué? No sé... Porque Shanks sabe cosas, ¿no? Shanks sabe... Cosas de... Del mundo... Que nosotros no... Y... Y entonces probablemente Shanks... Algo intuye... O sabe... De Barba Negra... Que dice... Como que... Aquí esto depende de mí, ¿no? O sea, yo... Shanks no es como Rayleigh... Que ya no está en su momento mejor... Que Rayleigh... Él considera que si... Enfrentar a Barba Negra... Cara a cara... Uno a uno... Barba Negra le gana... Porque Rayleigh ya está grande... Pero Shanks no... Shanks está en su mejor momento... Shanks ahorita es el... Es... Es todo lo Shanks... Que Shanks puede ser... Este... Y... Y seguramente él diría... No... Tengo que detenerlo... Ya... O sea... Si está aquí... De hecho lo anda buscando... ¿Por qué Shanks anda buscando a Barba Negra? Yo quiero que se... Yo creo que se lo quiere tronar... Creo que lo quiere matar... No creo que vaya a hablar con él para negociar... No creo que Shanks crea que se puede negociar con Teach... Estaría muy loco que sí... Pero yo creo que no... Yo creo que lo quiere tronar... Y... Siendo Barba Negra... El antagonista final... Central de la historia... Probablemente... Pues no va a poder con él... Y eso le daría una razón muy fuerte a Luffy... Porque Luffy... También desprecia a Barba Negra... Pero no lo anda buscando para vengarse de él... Por la muerte de Ace... Entonces... Si también mata a Shanks ahora... Pues sí va a ser... O sea... Ok... Ya... Ya estuvo... ¿No? Ya estuvo de que estés fregando tú... O sea... Y luego... Aparte si es responsable de la muerte de Garp... O de la captura de Garp... Sí va a ser como Luffy... Oye... Porque siempre está fregando... O sea... Este... Porque lo quiso capturar a él en Skype... Bueno... En Yaya... Y luego atrapó a su hermano... Y por su culpa lo ejecutaron... Y luego... Si le mata al... Al abuelo... Y le mata a la figura paterna... Y luego aparte fue y se metió con los revolucionarios... A destruir Báltigo... Sí va a ser como que... En un momento Luffy va a decir... Oye... Nada más te estás fregando a mi familia... O sea... ¿Qué traes? ¿No? O sea... Es... Sé que no... Y sabemos que lo de Barba Negra con Luffy y su familia... No es algo personal... Simplemente es una extraña coincidencia... Pero sí... O sea... Sistemáticamente Barba Negra ha estado poniéndole gorro a toda la familia de Luffy... Biológicos y adoptivos... Porque... ¿Quién es toda la familia de Luffy? O sea... Pues es... Es Garp... Dragon... Sabo... Ace... Y... Y Garp... Y con todo se ha metido... Entonces... Y con él mismo... Entonces... Yo creo que sí va a llegar un momento en donde ya le va a colmar la paciencia a Luffy... Y va a decir... Ok... Ya... Y cuando lleguen a pelear... Ya no va a ser nada más una pelea como en el sentido de... O sea... No va a ser como... Tú mataste a mi hermano... Pero tampoco va a ser una pelea de... Yo quiero ser rey de los piratas... Tú también... Nos damos la mano y nos enfrentamos... Va a ser algo muy personal... Eh... Donde Luffy va a decir... Tú nada más has estado fregando... Y aparte te metes en mi sueño... Y... Ya basta, ¿no? O sea... Eres una piedra en mi camino... Y Barba Negra le va a decir... Es cosa del destino, mijo... Y se van a enfrentar, ¿no? Eh... Yo creo que más o menos... Y si mato a Janks... Pues... Con más razón... Miguel Cue dice... Pero sería muy triste que Luffy nunca consiguiera cumplir la promesa... Por la que inició toda la historia... Sí... Sería... Sería algo triste... O sea que... Que por ejemplo... Que Luffy le entregara el sombrero en la tumba... Que lo pusiera en la tumba... Y ahí fuera el final de... O sea... Cuando Luffy disuelva la tripulación... Si es que eso va a suceder... Eh... Pero a Oda le gusta hacer eso... Ya saben que a Oda le gusta la angustia... O sea... Pues por ejemplo... Con Nolan y Cálgara... O sea... Eh... Con Nolan y Cálgara... Nunca se volvieron a ver... Cálgara se murió defendiendo... Eh... Su hogar... Y Nolan... Lo ejecutaron... Por decir que la Ciudad de Oro existía... O sea... Los dos... Murieron... Eh... Intentando cumplir su promesa... Por decirlo de alguna manera... Pero luego... Digamos... La forma en la que se completa el círculo... Es cuando Luffy suena la campana... Cuando Wiper... Eh... Ayuda... Básicamente él solo se... Truena el Giant Jack... Para que Luffy pueda tocar la campana... Y llega a oídos de Cricket... Y... Y él está consciente de que el descendiente de Nolan... Está ahí abajo... ¿No? Este... Como quien dice... Entonces el... El círculo se completa... De forma súper indirecta... O sea... Porque... Wiper... Pues es descendiente de Cálgara... Cricket es descendiente de Nolan... Y... Y el sonido de la campana llegó a través de Luffy... Con ayuda de Wiper... Hacia Cricket... Pero... Cricket y Wiper ni se conocen... Entonces... Es más que nada... Un caso de voluntad... Voluntad heredada... Y... Y... El completar la promesa... Y de hecho... Pues Cricket ni siquiera sabe de la promesa... Este... Cricket no conoce esa historia... Entonces... Eh... O bueno... Tal vez sí la conoce... No sé si ve... Probablemente sí la escribió Nolan en el diario... Pero... Eh... Bueno... No, no creo porque... A Cricket no le constaba... Eh... Nada de lo... Y... Si lo pensamos... Tal vez es conveniencia de guión, ¿no? Para que... Los personajes no supieran más de lo que deben... Pero... Pero Nolan no escribió nada de su estancia en Shandora... Solamente... Escribió la frase esa de... Vi oro en el ojo de la calavera... Y... Pero no dijo... Y entonces mi amigo Calgary y yo salimos a juntar nueces... Y... No, no, no escribió... Y de... Pues yo creo que debería de haberlo hecho, ¿no? Pero bueno... El caso es que Cricket no sabe de la promesa entre Nolan y Calgary... No tenía la más mínima idea sobre Calgary... Si la hubiera tenido... Se los hubiera contado a los Mugiwara... La historia hubiera sido muy diferente... No sé... Planteó todo como un gran misterio de... Nolan afirmaba la existencia de una ciudad de oro... Pero... Vaya, si en el diario hubiera estado... Que llegó a la ciudad de oro... Que conoció a esto... Que la fiebre de árbol... Y que se hizo amigo... Y... No habría ni dudas de que existe la ciudad, ¿no? Entonces sería como súper obvio... El tipo hizo un mejor amigo ahí, ¿no? Entonces Cricket oyó la campana... Eso es todo lo que oyó Cricket... Y así se cumplió la promesa... Entonces... Hay muchas promesas así... Muchas cosas que se cumplen así... Por ejemplo, Hiluluk... Toda su vida se la pasó... Tratando de hacer un... Pigmento rosa que pintara la nieve, ¿no? Este... Bueno, eso es lo que creemos que es... Porque a lo mejor... A lo mejor no... A lo mejor hay algo más en la fórmula de Hiluluk... Pero... Él murió... Y... Jamás vio su sueño cumplido... Simplemente se lo dejó a Kureja... Entonces cuando Chopper ve el árbol de Sakura... Pues ya llora y... Recuerda a Hiluluk... Y ve su sueño hecho realidad... Pero Hiluluk ya estaba muerto... Entonces... Así tenemos... Muchas instancias... Y el hecho de que Luffy le cumple su promesa a Shanks... Estando muerto... Eh... Va a ser... Es muy probable... Ahora... La visión que yo tenía... Era como que llegara Luffy y le pusiera el sombrero... Como que le cubriera el rostro ya... Eh... Cuando ya Shanks estaba muerto... Lo cubriera con el sombrero... Pero quizá... Eh... Algo más... Quizá tendría más impacto la escena... Si ya al final... De toda la historia de One Piece... Luffy llegara y pusiera el sombrero... En... En la tumba de Shanks... Que fuera como lo... La última... Escena del manga... O... De las últimas escenas del manga... Eh... Y... Y que ahí... Porque si se fijan... Así es como termina el sal... Antes del salto temporal... Luffy llega y pone su sombrero... En una piedrita... Y se va corriendo... Entonces... Eh... Podría ser que ahí... Al final... Eh... Pase eso, ¿no? Que... Ponga el sombrero en la tumba de Shanks... Y se vaya corriendo... Y así como... Eh... Los piratas del sombrero de paja... Quedan disueltos en este momento, ¿no? Y... Y se ve así como... Tal vez sea un cementerio... Donde haya varias personas que murieron... En... En la guerra o algo... Y ya que... Llegan y dan sus respetos... Eh... Los sombreros de paja... Cada uno se va por su lado... Algo así puede ser... Eh... Pero había otra pregunta, ¿no? Eh... De... En... En esa... Pregúntame de Superchat... Aquí está... ¿Cuál crees que es el género de Imu? Eh... Es difícil... Porque... No tenemos... Eh... Ninguna pista... O sea... Podríamos pensar que el personaje se ve como... Delicado... Eh... Que tiene las manos finas y... Mariposas y así... Y uno podría decir... Bueno, tal vez es mujer por eso... Pero estamos en el mundo del anime... O sea... Tenemos... A... Este... Afrodita... Por ejemplo... En Caballeros del Zodiaco... O al mismo Shun... O sea... Puede ser un personaje... Con... Rasgos finos y delicados... Ser hombre... Eh... Y... Su forma de hablar no tenía... Algún rasgo en particular... Se refiere a sí mismo como Mu... Lo cual podría considerarse infantil... Pero podría significar otra cosa... Entonces creo que... No sabemos... O sea... Este... Por que mi novia tiene manos de albañil... Este... No sabemos si Imu... Qué es... Y... Realmente no hay nada para inclinarse a que... Sea una u otra cosa... Ahora, por ejemplo... Gonzil dice... Imu es Okama... Podría ser Okama... Y... O sea... Tomándolo en serio el comentario... Eh... Si resulta cierta mi teoría de Baphomet... De que Imu... Es de alguna manera un... Un demonio o algo así como... Baphomet... Eh... Baphomet representa las dualidades... Entonces la figura de Baphomet... Es... Es andrógina... Es... Tiene rasgos masculinos y femeninos... Porque representa... El orden y el caos... Eh... El animal y el humano... Por eso tiene rasgos de animal y rasgos de humano... Eh... Y ese tipo de... De cosas... Y también el hombre y la mujer... Entonces... Podría ser Okama... Podría ser... O... 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 Que no tenga como un sexo definido... Que sea como... Como... Crona en Soul Liter... O algo así... Luis Gómez... Muchas gracias por tu super chat... Bienvenido... A la sección de piñas coladas... Creo que ya te puedo poner... Porque ya saliste ahí en el... En la pantalla... No... No me hizo el favor... YouTube... A ver... Va de nuevo... Ahí está... Muchas gracias... Oye 5... Hoy me cayó una cosa... ¿No crees que Koala del Ejército Revolucionario... Es la misma que estuvo en el barco de Fisher Tiger? No, sí es... No es... Si era... Este... No... No es... No es duda... Sí, sí... Bueno... Es tu duda... Pero sí... 100%... Sí, sí es... Es la misma... Exactamente la misma Koala... Este... Sí, sí es la misma... Es exactamente el mismo personaje... Eh... Y hablando de cosas que te caen... Y que luego descubres que... Que son muy comunes... Y... Me va a servir tu comentario de Super Chat... Para hablar de eso... Porque es mi decepción del día de hoy... Pero se las voy a platicar... Tal vez a alguno de ustedes no se le ha ocurrido... A mí se me ocurrió... Ayer en la noche antes de dormir... Y... Estaba bien emocionado... Dije... Voy a hacer un video... Es una teoría bien loca... Pero es interesante... Y... Eh... Normalmente cuando se me ocurre una... Una teoría así... Creo que es loca... Y... Y... Interesante... Busco una... Rápidamente en Google... La... La premisa... Por ejemplo... No sé... Kaido Esquina... Y... Pongo Kaido Esquina... Y a ver... Si me salen luego... Luego... Páginas y cosas que... Que lo dicen... Pues es que es una teoría... Ya... Muy... Vieja... O conocida... Y ya... Pues no hago un video al respecto... Pero es como que bueno... Ya es... Algo muy... Del conocimiento de la gente... O sea... Bueno... Una teoría popular... Como... Una vez estaba ahí... ¿Qué tal si el kanji de luna... De los clanes de Wano... Es como la D... Pero en versión kanji... Eh... Y luego... Pues resulta que... Esa teoría la tiene todo el mundo... O sea que el... Ko, Tsuki, Amatsuki... Eh... Uzuki... Todos esos... Es como la D... Pero en Wano... Porque los nombres en Wano... Muchas veces están escritos así... Con kanji... Pues no... Era muy popular... Entonces dije... No es nada nuevo... Como que... Eh... Valga mucho la pena... Hacer un video... Sobre eso... Eh... Y ahora... Se me ocurrió... Eh... Dije... ¿No será que... Los... Miembros del Gorosei... Eh... Son satélites de Imu? Es que tiene sentido... Porque justamente... En el arco de Egghead... Te introducen el tema de los satélites... Que es un satélite... Algo que orbita alrededor de... De un planeta... Y... El Vegapunk Estela... Es como el centro... Y los satélites... Saluden a las lunas... Que los del Gorosei... Son planetas... Orbitan alrededor del... Sol... O de... Algo... Este... Y si... Son como los satélites de... O sea... Los planetas son como los satélites del sol... Luis Gómez... Muchísimas gracias por tu superchat... Perdón... Ni yo en el bus... Y pensé que había descubierto algo... Jejeje... A veces a uno le dan esas cosas... ¿No? Y... Y... Por ejemplo... Eh... A mí se... De repente se me ocurrió esa idea... ¿Y qué tal si... Si los del Gorosei son... Son... Son satélites de... De... Eso explicaría... Por ejemplo... Si todos tienen la juventud eterna... En vez de... De pensar que les dieron juventud eterna... A un montón de gente... Matando y revivir... O sea... Como muchos usuarios de la OPP... Pues nada más... Tendrías que haber... O sea... Nada más... Y MU habría atendido la juventud eterna... Y... Y... Y esos satélites... Y... Y ya todos la tienen... Por añadidura... ¿No? Pero luego puse... Tal cual eso... Lo... Lo busqué... Así le puse... Eh... Gorosei... Son los satélites de EMU... Y me salieron un montón de... De posts de Reddit... Eh... Y me salieron ahí comentarios... Uno decía... Que sí... Grand Line Reviews... Que es un canal en inglés... Ya hice un video al respecto... Y tal... Y dije... Ah... Bueno... Es una... Entonces es una teoría del dominio público... ¿No? Es como... Como la del... Proyecto One Piece... O... O sea... Hay teorías que... Aunque son interesantes... O sea... Y posibles... ¿No? O sea... No... No es por demeritarlas... Pero... Que resultan como... Muy obvias... Y... Y entonces... Toda la gente las hace... Este... Trato mucho de no hacer teorías así... Eh... O sea... Cuando son muy obvias... Pues sí las discuto... Y... Porque sí son muy posibles... ¿No? Creo que ya... Ya te puedo actualizar aquí... En la sección de piñas... Luis Gómez... Actualizar... Este... Sí... Y de hecho... Conseguiste el reinado de las piñas... Muchas gracias... Y muchas felicidades... Tenemos... A un... Nuevo rey de las piñas... Este... Dice... Perdón... Iba en el bus y pensé que había descubierto algo... Sí... A veces pasa... A veces a mí me pasa que creo que tuve una gran revelación... Y luego cuando... Hago... Análisis cronológico o algo... Me doy cuenta que estoy pensando en puras tonteras... Me alegra que te haya gustado... Mi último video... Le está yendo bastante bien... De hecho fue un video que hice así como muy de pasada... Pero a veces sucede... Y vino... De hecho... Ese video de las veces que Oda nos ha mentido... Fue una recomendación del usuario Netamita... Miembro del canal... En... Ahí en el Discord... Entonces... Pues... Muchas gracias por tu recomendación... Si andas por ahí... Y creo que si andas por ahí... Ahí vi un comentario de Netamita... Se me hizo una idea padre... Porque me puse a pensar... Sí... O sea... Normalmente... Oda... Nos mete ahí alguna información que no era verdad... Y... ¿Cuáles serán las más importantes? Y así... Entonces... Un video divertido de hacer... Porque me puse a investigar... Bastantillas cosas... Y bueno... Se mató mi sueño de hacer un video sobre... Que el Gorosei... Son satélites de Imu... Hay alguna simbología interesante... Sobre el Gorosei... Sobre Imu... Y sobre Luffy... Por ejemplo... Cuando el Gorosei sale por primera vez... Salen todos los miembros del Gorosei alrededor... De la mesita que tienen siempre en el centro... Pero con el cartel de Luffy... O sea... Es básicamente... Los planetas alrededor del sol... Y... Y luego cuando están hablando con Imu por Denden Mushi... Están todos los miembros del Gorosei... Alrededor... De una mesita... Con el Denden Mushi de Imu... Es como... Es como si Imu fuera... Un sol falso... Por decirlo así... Y... Y... Este... Y esto se me hizo como muy interesante... O sea... Y no sé si hay alguna... Bueno... Sí hay... Fíjense... Hay dos casos... En la historia... En la historia... Uno es... En la cultura... ¿Es la cultura maya o la cultura...? No, creo que es en la cultura azteca... Eh... Que hay varios soles... O sea... No... No nada más es el dios del sol... Sino que... Varias deidades a lo largo del tiempo han recibido... El... O sea... El título de... O sea... De ser el sol... Y hubo un periodo muy grande de oscuridad... Donde no se decidían quién iba a ser el sol... Y demás... Luis Gómez... Muchas gracias por tu superchat... ¿Qué otro manga hace también la geopolítica...? Mmm... Tengo que ponerme a pensar... Este... Porque... No... En la mayoría... Bueno, por ejemplo... No es manga... Pero... Es Avatar... Avatar, el último maestro aire... También lo hace muy bien... Este... Actualizar esto... Ahí está... Eh... Creo que... O sea que... Y es porque estoy pensando en historias que manejan... El mundo... Porque hay muchas historias muy buenas... Donde hay... Implicaciones... Políticas... Muy interesantes... Por ejemplo... Se me viene Code Geass a la mente... Eh... Pero... Code Geass no maneja un mundo tan grande... Podemos decirlo... O sea... Si se mueve mucho en el mundo... Pero... Eh... Pero... Se centra todo... Casi siempre en la escuela de... Lilwush y eso... Entonces... No abarcan tanto... Y... Son pocos los mangas que ahorita recuerdo... Que abarcan un mundo grande... Que si realmente conocemos... Digamos... Más o menos bien... Cómo se maneja el mundo... Y... Y que hacen... De una forma muy integral... Por ejemplo... Naruto tiene un mundo grande... Pero realmente... No aborda... O sea... Ese tema... Es como muy... Conojacéntrico... Y... Y este... Y... Y bastante ambiguo... Diría yo... O sea... No... Todo es muy contenido en las aldeas ninja... En realidad no conoces el mundo... Fuera de las aldeas ninja... Y... One Piece... Por ejemplo... Hace muy bien lo de que... Si es el mundo pirata... Y los piratas tienen su organización... Y todo... Pero... El gobierno... Están los reinos... Está el reverie... Y de alguna manera... Tú entiendes cómo funciona todo el mundo... Entonces... Con Avatar es donde yo creo que sí está muy bien hecho... Porque... Es la interacción entre los países... Las razones por las que la Nación del Fuego empezaron a invadir... Eh... Tiene mucho sentido... El afán imperialista de... Del Señor del Fuego Sosin... Se escucha muy como un dictador se justificaría... O sea... Nuestra nación tiene gran progreso... Quiero llevarle el progreso a todo mundo... Pero el mundo no quiere progreso... Entonces se los llevo a fuerza... Este... Eh... Está... Muy... Muy padre... Entonces... Pero fuera de ahí... Eh... Tal vez... Porque ahí estoy viendo que hacen varias recomendaciones... Pero... No las he visto... Por ejemplo... Monster... Twenty Century Boys... Que... Quiero leerlo... Ahora que leí... Que vi el anime de... De Pluto... Que ese manga... Pues lo hizo el mismo autor de... Twenty Century Boys... Y estuvo muy bueno... Me encantó Pluto... Eh... Si... Buenas noches Drew Trick... Si me dan ganas de... De leerlo... Porque si estuvo muy bien escrito... Me encantó... Pluto... Pueden ver en mi canal secundario... Mi video de recomendación... Eh... Del anime... Y la verdad... Si lo recomiendo... Bastante... Hunter x Hunter... Lo toca sutilmente... Sí... Pero es muy sutil... Porque... Ni siquiera sabemos bien... Cómo está el mundo de Hunter x Hunter... La... Los gobernantes... Tampoco los conocemos... Mucho... Ah bueno... Yo estoy hablando de... 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 Hasta el anime... Porque no he... No he leído el manga... Lo que siguió después... A lo mejor ahí se... Se maneja más... Eh... Pero no lo he leído... Entonces no me diga nada... Porque... Este... Porque en algún momento... Lo quiero leer... Si algún día dicen... Bueno ya cancelaron Hunter x Hunter... Ya nunca se va a acabar... Bueno a lo mejor le doy una leída... Pero no... No quiero hacerme sufrir... No quiero someterme... A que la historia... Quede incompleta... Y estar esperando a que... Togashi... Cada 300 años... Suba un video... Un video... Haga un capítulo de manga... O algo... Este... Entonces... Pues sí... Creo que... Avatar y One Piece... Son los que yo recuerdo... Así con una gran... O sea como que... Entender perfectamente... Cómo está conformado el mundo... Cómo se organiza... Políticamente... Y que esa organización política... Sea un factor... Principal y determinante... Que guía la historia... Porque tal vez puedes conocer... Cómo... Cómo está estructurada el mundo... Pero... Eh... Goncil dice... Sí, tu canal secundario... Tiene una comunidad diferente al principal... Todavía va arrancando... Todavía no diría que tiene una comunidad como tal... Eh... Muchos de los que comentan... Son de ustedes mismos... Que... Que... Que me siguen acá... Este... Y... Y... Y algunos videos no tienen... Pues muchos comentarios... Ni nada... Todavía no llego ni a mil suscriptores... De hecho... Tenía 997... Aprovechando que... Que preguntan sobre el canal secundario... Si me ayudan a llegar a mil... Solamente 3 de las 188 personas... Que están aquí... Se tienen que suscribir... Para que llegue a mil suscriptores... En mi canal secundario... Se los agradeceré un montón... Y sugerencias... Porque... El... El canal secundario lo hice... Lo hice para... Para hablar de cosas que no fueran de One Piece... Entonces... Porque a veces hay cosas como... Pluto... O... No sé... Por ejemplo... Ahora vi la serie esta de... Gen 5... Que es del mundo de The Boys... Y me gustaría hablar un poco tal vez de eso... Eh... Mi canal secundario se llama... Sincanime World... Este... Les voy a poner ahí el... El enlace... Ahí está... Este... Y no me acuerdo de que quería hacer un video ahora recientemente... Pero de algo quería hacer cosas que... Que de repente me gustan y quiero... Y quiero platicar sobre eso... Ah... Quería hacer un video de Loki... No sé si... Todavía... Bueno... Pero lo podía hacer porque... Me gustó mucho... Y... Y este... Y ya... Ustedes saben que ya me había desencantado del universo de Marvel... De hecho... Lo acabo de decir hace ratito en la transmisión... Después de la racha de Thor Love and Thunder y She-Hulk... Dije... No... Ya Marvel se volvió un chiste malo... O sea... Todas las... Todas las... Ya me había cansado mucho el humor autorreferencial... Humillando... Este... Los puntos épicos anteriores... Y ya era una ridiculez... Eh... Una mezcla entre películas... 80-90% de películas más o menos son mediocres... 10% de películas muy buenas... Porque... Curiosamente hay unas que a mí me encantaron, ¿no? Desde el Spider-Man... Eh... Yo personalmente me encantó la serie de What If... WandaVision... La temporada 1 de Loki... Eh... Y a mí me gustó mucho Doctor Strange... Porque me gusta mucho el personaje de Doctor Strange... La película sí está más o menos... Pero... Como metieron lo de las incursiones... Yo me emocioné... Pero no fue la gran película... Pero a mí me gustó... O sea... Le pongo un... 8... A la de Doctor Strange... Yo sé que mucha gente dice que está horrible... Pero yo... Me divertí... Pero con Thor Love and Thunder... Dije... No puede ser... No puede ser... Este... Que tengan a Christian Bale de Gore... Y estén haciendo chistes... Tan estúpidos... Este... Entonces yo ya me había ido del universo de Marvel... Dije... Esto ya está muerto... ¿No? Como la gente que... Luego he visto que hay gente peleando... Que no... Que si no está muerto... Que si está muerto... Que... Eternals... Por siempre sacan Eternals... Yo ni la he visto... Eh... Pero la segunda temporada de Loki... Es buena... Me gustó... Mucho... Es mejor que la primera... De hecho... Bueno... Construye sobre la primera... Pero es muy buena... Me sor... La vi en un día... Primero la vi nada más porque... Como por... Trámite... Porque bueno... La temporada 1 de Loki me gustó... Entonces... Voy a ver la 2... Pues... Pues... Para terminarlo... ¿No? Pero no tenía tantas ganas... Es como que... Voy a ir a ver... Los mismos chistes malos que hacen... Tipo... Estilo... Taika Waititi... Tipo queriendo copiarle a James Gunn... Malos... Y no... Miren... Si no son fans del universo de Marvel... Este... Pero vieron Avengers... O sea... Con eso... Y les gusta... Es más... Si no les gusta el personaje de Loki... Como quieran... Se las recomiendo... A mí realmente Loki... Yo no era tan fan de Loki... O sea... De hecho cuando salió Avengers... Yo cre... Consideré que aunque... Estaba interesante y todo... No era como... No lo sentía que tuviera tanto peso... Para enfrentar a todos los Avengers... Pero después de ver la serie Loki... Le agarré mucho cariño... Y es muy buena... Y la segunda temporada de Loki... Me da unas vibras... Y voy a hablar de otro fandom diferente... Pero de esos finales loquísimos de temporada... Que hacía... Steven Moffat... En Doctor Who... En la era de Matt Smith... Eh... Es la segunda temporada de Loki... Es como... Es como... Es como una de estas de... Es como ver una serie de... De Doctor Who... Eh... Pero así en el final de temporada... Con un montón de cosas temporales... Bien raras... Y... Y coherentes... Y interesantes... Entonces... Quería hacer un video sobre eso... Porque la verdad... Si me gustó mucho... Creo que la segunda temporada de Loki... No tiene la culpa... De lo que es el universo de Marvel ahorita... Y realmente vale la pena... Como algo individual... Que si la conectas a otras cosas... Este... Puede ser... O sea... Si está conectado... Este... Pero por ejemplo... No tienes que ver Ant-Man Quantumania... Para disfrutar Loki... Yo no la he visto... Quantumania... Y... No sé si la voy a ver... No tengo las más mínimas ganas... Eh... Pero no necesitas ver esa peli... No necesitas ver nada... Lo único que necesitas... Para entender Loki... Si acaso es ver la primera de Avengers... Y tal vez Endgame... Este... Pero... Aunque no las veas... Con que sepas que Loki es hermano de Thor... Y... Y ya... Este... Con eso tienes... Eh... Pero... Muy recomendada... Y si no ven el universo de Marvel... Pero por ejemplo... Son fans de... Son fans de la escritura de Steven Moffat... De Doctor Who... Eh... Les va a gustar... Entonces seguro que les va a gustar... Eh... Porque si... Si vale la pena... Y si... Y no tiene los chistes... No tiene chistes mensos... Eh... Si tiene comedia... Pero es muy... Bonita... Divertida... O sea... Realmente no... No es así... Este... Exagerada... Ni intrusiva... Ni se burla de... De los personajes... O sea... Hay mucho respeto... A todos los personajes... A la construcción del mundo... Eh... Y todo está muy bien... Entonces... Este... Dice... Kylian Mbappé... Yo ya ni vi la segunda temporada de Loki... Ya no confío en Marvel... Están en decadencia... Y... Yo estoy de acuerdo... Que... Que sí... Que lo están... Eh... La gran mayoría de las obras... De lo que está sacando Marvel... Es de mediocre para abajo... Pero... Pero la segunda temporada de Loki... No tiene la culpa... Y... Y... No tienes... Porque ya ven que todo esto es de que... Conecta... Conecta con todo... La puedes ver como un producto completamente aislado... No tiene ninguna conexión directa a nada... Ni viene de nada... Ni va para ningún lado... O sea... Es... Es... Es digamos un spin-off... Que deriva del final de Endgame... Entonces... Lo puedes ver así... Una serie autocontenida... Y... Y este... Y muy padre... Y si eres fan de Loki... Te va a encantar... Y si no eres fan de Loki... Muy probablemente... Te va a gustar Loki... Cuando la veas... Bueno... Terminé mi recomendación... Tal vez haga un video más... Profundo... En el canal secundario... Este... Lo que queda por decir... ¿Qué opinas de las últimas temporadas de Doctor Who? Pienso que el nivel de guión bajó mucho... Le tengo fea esta vuelta igual... Eh... No las he visto... La verdad... Eh... Doctor Who me perdió... A medio Capaldi... Eh... Me perdió más o menos por ahí... Entonces... Eh... Ya llevo muchos años sin ver Doctor Who... Así que no sé qué decirte... Tengo ganas de ver el especial de... De Tenant... Del décimo... Bueno... Ya no sería el décimo, ¿no? Porque se supone... Bueno, pero de Tenant con Dona... Porque me encanta Tenant y me encanta Dona... Pero... Eh... Pues no... No lo he visto... Y ya... Como que ya no le... Ya no le seguí la pista... Entonces... ¿Quién sabe si algún día lo voy a hacer? Este... Pero... Con Capaldi sí como... ¿Saben qué? Saliendo un poco... Bueno... No hay un tema de la transmisión... No me estoy saliendo un poco el tema... Este... Pero... Me gustaba... A pesar de que estoy diciendo que la segunda de Loki me gusta porque es como un final de temporada de Stephen Moffat... De Stephen Moffat... Lo cierto es que me gustaba más cuando escribía... Cuando dirigía Russell T. Davis... Donde... Las historias eran... El Doctor era un loquillo que se involucraba en algún problema del mundo... Pero el Doctor no era el centro del problema... Y con Moffat... Y... Y... Y después... El Doctor era este rockstar del universo... Que todos lo temían... Que todos lo conocían... De pronto ya era súper famoso... Y el centro del universo y... No me encantó la idea de que el Doctor fuera... Era... Porque la idea es que el Doctor era... Era... Eh... Este... Este individuo... Eh... El misterioso que aparece a lo largo de la historia... Aquí y allá... Y que no sabes qué es... Ni para qué sirve... Ni qué propósito tiene... Entonces... Me gustaba más cuando el Doctor era percibido por el universo así... Como... Alguien que... Que aparece y desaparece de ciertos puntos del tiempo... Pero que no es realmente... Algo obvio... Y ya después fue así como que... Y ahí viene el Doctor... No todos métanse a su casa... Y todos ténganle miedo y... Y este... Y llegaba el Doctor así... Diciendo como Heisenberg en Breaking Bad... I am the danger... Y en realidad el Doctor no era... No era eso... Entonces como que... Y con Capaldi empezó a ser muy fuerte eso... Con Matt Smith un poquito... Pero con Capaldi como que sí se... Le elevaron ya a Capaldi... Ahí vengo yo... No... Yo soy el Doctor... Mírame a los ojos y tememe... Porque yo soy el Doctor... Y es como... Cálmate... Ya se parecía más a The Master que al Doctor mismo... Entonces como que... Por eso me terminó perdiendo... Y... Y este... Y quién sabe... No sé cómo es ahora... Eh... Ah... Si los que quieran ver... Dice Gonzil... Yo no vi Doctor Who... ¿De dónde me recomienda empezar a ver? Ve... Eh... La temporada de... Con el noveno Doctor... Eh... Si buscas como que... El... Reinicio de Doctor Who... El primer capítulo se llama Rose... Si no mal recuerdo... Eh... Ahí... Por ahí empieza... Porque... Empezar desde el comienzo es muy difícil... No sé ni siquiera... Si... Se puede... Este... Porque... Muchos capítulos de los originales se perdieron y... De más... Entonces... El... Con que empieces con el noveno... Le... Le entiendes y luego ya... Si te da curiosidad... Puedes ir a ver lo de antes... Que es algo que siempre he querido hacer... De hecho... Si... Si volviera a ver Doctor Who... Creo que... Vería... A los otros... A los de antes... Si... Si vi unos del primero... Si vi capítulos del primer primer Doctor... Eh... Pero... Pero eso es porque me los pasaron... Y ya se me perdieron... Me pasaron un... Una carpeta así con... Digamos... Todo lo que existe de la saga clásica... Pero... Ya la perdí en... Una compu que murió... Entonces ya... No sé si estén en internet... La verdad... Dice... Darlan Color al 5... Harías un directo dedicado a hablar... Del live action de Zelda... Quería hacer un video sobre eso... Sobre el live action de Zelda... Eh... Pues... Porque estaba pensando... Como que... En qué... Historia de... Porque he visto que hay gente que dice... Que el Mayor Asmas... Que hicieran una historia del Mayor Asmas... Se me hace... No tiene mucho sentido empezar por ahí... Eh... La primera historia de Zelda debe de presentarte como... Contexto principal... Link... Zelda... Ganondorf... Salvar el reino... O sea... Es... La historia del Mayor As... No es la mejor forma de empezar... Por más que me encante el Mayor Asmas... Eh... Y otros dicen... La historia del Ocarina of Time... La historia del Ocarina of Time es pésima para una película... O sea... Es... Eh... Y hay muchas historias de Zelda... Para que a pesar de que como videojuegos son geniales... Como película no tienen sentido... Porque es... Link... Diciéndole a alguien... Link... Salva al mundo... Y Link... Bueno... Consigue esto y esto y esto y esto y esto... O sea... Una... Lista de cosas por hacer... Y eso es la historia... Entonces... Eh... Digo... Por ejemplo... Está el manga del Ocarina of Time... De hecho yo lo tengo en físico y... Pero... Eh... No considero que sea la mejor idea... Creo que la mejor idea... Lo que dice a Cruz... Sería una historia original pero canon... Creo que la mejor idea es que sea una historia original... Y... Eh... En su propia continuidad... Lo menos que... Lo menos que quisiera... Es que la cronología de Zelda se complicara con películas... Lo que fue... Que sea otra... Continuidad aparte... Otra realidad... Otro... Universo... Distinto... De... De la cronología de Zelda... Y... Y que sí... Que fuera original... Que fuera una historia original... Que tome... Los mejores elementos de... Narrativos... Digamos... Por ejemplo... Eh... Cómo... Cómo iniciaría Link su aventura... Eh... Bueno... Si un hada bailó despierta y le dice que un árbol le está hablando... No es... No es muy... Eh... Eh... Entonces... Es Link... Nada más... Eh... Salvo al mundo y Link... Está bien, lo haré... O sea... Como... Tiene que tener una motivación... Entonces, por ejemplo... Para empezar... Eh... Algo... Como a Link to the Past o como Wind Waker sería mejor... Cómo empieza Link to the Past... Eh... Su tío... El tío de Link... Que es un caballero de... De... De Hyrule... Recibe el llamado de ayuda de la princesa Zelda... Va... Él lo ayuda al castillo... Pero se muere... Link... Llega cuando el... Rey está a punto... El rey... El tío está a punto de morir... Y le dice... Ayuda a la princesa ahí... Entonces Link va y ayuda a la princesa... Y se involucra... Un... Una buena forma de empezar... Otra buena forma de empezar es como en Wind Waker... Que le... Le secuestran a la hermana... A Link... Se la lleva al pajarote este... Y... Y luego ahí conoce a Tetra... Y empieza su aventura... Porque eso sería una muy buena forma de empezar una película... La Link es un pueblerino... Tiene una hermanita... Y de repente viene este... Pajarote persiguiendo a una capitana pirata y... Y este... Y se lleva a la hermanita en vez de a la pirata... Y entonces la pirata y Link... La pirata ayuda a Link a ir a rescatar a la hermana... Y así empieza la aventura... Esa sería una buena forma de empezar también... Ahora... Si tu primer película de Zelda... Es... El Wind Waker... Eh... Tal vez no... No es la vibra que deberías de dar en la primer película... O sea... La primer película debería ser... El Hyrule... Zacatito... Y... O sea... Me explico... No el Gran Mar... El Gran Mar... Podría ser en otra ocasión... Una secuela o algo... Pero la premisa... Entonces... Yo adaptaría algo así... O sea... Yo creo que sería lo mejor... Adaptar una mezcla... Entre lo que es el Link to the Past... El inicio del Wind Waker... El inicio del Spirit Tracks... Tal vez... Porque... Del comienzo de la película... Lo que tiene que salir... Es una motivación de Link... Para iniciar su aventura... Y conocer a... Acompañantes... Que lo van a ayudar en el camino... Esa es una cosa... Que es muy importante... Para una película... Eh... Por ejemplo... Si empiezas por el Ocarina... Vas a desarrollar la amistad entre Link y Saria... Para que después Link... Abandone el bosque... Y dejas a Saria... Entonces... ¿De qué te sirvió desarrollar este personaje... En los primeros minutos de la película? Y luego lo dejas... Y... Eh... Por eso... Para película... Todo el tiempo cuenta... Todo el desarrollo cuenta... Es estúpido desarrollar un personaje... Que vas a tener 5 minutos al inicio de la película... Y luego lo vas a olvidar... Incluso en una serie corta... Por eso... Por ejemplo... En la serie One Piece... Empiezas con Kobe... Y te dejan a Kobe... Porque si no se sentiría apresurado... Es como que ya ahora... Conocimos a este... Y nos vamos... En el Ocarina sería... Conocimos a Saria... Y a Mido... Y nos vamos... Y luego a... Tarunia... Y nos vamos otra vez... Y luego a Ruto... Y Ruto se enamora de Link... Y córrele... Y ahora Zelda... Y... Eso... Te daría... Pero para una... Serie... Animada... Larga... O serie... Pero larga... De capítulos... Eh... No de una hora... Sino... Como de anime... O sea... Capítulos de 20 minutos... Eh... Donde el personaje va... Conociendo diversas personas... Va caminando... Como un Inuyasha... Eh... Ocarina... Sería como... Si hicieras... Ocarina... Tendría que tener el formato... Como de Inuyasha... Este... Pero una película es diferente... Entonces... Tiene que ser una historia original... No creo que haya un Zelda... Cuya historia sea... Apta para adaptar en película... Tal cual... Y acaso... Breath of the Wild... Pero tendría que haber algunos... Cambios... Porque... Breath of the Wild sería... Tener a Link... Que ande caminando callado... Todo el tiempo... O sea... Yo creo que Link se beneficiaría mucho... De tener compañeros... Que sean los que hablan más... Y Link sea más serio... Este... Si pones a Link... Muy... Muy platicador... O muy chistoso... Muy... Rompes lo que... Link es... Es serio... Y... Aunque sea chistosillo... Como el del Wind Waker... Siempre es así... O sea... Con un sentido grande de justicia... Pero tampoco dice mucho... Eh... Dice Spawn... Si puedes leer mis comentarios anteriores... A ver... Dice... Zink lo que viste del manga... Viste lo del manga 967... Donde Roger está leyendo un manga... Antes de reír... Y hablar de Joy Boy... Un manga... Leyendo un manga... Antes de reír... Y hablar de Joy Boy... En el 967... ¿A poco? Este... No recuerdo... Que Roger estuviera leyendo algo... Como que estaba de espaldas... Pero... Tal vez sí... No me acuerdo... Déjame... Le doy una... Revisada... Express... Este... Al capítulo... A ver... 967... Justo antes de... Junto antes de reír... Está... Roger... De espaldas... Y luego se ríe... Y luego... Está una escena... Donde se está riendo... No sé... No le veo ningún manga... Este... Digo... Podría... Pero no se ve... O sea... Se ve Roger de espaldas... Y luego se ríe... Y luego... Como que se encoge así... Porque se está riendo mucho... Pero no se le... No se ve nada... No se ve nada... No se ve nada... Las traía remangadas... Dice... Dice... Víctor Miguel Calvajal... Yo opino que hagan una película... Donde expliquen qué pasó con la tecnología chica... Que fíjate... Una película así... Eh... Futurista... Que Zelda... Por más que... Que Zelda en realidad tiene muchas cosas... O sea... Tiene... Cosas futuristas... Cosas así de navegar... Trenes... O sea... Es muy... Es muy One Piece... Este... Por eso lo hago en mi canal secundario... De hecho si lo quieren ir a ver... Si no lo han visto... Está divertido... Es un video de similitudes entre... Entre la leyenda de Zelda y One Piece... Eh... En Zelda hay muchas cosas... Loquillas... Este... Digo... Islas del cielo... Cosas subterráneas... Trenes... Barcos... Tecnología... Futurista... Del pasado distante... Y... Fuentes de energía... Arcanas y... Cosas de esas... Eh... Y... Entonces este... A pesar de que tenemos todo eso... Creo que podemos concordar... Con que la vibra de Zelda... Es... Medieval... O sea... Lo que más relacionamos con Zelda... No es como que... Tecnología chica y... Eh... El gran mar... Es... Es... Irilfield... Link a caballo... El castillo... Ese tipo de cosas... Una aventura en un reino... Eh... Donde vas a caballo... Y visitas diferentes lugares... Eh... Entonces... Creo que esa es la vibra que debe dar... Fantasía medieval... Gracias Gonzil... Sí, exactamente... Creo que esa es la vibra que debe de dar... El Zelda... O sea, como que llegues a market... Eh... La gente cita... Comprando cosas... Eh... Y ya después... De hecho, como es One Piece también al principio... En One Piece al inicio no hay... Mucha tecnología... La navegación es muy simple... Es un mundo... Relativamente... Antiguo... No es medieval, pero... Pero es como de... Un poco como de... Navegación mezclado con el viejo este... Como... Como las historias de... Cowboys... Pero... Pero con barquito... Y... Y luego ya se vuelve loco... Entonces... La primer película de Zelda... Creo que... Es mejor empezarla así... Más del lado de... Medieval... Y la magia... Y ya luego irte a la loquera después... Creo que se disfruta... O al menos yo lo disfruto más... Eh... Pienso que se disfruta más... Cuando tienes un mundo que se ve como... Sencillo... Y con una mitología ahí escondida... Y que entre más va avanzando... Más te vas dando cuenta que el mundo está bien loco y... Por ejemplo... La revelación de una civilización antigua... Avanzada tecnológicamente... A mí me gusta mucho... Yo creo que... Que... Que nunca me va a cansar... O sea... Este... Que... Que me diga... No, sí... Este... Y en realidad había una civilización avanzada en el pasado... Me encanta eso de la civilización avanzada en el pasado... Este... O civilización del pasado... Puede ser no avanzada... Eh... Puede ser lo que sea... Y este... Civilización con magia... O... Pero me gusta el concepto... Este... Y... Por lo tanto... Creo que podría... O sea... Creo que eso... Si te lo dicen desde el principio... Le quita la... La felicidad... Le quita la magia... Al hecho de... De que sea así... O sea... Si un día te dicen... Sí... En el pasado había una civilización avanzada... Que se extinguió... Y... Ya no existe... Y... Y ahora vamos al presente... Lleno de... Caballos... Pues es como... Ah... Ok... Eh... Pero... Es más padre cuando te dejan... Esa libertad es de... De... Primero... El... Primero entender un mundo más simple... Y luego ir dándote cuenta que ese mundo más simple está embebido en algo más complejo... Este... Es algo que... Que creo que vale la pena... Este... Dice Gonzil... ¿No sería mejor una serie animada? Pues... Sí... O sea... Creo que... Creo que live action no es precisamente... O sea... Una película live action no es precisamente la... Mejor aproximación a... A Zelda... Pero... Puede funcionar... Puede funcionar... Eh... Y puede ser muy buena... A lo mejor... Eh... El mantenerlo como... En una premisa simple... Bueno... Es que... No tiene que ser simple porque es una película... Mmm... De hecho... Y se me hace que es bastante complicado... Hacer una película que en poco tiempo te desarrolle mucho... Pero se puede... Digo... Hay grandes películas en la historia que... Que te manejan un montón de narrativa en... En el espacio de la duración de una película... Entonces... De una sola, ¿no? Ni siquiera... Como Star Wars... La original de Star Wars... Es una película y... Y tú ves la película y... Y ya te mete la historia... O sea... La existencia de los Jedi... Y la fuerza... Y... Que hubo una guerra de los clones en el pasado... Y que los Jedi ya están casi extintos... Todo eso lo hace la primera película... Ni siquiera hablemos de la trilogía... Con una sola película... Entonces... Creo que lo que tendría que establecer Zelda... Al inicio es... Ganondorf es el malo... Link es el héroe... Zelda es la princesa... Y... Y este... Y hay... Un reino con muchas razas... Y... Y la trifuerza, ¿no? Y... Y nos vamos de ahí... De hecho, ni siquiera tendría que incluir la trifuerza... Eh... Ha habido muy buenas historias de Zelda... Que no hablan de ella como... Eh... Es como Breath of the Wild... Tears of the Kingdom... Minish Cap... Spirit Tracks... Mayoras Mask también... Pero Mayoras como aparte... Es más o menos... Creo que por ahí... Muchas gracias Lucho Taro... Por... Tu comentario de Mil Subsence Inc. Anime World... Que no lo... No lo revisé... Pero... Este... ¿A poco ya llegamos? Mil... Mil exactos... Ni más ni menos... Muchas gracias... Para ayudarme a... Ahora... Ahora tienen que ayudarme a hacer 4000 horas de... Reproducciones... Este... No, pero ahí voy a ir subiendo videos... Y eso se... Se gana con el tiempo... Pero muchas gracias... Dale Zelda, dale... Y tráeme la trifuerza que tengo hambre... Me... Yo... Yo me puse a analizar la canción... Y dije... Eh... ¿Por qué la trifuerza si tienes hambre? ¿O te vas a comer la trifuerza? ¿O por qué? Hasta que... Pues bueno... La trifuerza cumple deseos... Entonces... Le puedes pedir a la trifuerza que te dé comida... Pero si tienes los tres... El balance de las tres virtudes... O sea, si tú tienes mucha hambre... Y tocas la trifuerza... Y le dices... Quiero una pizza... La trifuerza se va a partir... Te vas a quedar con un fragmento... Y... Vas a seguir teniendo hambre... Entonces... Eh... Es lo complicado... Tienes que tener coraje... Sabiduría... Y poder... Y... Quien sabe cuál... Cuál de esas virtudes tenga el... El autor de la canción... Directos en el canal secundario... Tal vez Darlancor... Cuando empiece a tomar más forma... Cuando empiece a tomar más forma... Quizá haga... Transmisiones allá... Este... Hola, ya llegué... Dice Marlon André... Bienvenido... Matías Pérez dice... Entonces quizá te guste esa película... Donde estrellan la luna contra la tierra... Creo que el concepto... Era que una guía... De una civilización antigua... Había sido dejada ahí... Estás hablando de... ¿Cómo se llama? Moonfall... ¿No? Se llama esa película... La conozco nada más... Porque... Porque hay un... No la he visto... Pero hay un youtuber... Que se llama... Bueno... Él se llama Charlie... Pero... Moist Critical... Es como... Su canal es Penguin Zero... O algo así... Y... Hizo un review de la película más... Eh... Ridícula que había visto... En su vida... Y hablaba de esa... Y bueno... La describía así... De forma tan ridícula... Que... O sea... Realmente yo no sabía que existía... Pero... No sé... Ahora me dio curiosidad de verla... Ahora me dio curiosidad... Pero sí... Recuerdo que esa era la premisa... Pero la... La mención... O sea... La forma de su review... Y vaya... Yo no la he visto... Pero... Su review era así como... Sharknado... Como una cosa de esas... Eh... Darlancor dice... A mí me gustaría que mostraran... La infancia de Linky... Que por algún evento traumático... Se quede sin poder hablar correctamente... Y así justificar... Porque no habla como los demás... Eh... Espero que no... Eh... Porque Linky no... No es un personaje traumado por cosas... No... No... No, no me gusta... No me gusta nada de idea... Link es un personaje valiente... La idea de Link es que su virtud es el coraje... Es aventado... Entonces... No puede andar teniendo traumas... Y mucho menos no hablar por eso... O sea... Sería completamente... No Link... La virtud de Link es el coraje... Eh... Entonces... No, no me gusta... Nada... O sea... Es... Lo sentiría como cuando a Krillin le dieron estrés por traumático... Cuando ve a Freezer en Super... Es como... ¿De dónde demonios? No... O sea... Link... Es callado... Porque el juego lo requiere... Pero por ejemplo... El Breath of the Wild... Maneja muy bien la idea de que Link... Es reservado... Que no es muy platicador... Porque es reservado... Está muy enfocado a su misión... Una cosa así... Pero... Eh... Pero... Este... Creo que... Y que no le den una explicación... Sí, no... No... Que no le quieran dar como... Eh... Profundidad al personaje a través de eso... De hecho Link... No... Link no necesita... Eh... Es... Lo que necesita es como... Ser una persona valiente... Que siempre... Siempre... Va... Hacia... Hacer lo correcto... Y... Y que tal vez... Su... 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 Su arco de crecimiento... Sea... Darse cuenta que no es... Lo suficientemente fuerte... Como para proteger a los suyos... Y que eso sea como su madurez... Porque... Eso sería básicamente lo que es Link en todos los juegos... De hecho... Con la estructura de un Zelda... Es básicamente eso... No empiezas con tres corazones... Sin objetos... Sin habilidades... Y poco a poco... Te vas haciendo más fuerte... Y vas pudiendo lograr más cosas... Y normalmente... En los juegos de Zelda... Link... Tiene algún enfrentamiento... Con el villano central... Y... Barra el piso con él... Y... Lo pasa en el Ocarina... Cuando se topa con Ganondorf... Le avienta un podercillo... Lo avienta Link... Y es como que... Quítate, güerco menso... En el... Wind Waker... Por ejemplo... También... Cuando llega a rescatar a su hermana... Por primera vez... El ave... Lo... Lo agarra... Y Ganondorf... Así como que... Te aviéntalo al mar... O sea... Este... Es... Es... Eh... Link suele perder... Contra el villano... Siempre antes... Mayora... Lo convierte en Deku... Entonces... Muestra lo débil que es... Y la gran barrera... Que hay entre él... Y el... Y el enemigo que tiene enfrente... Entonces... Yo creo que... Es... Ese es el arco que debe de tener Link... Eh... Porque si va a ser callado... Si siempre va a estar serio... Y no va a decir mucho... Y no va a ser tan expresivo... Tiene que tener un buen desarrollo... A ver si no va a ser un personaje aburrido... Y yo creo que eso sería... Darse cuenta... ¿No? Soy débil... ¿No? Eh... Y... Y entonces... Tener esta aventura donde en el camino... Va siendo cada vez más fuerte... Y va empujando hacia... Hacer el... La persona que tiene que ser para proteger a los que quiere... Me parece que sería... Una buena opción... ¿No? Este... Y... Por cierto... La pregunta era si algún día iba a hacer una transmisión... Hablando de live action de Zelda... Y esta transmisión se terminó convirtiendo en transmisión de live action de Zelda... Juan Carlos dice... Sí... Yo estaba pensando que Kuma debe... Sí o sí ser liberado de su dolor por Luffy... Ese es su sueño... Y él nació como esclavo... Todo lo que le ha pasado es culpa de los Tenryubito... Yo creo que los tambores... Tienen efecto en los esclavos para poder liberarlos... Sí... O sea... Creo que al final... Kuma va a morir... Creo que es lo que va a pasar... Pero... De alguna manera si Luffy lo va a liberar... De hecho... Lo que es muy interesante es cuando Ivankov dice que las manos de Kuma... Son las manos de la liberación... Lo cual me hace pensar que tal vez esa... Va a ser la respuesta de cómo van a salir de Egghead... Estaría padre... Purplecat dice... Sí que estaría bueno un video de cosas que la comunidad da por hecho... Pero son solo teorías... Estaría padre... Hice dos en el pasado... Bueno no sé... Porque ya son videos... De hace mucho... Yo creo que del primer año del canal... Hice un video que se llama... Creo que eran nueve... O siete... Teorías que damos por hechos sin estar confirmadas... Por Purplecat... Sí se confirmó live action de Zelda... Sí es confirmado... Hice un video de eso... Teorías que damos por hechos sin estar confirmadas... Así le llamé... Y es uno de los videos más vistos del canal... Lo hice así nada más un día que no hallaba de qué hablar... Y luego como tuvo mucho éxito hice otro que se llama... Más teorías que damos por hechos sin estar confirmadas... Pero son ya videos... Antiguos... Y bueno... Hice un tercer video que es una... Que es como teorías que se salieron de control... Que son las teorías estas de... Mujer que aparece... Nueva Nakama... X persona es un clon... X persona es de la raza de Kuma... O X persona es Lunaria... Este... Tal es hijo de Noble... O tal es hijo de no sé quién... Ese tipo de teorías que como que son muy recurrentes... Todas las frutas son suas mitológicas... Ahora resulta de que... Este... Abundan las teorías desde lo de Luffy... Ahora de pronto todas las frutas del diablo... De hecho una vez vi un comentario así... Y no estoy reprobando la idea... Porque incluso pienso que podría ser verdad... Creo que la clasificación de las frutas del diablo... Es algo que se inventó... No sé quién... Y que tal vez no es tan precisa... Pero una vez... Vi un comentario que me dio risa... Y les digo... Si el que hizo el comentario está aquí... No... No me lo tome a mal... Creo que es una teoría válida... Pero es el epítome de eso... Y se me hizo chistoso... Que decía... Yo creo que... Todas las frutas del diablo son... Son... Es muy gracioso... Pero es que es posible... Porque... Este... Técnicamente... Una buena parte de las frutas del diablo... Están basadas en yokais... Y... Y ya tenemos... Hito Hitonomis... De yokai... Por ejemplo... La de Onimaru... La del modelo Niodo... Es un yokai... Entonces... Por ejemplo... Monette... Es... Es este... La logia de hielo... Bueno de nieve... Perdón... La de hielo es Aokiji... Pero... Es básicamente una yukiona... O está inspirado en una yukiona... En la mujer de nieve... Que es una yukai... Entonces... Hay varios... Usuarios paramesia... Que... Que aunque son paramesia... Digamos... Tienen... Una similitud... Con un... Con un yukai... Sin ser zoan... Porque técnicamente... Si fuera un yukai... Pues sería un zoan... Como ahora... Saturn... Que parece que es un... Ushioni... Es un zoan... O... Etcétera... ¿No? El oñodo... Demás... Pero... Pero se me hizo muy gracioso... Porque hay gente que dice... Yo creo que la yami yami no mi... En realidad es la hito hito no mi... Modelo... X... Criatura mitológica... O en él... Creo que es la hito hito no mi... Modelo... Raijin... Zeus... O lo que te guste... Pero esta persona dijo... Todas las frutas son zoan... Y se me hizo muy chistoso... Porque... Pues de una vez... ¿No? O sea... De una vez... Todas las frutas son zoan... Vámonos... Este... Y... Y fue gracioso... Pero... Les digo... ¿Por qué no? Tal vez sí... Tal vez la clasificación... Es más difusa de lo que parece... De hecho... Hay un... Hay un pasaje interesante... En el databook... Blue Deep... Sobre el despertar de los... De los... Zoan... Eh... Era cuando todavía no se sabía... Que era el despertar... Y... El... El... Deep abarca como hasta... Parte de la isla Gyojin... O sea... Ahí fue donde se publicó... Pero tiene un apartado que dice sobre los despertares... Y menciona... Eh... ¿Qué es el... ¿Qué es un zoan despertado? Y hay una pregunta... Que bueno... Ahorita ya la sabemos... Pero que en ese momento... No... Y nunca se me ocurrió... Yo siempre pensé... Bueno... Los zoan despiertan... Tiene que haber algo que despierta a los zoan... Pero el databook se preguntaba... ¿Acaso hay zoans... Despertadas? O sea... Frutas... Zoans... Que por definición... Están despertadas... O sea... Como una clasificación de zoan... O... Las zoans comunes... Pueden despertar... Y dije... Nunca se me ocurrió... Nunca se me ocurrió... Eh... En su tiempo... Que tal vez... Hay una clasificación... Que se llama... Zoans despertadas... Lo que... Yo pensé... Igual que todos... Es... Pues... Tú... Eh... Consumes una zoan normal... Y de alguna manera... Despierta, ¿no? Y ya cuando... Nos ha hablado Flamingo... Y Katakuri... Pues ya empieza a parecer obvio... Que... Que eso es la verdad... Pero... Eso me llevó a pensar... Y es una teoría que he visto en algunas ocasiones... Si será que las frutas del diablo evolucionan... O sea que... Por ejemplo... Vamos a decir... Que... El usuario de... No sé... De Okuchi no Makami... La fruta Yamato... Antes de Yamato... O en algún punto en el pasado... Despertó la fruta... Entonces... Cuando el usuario muere... El que come la fruta... En vez de... Comer la fruta... Y que sea normal... Y que él por sus propios medios... Tenga que despertarla... Ya... Ya es una zona despertada desde el comienzo... Porque ya fue despertada... Antes... O sea que lo que despierta es la fruta... No el usuario... Y que una vez que la despiertas... Esa fruta ya anda despierta... Reencarnando en otras frutas y demás... Eh... Ahora se me hace improbable... Pero... Eh... Pero creo que es... Posible... Eso explicaría por ejemplo... Porque Yamato parece que... Tiene el alito de estar despertada... Pero luego tiene forma... Híbrida y forma animal... Y... Los despertados no... No se ve como que... Soy despertado forma animal... Como que todos los despertados... Lo que le llamamos forma despertada... Es una forma híbrida... Digo... Regla inventada, ¿no? Eh... Puede ser que... Que tú puedas... Ser un despertado... Eh... Y tener tu forma animal despertada... Forma híbrida despertada... No... Pero... ¿Quién sabe? Pero se me hizo interesante... Dice Purple Cachal... Y yo pensando que tenía una super fórmula... Para un video... Y me entero que ya lo hiciste... Vamos si dice... Sin te mandé el panel... Donde Roger está leyendo un manga... Está en Instagram... Vamos a ver... Instagram... Vámonos al... Ahí está... Mensajes... Nada más tengo uno... Así que... Eh... Ah no... Este es de... Germán y Salgado... Que dice... Que me avisa que... Que me cuide del capítulo que sigue... Ah no... Es un mensaje del 7 de noviembre... Ok... Este... Supongo que es este último... Hace 12 minutos... Aceptar... Vamos a ver... Es como... No sé... No sé... Se ve una ondita... Pero... Puede ser algo... Pero... Este... Puedes... Puedes ser algún documento... Sí... Mosquiño... Bienvenido... Muchísimas gracias por tu... Por tu membresía... Bienvenido... Eh... Por cierto... Los miembros nuevos... Porque ha habido miembros nuevos... En esta transmisión... Eh... Les doy el aviso... Como siempre... En la pestaña de comunidad... Pueden encontrar... Mis publicaciones... Donde... Comparto los videos... Eh... Adelantados... Y hay cosas ahí... Que no he publicado todavía... Como... El video del... Del... Databook... Eh... Blue Deep... Del que estoy hablando... Aquí lo tengo de hecho... Era el último que me faltaba... Este... Eh... Para completar mi sección de videos... De misterios de los databooks... Este... Y... Ya... Me había tardado un montón... En terminar esa sección... Ese video ya está... Algunos videos de los de las ruinas de One Piece... Y... Una teoría que voy a sacar hoy el lunes... Y demás... Entonces eso está en la pestaña de comunidad... Y si se unen al Discord... Con su... Vinculando su cuenta de YouTube... Pueden también ver los videos por adelantado... En... En el canal de miembros... Y bueno... Muchas gracias... Hola Brian... No... No... Fíjate... No he leído el... El capítulo... Eh... Limpio... Este... No lo he leído... Eh... Las... Las veces que lo he releído... Ha sido la versión original... Curiosamente... Ha sido la... La versión... Este... Original de Oda... Le voy a dar una revisada... Ahí en Wanted Fansub... La fruta de Luffy despertó hace 800 años... No... Si... Según este... El Road to Laugh Tale... Volumen... Cuatro o tres... Creo que el tres... No me acuerdo... Uno de esos... Dice que la... La fruta no había sido despertada en 800 años... Eso quiere decir que... Pues... Despertó hace 800... Probablemente... Yo ahí voy... O Cordon Zinn... Dice... ¿Crees que en la teoría de Crocomom... Crocodile es la mamá de Luffy? Creo que es una de las teorías... Más ridículas... Este... De todas las teorías... De One Piece... O sea... Si hay un top 5 de teorías... Ridículas... Creo que esa debe estar en el top... Miren... La teoría de que Crocodile es mujer... A mí personalmente no me agrada... Pero creo que es posible... Porque si Vankov le sabe un secreto a Crocodile... Puede que sea ese... Digo... A mí... Personalmente no me gustaría que sucediera... Pero... Me parece posible... Pero que Crocodile sea la mamá de Luffy... Requiere un montón de suposiciones... Que se me hace... O sea... O sea... Es chistosa... Pero de ahí a que... A que alguien pueda creer que eso es verdad... Porque cuando Luffy y Crocodile pelean... Crocodile ni siquiera... Lo toma en cuenta... Ni siquiera sabe nada sobre Luffy... Ni siquiera le hace caso en lo más mínimo... Ni... Nada... Este... No hay como... Sí... Algo... O sea... Crocodile solo lo ve como un enemigo... Y de hecho al principio como un enemigo bastante... Irrelevante... Eh... O sea... El tipo... Se llama Monkey D. Luffy... Tendría que haber hecho la conexión... Si lo fuera... O sea... Si me la quiero tomar en serio... Eh... Pues simplemente... Eh... Sería un error argumental... Potentísimo... Que... Dragon... Digo... Que Crocodile no tuviera absolutamente ninguna... Forma de reconocer a Luffy... De... De ninguna parte, ¿no? Pero... Pero sí... Creo que... Creo que... O sea... Es chistosa... Es como... Pero yo la considero como lo de... Como lo de Kaido es Kuina, ¿no? O sea... O que Kuina es... Todo lo que pueda ser, ¿no? Eh... Creo... Que... Que es algo para... Para... De risa, ¿no? Pero... Pero... Pensar seriamente que alguien crea que Crocodile es la mamá de Luffy... Eh... O sea... No soy muy partidario de que cuando alguien hace una teoría loca decir de que... De que estás fumando o algo... Es como que... Tienes imaginación y ya, ¿no? O sea... O sea... Para hacer una teoría loca solo tienes que pensarle tantito... Pero esa teoría en particular... Si, ok... Si es demasiado, ¿no? Si es... Si se requiere un nivel de... No sé de qué... Es más... Ni siquiera sé de escribir de qué... De imaginación... De locura... De... No sé... Pero un nivel de algo que yo no tengo... Este... Pero si se me hace una teoría completamente ridícula... Completamente absurda... Eh... Les digo... La teoría de que Crocodile es mujer no me gusta... Pero la considero posible... Pero lo de que Crocodile es la mamá de Luffy... Eh... Sí, es... Es un chiste, o sea... No puedo creer que alguien la pueda tomar en serio... Que alguien lo diga en serio... Que alguien la defienda... Y venga con argumentos... A... A... A decir... Este... Eh... Que Crocodile es la mamá de Luffy... O sea... Este... No, o sea... No, no... Ni siquiera... No, no sé... No tienen ni cabida, ¿no? O sea, no... No, este... No me parece... Y... Estoy pensando... Es como si... Pero yo creo que... No puedo... No puedo... Crear ahorita de la nada... Una teoría... Más loca que esa... Pero loca no en el sentido así como de... Ah, rebuscada... Intra desconectada... No, no, no... O sea, loca... Loca de perdiste el juicio... Enloqueciste, esponja... Este... Por la... Yo creo que ni siquiera la de que Kaido es... Escuina... O sea, bueno... A ese nivel, ¿no? A ese nivel de... De que Kaido escuina... Pero sí, nada... Es una tontería... La teoría esa de que creo que... La mamá de Luffy... Es una completa estupidez, ¿no? O sea... Eh... Olvídense de eso, ¿no? Y si el... Si el futuro me prueba equivocado... O sea, pero... Vamos, Oda no es tonto... O sea... No va a ser eso en su obra... Es... Es... Es algo de... Si One Piece fuera Rick y Morty... Te lo creo, pero... O sea, una obra así... Irreverente y... Pero... Creo que hay que decir la mamá de Luffy... Este... No... Es... Es definitivamente... Se requiere mucha imaginación, pero... Pero mucho trolleo... Para hacer una teoría así... O sea, decir que es lo más... Lo más descabellado que puedo decir, pero... No descabellado, les digo, en el sentido de... ¿Qué les parece si el pasado antes One Piece había continentes? Si la Red Line se creó... Esa es una teoría así... Como... Pero... No, lo de... Creo que al siendo la mamá de Luffy... Para mí es... Es como el top... Si lo más arriba de las teorías más tontas que he escuchado de One Piece... Este... Creo que es la... Es la más tonta... O sea... Normalmente es como... Bueno, no se sabe, ¿no? Solo Oda sabe... Pero esa sí... O sea, ya... Rebasa... Rebasa el terreno de lo posible... Rebasa... Rebasa lo... Lo descabellado... Lo absurdo... Lo... Y ni siquiera tiene sentido, ¿no? O sea... Dijeras tú... Es una teoría súper... Extraña... Pero... Pero puedes ver, ¿no? Puedes ver una pista... ¿Cuál es la desgraciada pista de que Crocodile sea la mamá de Luffy? No, este... Es como... Kobe es hijo de Shanks porque tiene el pelo rosa, ¿no? O sea... Está bueno, ¿no? Que te vaya bien... Pero sí... Este... No, no, no... En esa teoría no es cierto... No... Vamos... Como meme está divertido, pero... No puede creer alguien eso... Este... Nas dice... Luffy viajero del tiempo... Ese es peor... Es que, bueno... Miren... Cualquier persona viajero del tiempo... Podría ser... Eh... Posible... Pero destruiría One Piece... Hay un conjunto de teorías que... Que... De ser verdad... Tienen el potencial de arruinar toda la credibilidad de la obra... Y una de ellas es que Luffy fuera a viajar en el tiempo... Que resultara que Luffy es Joy Boy... Eh... O algo así... Eh... No es descabellado... Dice Siris Delgado Navarro... Si ya hay una viajera del tiempo... Pero no cuenta... Viajar al futuro no cuenta... Que viajar al futuro... Todos viajan al futuro... Si viajas al futuro más rápido... No hay problema... Este... Viajar al pasado... Ese es el problema... Lugio dice... ¿Has visto la última temporada de Ricky Morty? No he visto el último capítulo... Pero sí la estoy viendo... Eh... Sí la estoy viendo... De hecho... Me fijé... Porque justo iba a ver la última... Y me fijé que todavía me faltaban capítulos de la anterior... Y hubo un capítulo de la anterior... Que me resultó tan... Pero tan molesto... O sea... Ricky Morty me gusta... Se me hace muy divertido... Eh... Y... Muy loquillo... Y hace cosas irreverentes... Ahí sí podría ser... Crocodile la mamá de Luffy... Pero... Por eso lo dije... Y hubo un capítulo que fue... Como que de... De la narrativa... O fue... Fue tan... Meta... Que dije... No... Esto... Este... De por sí no fui fan del capítulo del tren de los argumentos y eso... Y ese... Dije... No... O sea... Si... O sea... Yo lo consideré... Y dije... ¿Será que este es el fin de Ricky Morty? Y es el punto en el que Ricky Morty se vuelve estúpido... Pero no... Luego los demás me gustaron... Los demás se me hicieron divertidos... Este... Pero sí lo estoy disfrutando... Ese capítulo... Pero es de la temporada pasada... Se me hizo malísimo... Como el capítulo de los dragones... También se me hizo muy... Desagradable... Pero ese es también de la temporada pasada... Creo... Eh... Dice Osiris Delgado Navarro... Kosuki Toki es la más grande incógnita para mí... Es una incógnita bastante grande... Sí... Y... Eh... Justamente... Ahorita estaba escribiendo un video que tiene que ver con Toki... Eh... Con la idea de... De... Porque Toki se llama Toki... Y su fruta es la Toki Toki no Mi... Eh... Es como... Eh... Extraño, ¿no? O sea, ¿qué fue primero? Toki comiendo la fruta y... No sé... Es una... Es una cuestión interesante... Y... Yo tengo la opinión de que... De que el primer viaje al futuro de Toki no lo hizo ella... Pero bueno... Ya hablaremos de eso en otro video... Que Kaido era el papá de Zoro con Toki es mejor... Este... Bueno, es que con... Con el... Con la cuestión de Zoro... Eh... Realmente... Parecía que Zoro tenía algo que ver con Wano... Eh... Me acuerdo que cuando salió esto de la Biblia de One Piece... Decía que... Que Kaido era papá de Zoro... Y dije... Pues... Imposible no es... O sea, sería muy extraño... No hay ninguna pista al respecto... Pero imposible, ¿no es? Eh... Dice... Lugio... Creo que Zing viene enojado... No estoy enojado... ¿Por qué crees que estoy enojado? Estamos aquí platicando a gusto... Este... No para nada... No, bueno... Enojado... Eh... La gente... Fíjate... La... Eh... Alguien me lo dijo y yo no lo sabía... Pero cuando... Según esto... Yo siempre... Les digo yo no sé... Pero siempre tengo como que una comisura así como... Como felicilla... Que aparentemente se me nota todo el tiempo... Y cuando estoy enojado... Aparentemente... Les digo yo no lo sé... Pero pongo una cara... Eh... Muy diferente... Entonces... Nunca... Nunca he hecho una transmisión enojado... O me he enojado en una transmisión... ¿No? Este... Todo es plática divertida nada más... Eh... Pero si no... Nunca... Nunca me he enojado... Ni... Ni cuando me he quejado de cosas... Por ejemplo... Eh... Cuando en una... Una vez... Cuando estábamos en los últimos capítulos de Guano... En el... 1046... 47... Y 48... Que me acuerdo en la transmisión del 1048... Dije sí... El próximo capítulo sigue así... Sin vencer a Kaido y Luffy con el puño aquí... Me voy a enojar... Estaba fastidiado... Porque ya estaba harto... Porque esos tres capítulos... Están muy feos... Pero... O sea... No por lo que narran precisamente... Sino porque están muy estirados... Se sienten como si los hubiera hecho... El que hizo Dressrosa en el anime... Eh... Pero... Eh... Pero no estaba enojado... Estaba como... Eh... Eh... Y ya platicando y todo... Pues uno se divierte... Dice Arlancor... Solo me recuerdo verte decepcionado... Sí... En la reacción del 1048... Ese... El capítulo 1048... Sí... Sí... Sí me fastidió mucho... Sí me fastidió mucho... Pero el peor... Yo creo que fue el 1047... Si no mal recuerdo... Este... Pero sí... Es... Es... Qué mala manera de terminar un arco tan importante... O sea... Una pelea tan... Tan determinante... Eh... El anime lo hizo muy bien... Eh... Bueno... Cuando... Cuando vi eso... Lo del anime... También me salté... Ahí unas partes donde están corriendo en Onigashi... Y me dije... Nada más... Y me quiero poner al corriente con el anime... Porque... Quisiera ya ver... Ya que sé que ya van a terminar... Bueno... Pero... Este... Pero el... Este... Me determiné a que lo voy a ver ya... O sea... Me voy a... Me voy a pasar a lo bueno... He estado mucho como... Renuente a continuar el anime... Porque estoy ahorita... En la parte de... Donde los Tobiropo están peleando y eso... Entonces... Dije... Bueno ya... O sea... Si esa parte es floja... ¿Para qué? ¿Para qué me...? Porque en el manga la puedes revisar rápido... O sea... Tú puedes pasar rápido el manga... Y leer el capítulo... ¿No? Pero en el anime... Si te tienes que sentar... A ver Gifters corriendo... Y... Y si... O sea... Si no... Si no tiene sustancia esta parte de la historia... ¿Para qué la veo? Si... Si lo que quiero ver es la pelea de Queen con Sanji... La de King con Zoro... Verme todo de seguido... Toda la parte de Luffy... Y... Y entonces... Dije... ¿Para qué estoy como deteniéndome nada más? Porque... Me faltan estos capítulos... Que sé que están aburridos... Dije... Me los voy a saltar ya... Total... Como que en mi afán de no saltarme capítulos canónicos... Del anime... A fuerza... Estuve viendo ahí que tiraban el Oshiruko y todo... Pero... Y lo pensé y dije... Pues es que no... En serio... Ya sé qué pasa en el manga, ¿no? El anime no me va a contar nada que el manga no me haya dicho... Y si me cuenta algo que el manga no me haya dicho... Pues probablemente no es canon... Entonces... ¿Qué estoy batallando yo, no? Dice Arlan... ¿Por el 1047, según yo, sí te agradó más que el 1046 y el 1048? Tal vez... Bueno, el 1046 es el de Raizo, ¿no? Un capítulo súper aburrido... El 1048 es nada más Luffy... Sí, porque el 1047 es donde Luffy prepara el puño gigante... Creo que sí... Y... Y ese está padre... Está impresionante... Entonces... Sí... Tal vez... Digo, en general estos tres capítulos no me gustan... El ritmo es pésimo... Los tres deberían de haber sido uno solo... Los tres capítulos de manga deberían de haber sido uno solo y... Y Raizo no debería existir... No sirvió para nada... Bueno, en... Estuvo padre cuando... Cuando lo estaban ocultando en Saw... Pero nada más sirvió para eso... Ni el personaje me gusta tanto, la verdad... Dice Sig... Había que alargar para que Shanks llegara a promocionar FilmRed... Pues... Es que pudo haber alargado... Con otras cosas... Con más cosas... Podguano... Con Zoro visitando la tumba de Ryuma... Kiku hablando sobre la muerte de Iso... Este... Hiyori aprendiendo que Tama es Kurosumi... Chopper visitando a la gente de Bisu... Y diciéndoles que no los puede curar... Fue... Había bastante para sacar unos dos capítulos... De puro... La gente de... Por ejemplo... Capítulos de esos donde veíamos... Personajes visitar... Moverse por Wano... Y tal vez nos pudieron haber mostrado... Escenas de Yamato... Yendo a los diferentes pueblos... Viendo sus necesidades... Dándose cuenta de que... De que no conocía a Wano... En realidad... O sea, de que Yamato decía... Soy Oden... Pero mientras Oden... Viajó por todo Wano... Vio las necesidades de la gente... Instituyó... Este... Su propio... Territorio... Y todo... En realidad... Yamato... Estaba asaltando solamente... Toda la... Si quería ser Oden... Estaba asaltando toda la parte en la que... Él conocía perfectamente a su gente... Y los ayudó... A prosperar... Y ya después se quería ir... Entonces pudimos haber tenido... En esos capítulos... Un desarrollo donde Yamato dijera... Bueno... Es que si me quiero ir al mar... Pero... ¿Cómo me voy a ir del país... Que Oden tanto quería... Si ni siquiera los conozco... Ni siquiera hace sus necesidades... No conozco a su gente... No sabía la situación en la que estaban... No he visitado la isla en su totalidad... Porque Yamato vivía en Onigashima... Nunca salió de ahí... Entonces... Hubiera quedado más... Más lógico... Y si hubiera visto más el camino... Hacia que Yamato... Dijera... ¿Sabes qué? Es que me quiero quedar... Más que de repente... Dijera... Ah, no, sí... Este... Voy a quedar... ¿Por qué? Nada más... Este... Porque... Porque sí... Este... Porque... ¿Por qué Oda no me quiere con los Mugiwara? Porque decidió que no... Entonces... Realmente sí había... Si quería Oda meter dos capítulos... Por decirlo así... De relleno... Que eso no me parece nada relleno... Que nos explicaran el pasado de Zoro... Que Tama es Kurosumi... La visita a la tumba de Ryuma... Todo... Si que todo eso se explicara dentro del manga... No me parece nada, nada relleno... Pero vaya... Post... Bueno... Tenía Oda, pero... Material de sobra... Lo que yo creo es que le faltó organización... Lo que yo creo es que... Se le venía el tiempo encima... Y le dijeran... Le dijeron... No, pues... O sea... Así están los tiempos del calendario... Y... Y... Y este... Y... No se pudo sentar a... Estructurar el final... De Wano... O sea... Lo hizo como... Como iba pasando las semanas... Y eso es muy difícil, ¿eh? De forma... De forma creativa... Ir sacando así semana a semana... Es muy difícil... Este... Desarrollar la historia así... Entonces por eso yo creo que... Por la misma razón... Cuando... Cuando termina Wano... Oda dice... Ok, está bien... No puedo empezar a hacer el arco de... Que de así a las... A las prisas... Tengo que sentarme a estructurar... De qué te va a tratar el arco... Dónde va a ir qué... Y... Y entonces yo creo que... Yo creo que... Oda sí dijo... Necesitamos pararle, ¿no? O sea... Necesitamos... Eh... Ya pasó FilmRed... Ya todo muy bonito... Necesito sentarme a estructurar el arco... Porque va a ser el preámbulo de la saga final... No lo puedo hacer al chilazo, ¿no? Entonces... Eh... Creo que... Que haces tú... Pero sí... Con un poco más de tiempo... Sin presiones... De otras cosas... Creo que... Que sí se pudo haber logrado algo... Ahora... Hay algo que quería comentar con ustedes... Y tiene que ver con One Piece... Pero es en general... Porque obviamente... Una de las cosas que ha apurado a... A Oda... En... En las últimas fechas... Es el live action... Y todo mundo hemos alabado mucho... Eh... Que... Que Oda intervino para el live action... Sin embargo... Yo pienso lo siguiente... Porque... Una vez en una entrevista... Ah... En la entrevista con Aoyama... Creo... Con el de... Detective Conan... Creo que mencionaba a Oda... Que él... Que él había... O en alguna otra entrevista... No recuerdo bien... Pero que se estaba sentando una base... Donde el mangaka... Empezaba a tener más obligaciones... Y Oda mencionaba... Bueno... Antes... Ser mangaka era... Yo hago mi manga... Y publico... Con la periodicidad que se publica... Si soy quincenal... Si soy semanal... Si soy mensual... Y ese era el trabajo del mangaka... Ahora... Se esperan muchas más cosas del mangaka... Y de las primeras cosas que se empezaron a hacer... Es que fuera ya sea guionista... Productor... Director... Supervisor... De películas... Y eso es algo que no se hacía... Las películas... No sé... De Dragon Ball Z... Toriyama no se metía... Si acaso le pedían algún diseño... Pero no se metía... Eh... No era así como que... Dirigida por Akira Toriyama... No... Y yo recuerdo... No... Y... Ninguna... Ninguna... Las aprobaban... Pero... Se decían... Ok... Dale... Hazla... Pero... No sé... La película de... De... Del cielo... De... De la saga del cielo... De Caballeros del Zodiaco... Pues no la escribió... Ni la hizo ni nada... Este... Curumada... Y etcétera... ¿No? Por eso nunca eran canon... Por eso siempre eran... A veces un poco extrañas... Y... Y este... Y ahora... Oda menciona que... Pues la obligación del... Del mangaka... Está incrementándose... ¿No? Ahora... Tienes que supervisar películas... Escribir el guión... Diseñar personajes... Intervenir... Vaya... En el desarrollo de esas películas... No dejarlas así nada más... Y... Pues ahora... Oda con el live action... Está sentando... Tal vez un precedente de... De que cuando se hagan adaptaciones... Se va a buscar que el autor... Supervise... Para... Para asegurar... El... El éxito de la producción... Yo estaba pensando eso... De que qué bueno... Y ojalá Oda no... No este... O sea... Siga supervisando el live action... Para la saga de Arabasta... Y demás... Y de repente... Me quedé pensando... Eh... Pero por qué... De repente... Se me vino este pensamiento... Y quería saber... Qué opinaban ustedes... ¿Por qué? Y... O cómo... O cuál es el estado de... Incapacidad... De los guionistas... De... O de la producción... O de como sea... De poder tomar... Una obra... Original... De manga... Y... Y adaptarla de forma exitosa... Sin que el mangaka tenga que estar detrás de ti diciéndote... No hagas eso, idiota... Y de pronto... Y... Y... Y va a decir Lugio que estoy enojado, pero no... Este... Es... Es solo un pensamiento... Eh... Porque... Por ejemplo... Yo me quedé mucho con... El live action de One Piece... Pues es un éxito, ¿no? Independientemente de lo que cualquiera pueda pensar... Fue un éxito... En vistas... Eh... Aceptado positivamente... No nada más por los fans de One Piece... Sino por la gente que no conoce One Piece... Muchos empezaron a ver el anime... O interesarse... O mínimo saber quiénes son los personajes... Por... Lugio enojado, lo sabía... Por el live action, ¿no? El live action es un éxito... Eh... Objetivamente... Y... Yo me pregunto... Porque me quedé mucho con... Cuando Oda dijo que... Eh... Tenía prohibido que hubiera... Relaciones amorosas entre los sombreros de paja... Y en un SBS alguna vez... Oda mencionó lo mismo... Justamente que... Que los sombreros de paja que... Eran como hermanos, ¿no? Que no iba a haber una relación entre ellos... Dicho eso... Yo me pregunto... Con todo mi derecho de preguntarme cosas... ¿A quién demonios de los guionistas... O de los que hicieron el live action... Le preguntaron a Oda... Si podían meter una relación entre personajes? O sea... Me imagino a alguien diciéndole... Oye... Queremos que... Que Nami tenga así como una tensión... Eh... Con Zoro... O algo... Y yo me pregunto... ¿Por qué? ¿Por qué guionistas? ¿Por qué quieren meter... Tonderías que no están en la obra? O sea... Eh... Realmente necesitan que... Tener a Oda detrás como niñera... Diciéndoles lo que se puede y no se puede hacer... O sea... Para eso les pagan... Es su trabajo... Maldita sea... Este... ¿De veras se necesita que el mangaka esté ahí? O sea... Oda es profesional... Es un mangaka profesional... Pero los guionistas son guionistas profesionales... O sea... Realmente no pueden leer una obra... Entender la esencia de la obra... Y adaptarla... Necesita... Necesita el mangaka tener esas obligaciones... Todo el tiempo... Es algo que siempre me he preguntado... Con las películas... Con los rellenos... O sea... Es... De verdad... O sea... Agarras tú la obra... Dices... Voy a hacer un capítulo de relleno... Y lo voy a hacer horrible... Entonces... ¿Por qué te pagan? Entonces deberían de despedirte... Porque haces cosas horribles... Porque no entiendes la obra que estás adaptando... Y... Y entonces yo no me había dado cuenta de eso... Yo estaba muy feliz... Porque Oda estaba involucrado... Pero luego llegué a pensar... Bueno... ¿Por qué? O sea... ¿Por qué un profesional... Un guionista profesional... Un equipo profesional... No puede leer One Piece... Y entender de qué va One Piece... Y... Y... Y este... Y plasmarlo... ¿No? Digo yo... No puedo... O sea... Yo no soy guionista... Yo no soy productor... Ni director... O sea... Eh... Pero si lo fuera... Eh... Buscaría... Ser lo más fiel... A lo que es One Piece... Y si tuviera un equipo de trabajo... Pues un montón de personas que... Conozcan y sepan lo que es One Piece y todo... Y poder hacer un buen trabajo... Sin necesidad de que Oda esté detrás de uno... Porque la obra ahí está... Solo... Hay que... Adaptarla... Y... Por ejemplo... El Live Action hizo algunos aciertos interesantes... Como lo de meter más a Kobe... He visto que a algunos no les ha gustado... Porque pues es un cambio... Pero a mí... Personalmente me agradó... Y... Y eso es... Es lo que a mí... Me... Me hace cuestionarme... O sea... ¿Por qué? O sea... El hecho de que... Si Oda no estar supervisando... Tengamos un... Una mala adaptación... De lo único de lo que me habla... Es que el equipo en realidad... No es tan bueno... O sea... Que el equipo... Tiene sus... Tiene sus... Sus fuertes... Pero no... Eh... Saben... Hacer una adaptación... Y no hay alguien que les esté diciendo... Ahora... Voy a dar un ejemplo... Eh... De una gran adaptación... Y bueno... Es un ejemplo así... Más o menos... Pero Game of Thrones... Y yo sé que... Que Game of Thrones... Un tema... Pero los... Los... Los directores de Game of Thrones... Adaptaban muy bien... Y bueno... George R. R. Martin... Hacía uno que otro capítulo... Pero ellos eran los que adaptaban la obra... Y lo hicieron muy bien... Su... El problema vino cuando se les acabó el material original... Y bueno... Ahí yo considero que sí es difícil... O sea... Sí es... Sí creo que nadie podría hacer One Piece como Oda... Y... Y entonces... Y para todo no... Entonces ahí sí considero... Y que bueno... Lo hicieron del... Yo creo que de las peores formas... Los tipos que terminaron Game of Thrones... Y terminó horrible... Pero creo que sí es... Ahí sí es muy difícil decirle a alguien... Bueno... Ya el libro llega hasta aquí... Y tú termínalo... ¿No? Eh... Pero ellos al inicio... Sí lo estaban haciendo muy bien... Y... Y había involucramiento de George R. R. Martin... Incluso creo que escribió... El guión de algunos capítulos... Porque él también es guionista de series de televisión... Pero... Pero hacían un muy buen trabajo... Y sin que estuviera él ahí... Digamos... Todo el tiempo... Entonces yo... Yo sí me pregunto... Eh... ¿Qué pasa, no? Por ejemplo... Aquí estoy viendo... Lo que dice... Míctor Miguel Carvajal... Que dice... Creo que el problema está en inversionistas... Ya que al final buscan un producto que venda... No una obra... Eh... Puede ser... Yo creo que así a nivel corporativo... Debe haber esos problemas... Donde quieren como irse a la segura... Pero la verdad es que lo que más vende... Al final... Es una obra hecha con cariño... O sea... Tienes por ejemplo... Es la última de Spider-Man... Las dos últimas películas de Spider-Man... La de Miles Morales... Y la... Y la de No Way Home... Eh... Que son hechas con... Con... Con la idea de hacer una buena película... Y la gente va... Y tiene éxito... Y la gente dice... Está muy buena... Y eso hace que otros vayan... Y empieza el efecto... ¿No? Con One Piece... Eso fue lo que hizo que... Que tuviera éxito... No fue una obra hecha a lo loco... Eh... Que nada más... Quedó toda horrible... Y luego la criticaron... Son fracasos... El éxito comercial... También va de la mano de... De un buen arte... ¿No? Pero... Por ejemplo... Algo que yo sí pienso... Es que en un momento dado... Que la producción... Quiera ciertas direcciones... O ciertas cosas de la historia... Ahora no... Federico Juárez... Muchísimas gracias por tu... Membresía de regalo... Que le llegó a... Netamita... Este... Bien merecido para Netamita... Que siempre está... Aquí en las transmisiones... Y... Ahí lo que les decía es que... Por ejemplo... Si la producción de Netflix... Decía... Ah... Yo quiero que hagas estas cosas... Mañas occidentales... De... De historia mal hecha... De las que nos gustan acá hacer... Y... Y... Y los pobres... Directores... Eh... Que los... Son contratados por Netflix... No le podrían decir... O sea... No le pueden... No se le pueden poner a los productores... No me los corren... Entonces a lo mejor no es que ellos propiamente... Tengan ideas pésimas... O sea... A lo mejor en mi escenario que decía ahorita... No es que uno de los directores... O de los guionistas de One Piece... Llegó con Oda y le dijo... Oiga Oda... Podemos poner un romance entre Nami y Zoro... Sino que la producción dijo... Quiero un romance... Quiero un romance en esa historia... Necesitamos un romance... Y... Y... Y si ellos son los jefes... Pues lo tienen que hacer... Pero si Oda es el jefe... Si Oda tiene la dirección creativa... Y si en el contrato él protege su obra... Donde él dijo... Si no... Si no pasa por mí... Si yo no lo apruebo... No lo ponen... Entonces ahí Oda es el jefe... Porque él es el dueño de los personajes... Salieron de su cerebro... Entonces a lo mejor eso es lo que pasa... A lo mejor la culpa es de... De los inversionistas... De la... De la corporación... Que dice... No... Incluyeme... Un anuncio de McDonald's... ¿No? No me acordé de eso... Porque en Loki... Sale McDonald's... Eh... Y la gente... Es que eso no tiene nada que ver... O sea... No lo podemos poner... Soy tu jefe... Ponlo... Bueno... A lo mejor... Cuando el autor... Está involucrado... El autor directamente... Está involucrado... Y tiene el control creativo... No lo cede... Por más que la producción digan... Queremos esto... Y Oda va a decir... No... No... Y si no les gusta... No se hace... O sea... A lo mejor eso es lo que se necesita... O sea... A lo mejor... A lo mejor no es que la gente no tenga... Talento... En lo que hacen... Sino que... Y he escuchado mucho... Que grandes fracasos... Han sido por... Despedir directores... Cambiar guionistas... Porque... Porque lo... La corporación quería algo... ¿No? Y... Y la idea original era... Hacer otra cosa... ¿No? Eh... Y... Y decían... No, no, no... Como lo que le pasó a la Liga de la Justicia... No la de Zack Snyder... Sino la... Digamos... A la que se publicó originalmente... Que... Zack Snyder tiene su visión del... DC... Oscura... Y... Eh... Superman... Así como medio... Enojado... Pero... Este... Como más... Reflexivo... Más... Este... No tan esperanzador... ¿No? A mucha gente no le gusta... Pero era su visión... Y tenía una coherencia... Entonces... Eh... Cuando llegan... No, no... Es que hazlo... Hazlo feliz... Hazlo como Marvel... Que... 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 Flash diga chistes... Tipo... Ant-Man... Eh... Y es como que... Espérate... Pero es un mundo oscuro... Está grabado como que... En esta escala... Como de grises... Como... Como 300... O así... Eh... ¿Cómo vas a ponerte a decir... Chistes tontos... Tipo... Marvel... No, no, no... Es que eso es lo que vende... ¿No? Hazlo y... Terminas con la Liga de la Justicia... No... Este... Es una película... Bastante mala... Y ya bueno... Cuando sacó la... La versión Zack Snyder... Muy buena... Eh... Entonces... A lo mejor es por eso... ¿No? Pero... Pues... Yo me pregunto... Los productores... Los... No quieren... O sea... No confían en... En los... En los artistas... Tal vez ese es el problema... Tal vez sí tiene que ver... Que los guionistas... O sea... Les digo... No sé... Porque ni siquiera estoy metido en eso... No tengo la más mínima idea... Ustedes saben que yo no soy tan metido en eso de... Eh... De qué actores... De qué director... Y... Eh... Por ejemplo... Ahora que salió lo de la película de Zelda... Eh... Dije pues... A fin de cuentas... Es un equipo de trabajo... ¿No? Entonces... A veces tu equipo de trabajo... Puede sacar lo mejor de ti... O... O lo peor de ti... O rezagarte... Incluso frenar tu... Tu creatividad... O frenar tu capacidad... Eh... Y es una cuestión compleja... Entonces... Si ves... Por ejemplo... Que un productor... Creó... Películas muy buenas... Eh... O estuvo involucrado en películas muy buenas... Y en muy malas... La pregunta es... Bueno... El productor es el que tiene la culpa... Y cuando le hacen caso queda horrible... Y cuando no le hacen caso queda muy bien... O... O es un muy buen productor... Y simplemente tuvo... Otros componentes malos... No lo sé... Porque no... Les digo... No estoy en eso... Pero he escuchado de muchas películas... Que eran... Resultaron malísimas... Y que resulta que... Que... Que el director tenía otra visión... Otra idea... Que fue cambiada... Para meterle cosas... Por ejemplo... Doctor Strange... Se suponía que iba a ser como de terror... Iba a tener... Un ambiente más oscuro... Y hay esbozos... De esa idea... En la película... Momentos que sí parecen sacados de una película de terror... Están muy padres de hecho... Pero luego le meten sus chistes malos de Marvel... Que... Si Marvel quiere rescatar su universo... Tiene que dejar de hacer ese tipo de bromas tontas... Este... Y queda raro... O sea... Es como... O sea... Quieres que me ría... Quieres que me asuste... Quieres que reflexione... No puedo hacer todo al mismo tiempo... Si me haces hacerlo todo al mismo tiempo... Tal vez estoy ante un genio... Porque hay personas así... ¿No? Que... Una película de repente te ríes mucho... Y luego lloras... Y luego... ¡Wow! Y... Como el flashback de Koeman... ¿No? Este... Entonces ahí estás ante... Ante una gran escritura... Pero... Pues no sé... Me pregunto... ¿Por qué? ¿Por qué Oda tiene que estar ahí como... Como niñera? Pero luego digo... Pues es Netflix... ¿No? Este... Tendría que estar Oda haciendo eso... Porque probablemente la corporación... Este... Por arriba de... 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 De los demás... ¿No? Y él... Y tal vez la única fuerza... Capaz de decirle que no a los corporativos de Netflix... Sea Oda... Y... Un director... Eh... Empleado de... De ellos... Personal de Tomorrow Studios... No le va a poder decir al señor Netflix... ¡No señor Netflix! Lo que está proponiendo es una completa estupidez... Este... Eso no tiene nada que ver con One Piece... No podemos hacer eso... Y señor Netflix va a decir... Bueno... Si tú no lo haces... Te voy a correr... Y voy a contratar al que sí lo haga... Bueno... En ese sentido... Por eso no confío tanto en el live action de Avatar... Digo... Brincando a otra cosa... Pero de eso se tratan estas transmisiones... Cuando no hay capítulo de hablar de lo que sea... Si estoy en Twitch Raúl García... Búscame como Zinkanime... Ahí hago... Todos los miércoles... La reacción a los capítulos nuevos del manga... Y por ahora es lo único que he estado haciendo... Este... Pero... Sobre Avatar... Vi el trailer de Avatar... La verdad estaba muy bueno... No tengo... Ninguna queja... Cero quejas... Del trailer de Avatar... Se ve... Muy esperanzador... Y como ahora... Como One Piece me encantó... De hecho estoy contemplando... Ver... Otra vez el live action de One Piece... Porque... Porque tengo ganas de volverlo a ver... Tiene muchos grandes momentos... Exclusivos del live action... Que no... No sé... No existen en el manga o en el anime... Tengo ganas de volver a ver el live action... Pero el trailer... Eh... Y con el antecedente de One Piece... Realmente dije... Esto puede ser bueno... Todo... Apa... Eh... Zuko... Katara... Aang... Soka... Suki se veía excelente... Azula... Creo que sale... Todo... Impecable... Sin ninguna queja... De hecho Airo me sorprendió... Dije... No puedo creer que esta persona... Me dé tanta vibra de Airo... O sea... Es genial... Yo... Cero quejas al trailer de Avatar... El último maestro Airemejo... Muy emocionado... Eh... Pero me acuerdo... De cuando Netflix... Eh... Cortó... Relación... O bueno... Se salieron... Eh... Michael Dante Di Martino... Y Brian Konietzko... Los... De los creadores de Avatar... Por diferencias creativas... Y es algo que... Incluso he platicado en otras transmisiones... Hace mucho tiempo... Cuando todavía... Estaban anunciando esos proyectos... Pero que... ¿Cómo vas a tener diferencias creativas... Con los que hicieron la historia? Ellos son la creatividad... Este... No puedes tener diferencias creativas... Con la creatividad... Ellos son la fuente de inspiración... Sus mentes... Son las que crearon ese mundo... Ese mundo existe en su cabeza... Y nosotros nada más estamos viendo... Lo que salió de ahí... ¿Cómo puedes tener diferencias creativas con eso? Es como si... Es como si... Este... No sé... Y dijeras... Bueno, es que... No creo en la visión de Oda... Y voy a hacer yo... Mi propio One Piece... Sería como... Mira, Oda... Podrá tener sus... Aciertos y sus fallos... Pero te garantizo... Que tus fallos... Si quieres escribir tu propio One Piece... Van a ser abismalmente peores... Que los de Oda... Tendría que ser una cosa así... Un milagro... Como... Como el de la persona esta... Que escribió los canvas... Y se aventó una historia... En el mundo de Senseya... Muchos hasta nos gusta más que la original... Este... Sin faltarle a respeto a la obra original... Que también es genial... Pero a mí... O sea... Mi... 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 Parte favorita de Senseya... Es los canvas... Este... Y... Y eso es un milagro... ¿No? Zinc... Muchas... Zinc... Te dije Zinc... Zinc... Muchas gracias por tu super chat... Este... Ahorita te... Te... Te actualizo aquí en la sección de piñas... Muchas gracias... Zinc... Podrías ver el último video de Gadito... Explica lo que pasó con el capítulo... Y lo ocupado que estaba... Me ha salido en las recomendaciones... Y he tenido ganas de verlo... Por cierto... Eh... Otro video que me ha salido en las recomendaciones... De Gadito... Gadito... ¿Por qué? Este... Los que siguen a Gadito... Saben de qué video estoy hablando... Pero esa miniatura... Eh... Me causó pesadillas... O sea... Que... Que... Que increíble... Cantidad de huevos... Para sacar esa miniatura... Pero bueno... O sea... Llama la atención... Pero la vi... Y dije... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Definitivamente... Ahí el shock lo tiene... Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué querer sacar? ¿Por qué? ¿Por qué querer hacernos sufrir más de lo que ya sufrimos? Ya salió ahí el mensaje... Déjame... Te actualizo... Sí... Este... Ahí está... Pero sí, tengo ganas... Porque quiero saber... No los he visto porque... No he tenido tanto... Tiempo y... He estado viendo YouTube más como cuando me voy a dormir... Y pongo... Algo no relacionado... No me... Para dormir ayer... Estaba viendo algo de... La historia de Yu-Gi-Oh! Algo así... Purplecat dice... Yo quiero subir videos de One Piece... Adelante... Adelante... Nada... Que nada te detenga... Nada te detenga... Este... Pero sí, he querido ver ese video... Quiero... Tengo curiosidad de saber... Qué sucedió... Y... Y Gadito normalmente sabe ese tipo de cosas... Ese tipo de cosas de las que yo no tengo idea... Por ejemplo, ahorita lo que les estoy diciendo de... De los guionistas y de la producción y todo... Hay otros youtubers... Mucho más... Cultos en ese tema que yo, ¿no? Gadito es uno de ellos y... Probablemente el que más sabe sobre la producción de One Piece... Es Goldio... Yo creo que no hay... No hay duda de que... De que él es el que sabe más... Sobre cómo se construyó One Piece... Y él sabrá decir... ¿Por qué necesitamos a Oda ahí metido, no? Porque... Que no se puede hacer el trabajo sin él, ¿no? Este... Yo creo que... Su opinión es mucho más informada que la mía... Yo simplemente tengo esa duda... Eh... Pero sí... Esa... Esa miniatura me causó pesadillas... Probablemente lo va a seguir haciendo... Eh... Fue como... Un jumpscare inesperado, pero... Muy... Muy certero... Este... Juan Carlos dice... Los canvas es mejor que... Con Cuervo Kurumada ya no le he echado ganas a su obra... Sí, y es que también pienso que, bueno... Terminas... Cansado, ¿no? Yo me imagino... Creo que... Es difícil... Saber lo que significa ser un mangaka... Pero creo que... Lo más cercano a... Que he tenido como a... Saber lo que es hacer tan... Lo mismo por tanto tiempo... Es estudiar una carrera... Miren, yo no sé ustedes... Con sus experiencias de carrera... Pero... Eh... Yo... Cuando estudié mi carrera... Biotecnología... Empecé... Muy padre... Y eres un mundo nuevo... Aprendes... Cuando sales de la preparatoria... No sabes nada... O sea... Tu conocimiento de ciencia es... Nulo... Es... De kinder... ¿No? O sea... Te enseñan... Lo mínimo... Como para que digas que sabes sumar... Y... En realidad no sabes nada... Y... Y cuando entras a una carrera... Es cuando realmente empiezas a comenzar... Y lo dije así a propósito... Empiezas a comenzar a entender una ciencia... Porque en realidad... Así que nunca terminas... Pero... Al menos ya después de posgrado... Ya sabes más... Como de... Entender el método científico... Y cosas de esas... Eh... Pero... Empiezas... Maravillado... Pero cuando ya terminas... Cuando estás terminando... Es tanto de lo mismo... Eh... Por ejemplo en mi caso... En mi carrera de biotecnología... Es... Llevar materia... Tras materia... Tras materia... En la que... En todas ves la misma técnica... De la PCR... Ya será... Conocida por... Muchos por... No es porque era una... La PCR... Eh... Una de sus variantes... Era utilizada como diagnóstico... En la pandemia... Pero... Te enseñan... Una variante... Otra variante... Y luego en otra materia... Ves una variante... Que ya habías visto... Lo único es que... Ah... Es que... Aquí era un método diagnóstico... Y acá es un método... De detección de... X... Variante genética en ganado... Y acá es en esto... Y... Pero es lo mismo... Es lo mismo con una variación minúscula... Las últimas partes de la carrera... Ahora no sé si en todas las carreras... Pero al menos en la mía es... Eh... Sí... Las últimas materias eran como... Eh... Muy parecidas... O ya mucho de lo mismo... Ya darle vueltas a los mismos temas... Porque... Porque una vez que ya aprendiste lo básico... Lo que sigue es empezar a hacer investigación... Y generar conocimiento nuevo, ¿no? O aplicar lo que sabes... Yo sí llego a un momento donde ya... O sea... Quiero aprender otra cosa... Quiero... Yo creo que por eso terminé... Eh... Haciendo... O sea... Especializándome en biología matemática... Porque quería como... Nuevas cosas... Aprender cosas diferentes... Ya estaba harto de lo mismo... Es que ya basta que me... O sea... La PCR... La PCR... La PCR... La bendita PCR... Todo el tiempo, ¿no? Este... Entonces yo creo que... Para los mangakas ha de ser algo así... Como... Están dibujando su historia... Eh... Pero... Y la historia se vuelve popular... Y pasado cierto punto... Tal vez es como... Pues lo que yo quería contar... Ya lo conté... Pero no me dejan terminar mi obra... Yo creo que por eso es importante... Por ejemplo... Como en One Piece... Que... Que Oda tiene mucho su final... Y que va hacia... Construyendo hacia ese final... Y que no va a descansar... Hasta que termine... Porque de alguna manera... Por ejemplo... Siento que... Kishimoto... Con Naruto... Ya había contado... Lo que él quería contar... Por ejemplo... Cuando... Cuando lo de Orochimaru... Orochimaru... Y... Digo... Todavía siguió siendo muy bueno... Hacia adelante... Yo considero que Naruto... Es como excelente... Hasta... Hasta lo de Pain... Eh... Y luego... Después es divertido... ¿No? Realmente yo no... No creo que... Que Naruto sea malo... Digo... No he visto Boruto... Pero... Creo que... Creo que luego... Termina cansando... ¿No? Los mismos personajes... El mismo universo... Las mismas reglas... Y... Eh... Por ejemplo... Pues... Kishimoto quería terminar Naruto... Y ponerse a hacer un... Una historia de... Robots y Samuráis... ¿No? Que fue Samurai 8... Que no tuvo nada de éxito... Eh... Oda... Hay un... Databook... Creo que es el Blue... Que le dicen... Cuando termines One Piece... ¿De qué te gustaría hacer un manga? Y dijo... Como de... De robots... Y el mismo Oda... Encontró la forma de... Y no... No sé si ya lo tenía planeado... Si fue un... Una pista... Un guiño de Oda... O... Se le ocurrió luego... Pero pues luego metió robots... Luego metió al Frankie Shogun... Al... Y ahora al Vega Force... Zero Uno... Los pacifistas... O sea... Fue inclinándose hacia allá... ¿No? Pero a lo mejor... Simplemente... Sus ganas de dibujar... Ciertas cosas... Dijo... Bueno... Pues no me voy a reprimir... De hecho hay un... Hay una entrevista donde Oda dice que... Que la gran línea está estructurada... De forma que sean islas independientes... Y medio aisladas del mundo... Una de otra... Porque dice... Que él... Podía hacer que su historia... Se convirtiera en el género que él quisiera... Y solo bastaba con visitar una isla diferente... Y el ejemplo que da es... Si de repente me dieran ganas... De dibujar un drama de escuela... Simplemente haría que los Mugiwara... Fueran a la isla drama de escuela... A la isla secundaria... O sea... Y esa es la idea de Oda... Me parece que es un... Gran... Eh... Una gran idea... Desde el punto de vista de la longevidad... Como mangaka... Porque eso le ayuda a Oda... A... A que no se canse... De siempre lo mismo... Piratas... Barcos... Y... Saque de Vinks... Y... Sino que... Pues por ejemplo... Vamos a... Wano... Y tenemos una historia... Estilo el Japón feudal... Y ahorita en Egghead... Tenemos una historia futurista... Con diseños como... Sacados de Astro Boy... Que tal vez Oda dijo... Bueno... Ahora me gustaría hacer esto... Y en Thriller Bar... Que era una historia... Pues de suspenso... De terror... Con zombies... Aunque... Aunque One Piece mantiene su... Coesencia... Oda puede dibujar... Ambientes diferentes... No tiene que estar dibujando... Sus mismas casitas... Del viejo oeste... Durante años... Y años... Y años... Sin parar... Y creo que eso es algo que... Que a Oda le hizo mucho bien... Supo... Creo manejar excelentemente que... Cuando... Cuando se da cuenta que su historia... Va para largo... Saber cómo hacerle... Sin agotarse... O sin... Sin quemarse... Sin sentir que... Que ya quería... Aventar la obra... Pero creo que... Que realmente... Quedarse tanto tiempo... Haciendo lo mismo... Es... Es desmotivante... Tanto tiempo... Hablando de lo mismo... Haciendo lo mismo... Sin cambios... Sin renovaciones... Llega un momento... En donde dices... Ya no quiero hacer esto... ¿No? Y probablemente... Puedas estar haciendo... Cinco o diez años... Algo... Pero veinte... Veinticinco... Es lo que... Es lo que tal vez... Llega... Y si te quemas... Pues luego, luego... ¿No? Por ejemplo... Yo aquí en el canal... Porque he escuchado... Que muchos youtubers... Tienen eso... Llega un momento... En el que se hartan... Se hartan de sus canales... Se hartan de hablar... Siempre lo mismo... Y... Lo empiezan a ver... Como un trabajo... Y ya no es una diversión... Yo cuando... Regresé a hacer el canal... Justamente... Me mentalicé a eso... O sea como... No hacer cosas... Porque sí... O porque es la moda... O... Eh... Vaya... Si hay un tema que no me inspira... Aunque vea que está siendo popular... No hago video... Porque... No es un tema que me apasiona... Entonces... Escribir un... O sea si voy a escribir un video sin ganas... Prefiero escribir un video... En mis términos... O sea un video... Digamos rápido... Pero entretenido... Que me divierta... Eh... Por ejemplo... El... El... El video que... Que salió ahora... Eh... Es un video... Técnicamente sencillo... Es muchísimo... Más fácil hacer un video de top... Que hacer un video de... Por ejemplo... Explorando las ruinas de One Piece... Que ahí me tengo que poner... Con lupa... A ver todos los detalles... Y conectar y... Con horas de estar... Imaginando... Y se me ocurren ideas tontas... Y digo... Eso es muy tonto... Este... Es una teoría muy tonta... O es una explicación... Que no tiene sentido... Y estar descartando ideas... Eligiendo las mejores... Toma mucho... Pero... Un top... Es mucho más sencillo... Pero un top divertido... En donde me pongo a leer el manga... Donde... Me divierto... Buscando... Los... Integrantes... Que voy a poner en ese top... Eh... O en... Una lista... ¿No? Porque un top... Indica como que debe... De menor a mayor o algo... Bueno... Vesas que Oda nos ha mentido... Pero es... Divertido buscar... Leer el manga y ver... Donde hay frases que... Que resultaron... Ser... Falsas... Abiertan totalmente... O... Solo... Parcialmente correctas... Y... Pues me divierto... Me divierto haciendo la investigación... Entonces... Creo que... 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 Como que eso es parte... Como lo que les decía ahorita del anime... Que me estoy forzando a... O sea... No he visto el anime... Porque me estoy forzando a... Pasar por una parte que no me interesa ver animada... Digo... Bueno... ¿Para qué lo hago? O sea... Me voy a mejor a lo divertido y... Y... Creo que esa es la... La fórmula para durar mucho... Haciendo algo... O sea... Cuando te das cuenta de... Esto no me está gustando... Ya no lo hagas... Este... Probablemente... Y... Y creo que ahí Oda hizo buen trabajo... Porque... Puede... Siempre dibujar cosas nuevas... A él le encanta dibujar... Más que escribir una historia... Entonces... Si ya se cansó de dibujar... Cosas... Del Japón feudal... Pues ya... Vamos hacia lo que sigue... Y ahora a dibujar robots... Y me imagino que Oda... Ha disfrutado mucho... Bueno... En un SBS... Oda mencionó que habría aprendido a dibujar traseros... Y... Y por eso en Edgar hay tantas vistas como de abajo... Y... Y una vez que lees ese SBS... Pues ya no lo puedes ignorar... Que Oda realmente ha estado dibujando muchos traseros... Eh... Pero él se divierte... Me imagino que... Que... Que ha de estar muy entretenido dibujando... Algo que aprendió, ¿no? Que... Que antes... Descuidaba y que ahora hace con más detalle y... Y... Y a él le gusta mucho dibujar animales... Pero le gustan mucho los robots... Y... Entonces... Este... Eso le da como... Lo hace que no pierda las ganas... Que no se siente... Yo creo a decir otra vez lo mismo... Aunque sí es dibujar manga semana tras semana... Por... Años y años y años y décadas... Pero de alguna manera encuentra... Algo novedoso, ¿no? Algo... Algo... Más que hacer... Entonces... Se me hace que es complicado... Y por eso muchos mangakas ya no saben cómo terminar... Eh... Porque dicen... Ya basta... Ya superé como... Esta parte de mi vida... Ya... Ya la... Ya la cerré... O ya... Ya no... Ya no tengo nada más que contar sobre este personaje... Entonces... Sobre este mundo... Como lo que pasó cuando Toriyama terminó Dragon Ball Z... Dijo ya... Dragon Ball Z... Toriyama... Bueno... El manga de Dragon Ball... Toriyama lo terminó en su punto... Así... Pico, ¿no? O sea... De hecho todavía es lo que le faltaba... Dragon Ball terminó en el noventa y tantos y... Fue un éxito rotundo... Y todo el mundo quería más... Por eso todavía sacó GT... Y por eso también le fue bien a GT2... Este... Y... Toriyama bien pudo haber seguido haciendo manga... Pero él dijo... Ya no tengo nada que decir... O sea... Lo dejó en un final abierto... Porque a lo mejor... Quiero regresar a Goku en el futuro... Pero... Yo sí me lo imagino que... ¿Qué más cuento? O sea... Ya... Tuve... Emperador del Espacio... Y... Arco de... Naves espaciales y todo... Y... Viajes en el tiempo... Androides... Y... Cell... Este... Y luego... Un ser mágico... Este... Antiguo... Y... Y ya Super Saiyan 1, 2 y 3... ¿Qué sigue? Super Saiyan 4... O sea... Me imagino que Toriyama dijo... ¿Y ahora qué? ¿Qué nuevo arco voy a hacer? Si se fijan... Pues todos los arcos de Z... Tienen una transformación... ¿No? Primero... El de la saga... Los Saiyajins es el Kaioken... Y el... Y la saga Namakusei es el Super Saiyajin... Y... La de Cell es el Super Saiyajin 2... Y la de Mayimbo es el Super Saiyajin 3... O sea... Todas... Entonces yo imagino que Toriyama ya está pensando como... Bueno... Enemigo nuevo... Transformación nueva... La transformación anterior ahora va a ser débil... Y... O sea... Como que llegó un momento donde Toriyama se hartó de su fórmula... Y dijo... Ya... Ya no quiero... Ya... Basta... O sea... Esa era la fórmula Dragon Ball Z... ¿No? Este... Llega un enemigo más fuerte... Y... Y... Y los personajes se tienen que transformar a otra cosa y... Y... Era el enemigo y... Imagino que dijo... Ya se me está secando el cerebro... O sea... Entonces... Eh... Y fue como que... Pues... Lo dejo aquí... Creo que fue muy sano... Eh... Y... Y dejó a Dragon Ball Z como... Como... Una historia con un gran legado... ¿No? Y... Pues ahora a ver cómo sale Dragon Ball Daima... La verdad he visto que mucha gente... No le gustó... Dijo como que... Sí... Van a ser niños... Tengo que admitir que cuando vi el tráiler... No me llamó en lo absoluto la atención... Este... No dije así como... Ah... ¿Qué? ¿Ganas de ver Dragon Ball Daima? No... No me inspiró... Las más mínimas ganas... Pero... Eh... Pues lo va a hacer Toriyama... Entonces... Las cosas que ha hecho Toriyama... En tiempos recientes... Han estado buenas... La verdad... Eh... Creo que no ha estado... Tan... Épico últimamente... O sea... Creo que... Que... Que en este... Pero es que Super terminó hace mucho... Yo cuando estaba viendo Super... Yo estaba bien emocionado... La verdad... Pero... Pero el manga... Pues siendo mensual... Y... Por ejemplo ahorita... Super está en el manga... Contando otra vez lo de... Lo de la película de Super Hero... Y no lo he leído... Porque... Pues ya vi la película de Super Hero y... Luego lo leo... Seguido, ¿no? Pero... Esperar mensualmente por una historia que ya conozco con mínimos cambios... No se me hace muy... Atractivo... Eh... Pero pues... Oriyama no... No hace el manga, ¿no? Pues vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué tal? Eh... Creo que... Creo que Dragon Ball Daima... Puede ser padre... Puede ser... Puede ser muy bueno... Tal vez... Tal vez... Solamente no se ve muy bueno... Este... Es como... Como cuando iba a salir el Zelda Wind Waker... Es un poco parecido... Cuando iba a salir el Zelda Wind Waker... Todo el mundo esperaba que el Zelda de Gamecube... Fuera algo así medieval... Como lo que les decía ahorita... La vibra de Zelda... Una épica medieval... Fantasiosa... Y... Y... Y lo que fue es... Un niño de ojotes caricaturesco y... Y fue un poco como que la gente... Pues es que es... No llama la atención... No es lo que yo esperaba... Algo más épico... Entonces acá... Tal vez el ver a todos de niños... Si es como... La versión de... Los Muppet Babies... De Dragon Ball... O... Ahora le ponían de que... Con Rugrats... Y... Eh... Dragon Ball Rugrats... Y cosas de esas... Eh... Y... Pues sí... No... No se veía así como... Como algo épico... Se ve algo como más para... Para pasar el rato... Para... Un especial... Para divertirse... O no... No sé... No... Eh... Pero es nada más la óptica... Que da el tráiler... Yo creo que... Creo que puede ser bueno... Y si Toriyama lo va a hacer... Pues a lo mejor lo hace bien... Nada más que eso es lo que tiene... Toriyama... Y hay que entenderlo que... Él es como un artista de comedia... Que se... Se... De cantó por hacer una historia de acción... Pero que en el fondo de su corazón... Es más como de comedia... Entonces... Ya que está retirado... Y no tiene ninguna obligación... De caerle bien a nadie... Ni de... Ni de hacer una historia precisamente... Forzado como a... Ganar lugares en la Shonen Jump... O tener popularidad... Sino de proyectos personales... A lo mejor sus gustos personales... Son más tirándole a... Doctor Slump que a Dragon Ball... Eh... Y los que queremos una aventura... Épica... Un encuentro como el de Goku contra Freezer... Eh... Más como el de Goku contra Freezer... Y menos como el de Goku contra el General Blue... Por ejemplo... En Dragon Ball... Nos vamos a encontrar... Eh... Decepcionados... Pero... Eh... Pero no sé... El capítulo de Arale... A mí me gustó mucho... Entonces... Le tengo una extraña fe a Dragon Ball Daimach... O sea... Como que creo que puede... Creo que me podría gustar mucho... Pero el tráiler no me llama lo más mínimo la atención... Pero eso es lo mismo que sentí con la película de Dragon Ball Super Super Hero... No me llamaba nada la atención... O sea... Cero... Cuando la vi... Dije... No me llama nada la atención la premisa... El diseño de Gamma 1 y Gamma 2 no me llamó la atención... La idea de que tratara Epicoro y Gohan no me llamó la atención... Sentí que eran personajes ya olvidados... Que fueron muy buenos en su tiempo... Pero que ya... Quedaron completamente relegados... Y luego me encantó... Y luego fui a ver Super Hero al cine y me encantó... Entonces... Eh... Y... Oriyama hizo ese asunto... Entonces le tengo fe... Yo le tengo fe... Vamos a ver... Últimamente tengo fe... Este... Aunque... Aunque Lujío dice que... Que estoy... De mal humor... Pero últimamente como que... Eh... Lo último del manga de One Piece... Y luego... Haber visto... Eh... El live action también de One Piece... Y la temporada 2 de Loki... Como que de repente dije... ¿Qué tal... Si elijo creer? Este... Creer en el proyecto de Avatar... Creer en Dragon Ball Daima... Es más... Tal vez creer en... 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 En que va a revivir el universo cinematográfico... Ahora que... No sé... Eh... Podemos ser optimistas... ¿No? Tal vez... Digo... Si las cosas... Salen mal... Pues bueno... Este... Vamos a ver... Vamos a ver que... Pero... Creo que ya... Este... Estoy divagando demasiado... Voy a terminar la transmisión... Eh... Espero que se hayan divertido un rato... Que... Creer que The Marvels... Puede ser buena... Bueno... The Marvels ya salió... No la he visto... No he visto The Marvels... Y... Y este... Pues no sé... Eh... No tengo ganas de verla... La verdad... Pero... Como el personaje de Kamala Khan... Si me gustó mucho... La serie de... Miss Marvels... A mi si me gustó... O sea... No es como... Otra vez la gran serie... Super épica... Ni nada... Ya ni me acuerdo... Quienes eran los villanos... Pero el personaje de Kamala... Se me hizo... Padre... Es como que... Hubiera estado más inclinado... Si me hubieran sacado... De una película... De Miss Marvel... Este... Porque la Capitana Marvel... No me gusta para nada... Y la otra... Mónica Rambo... La vi en... Wandavision... Y también fue un personaje que... No me gustó nada... Entonces... Pero Kamala sí... Si me hubieran sacado... No sé... Una película de... Ella y... Kate Bishop... También me cayó bien Kate Bishop... En Hawkeye... Algo... No sé... Pero no me llama mucho... La verdad... La vería como que nada más por... Por curiosidad... Pero no por ganas... Y... Eh... Al menos... He oído algo muy positivo... De la película de Marvel... Bueno... No es cierto... Muy negativo... Este... Y que es... Eh... Cuando yo... Veo así como que las personas que critican... La... La... A Marvel... Trato de... De ver a las personas que... Que no están como ya muy casadas con su odio... Porque ya nada más ven lo malo y no ven lo bueno... O... Digamos... Ya nada más van a verla porque no les gusta... Entonces busco a la gente que... Que puede decir lo positivo y lo negativo... Eh... Y... Lo que estoy esperando nada más es que me digan... Si tiene... El humor... Chocante... De Marvel... No la veo... Me hago un favor... Ese... Ese humor ya me tiene... Asqueado... O sea... Pasé de... Eh... Pasé de... De tolerarlo porque realmente nunca me encantó... Siempre creí que demeritó las películas... Eh... Que esos chistes malos... Pero llegó un momento en donde se intensificaron demasiado... Pero era muy fan... Y estaba esperando el desenlace de la saga del infinito... Entonces me los... Me los aventé... Y luego ya... Fue... Llegué un momento donde ya... Me... Volteaba los ojos... Y un momento donde dije... Ya... Y ese... Ese momento fue... Thor Love and Thunder... Dije... Ya... Ya... Ya no quiero ver nada de esto... Entonces cuando hay una crítica... Por ejemplo... Tengo ganas de ver Wakanda Forever... Nunca la vi... Pero al menos decía... Es una película seria... Ah bueno... Entonces... Le daré una oportunidad... Porque es... Una película seria... Y cuando oí de Quantumania... Es que tiene los chistecitos... No... Chistecitos... No... Modoki... Eso no... No... No lo voy a hacer... Me respeto a mi mismo... Y no quiero volver a ver... Ese humor de porquería... Que tiene Marvel... Este... Y no quiero volver a ver... Una sola película... Hecha por Taika Waititi... En toda mi vida... Entonces... Lo que oí de mis Marvel... Es que tenía un humor muy tonto... Y que tenía una escena de musical... Y que no... Si alguna vez la veo... Nada más porque dura poquito... Pero... Pero si ya sé de... De antemano... Que ese humor... Me lo van a meter ahí... No... O sea... Ya sé... Ya sé que me va a causar cringe... Este... Pero no la he visto... Pero... Conozco el... Conozco ese humor... Eh... Detestable de Marvel... Y no me da risa... Prefiero irme a ver... Son como Niños de Adam Sandler... Que es una de las películas más tontas... Que he visto en mi vida... Y... Prefiero el humor de... De esa película... Y digo esa... Porque hay otras de Adam Sandler... Que están buenas... Pero... Eh... Prefiero eso... Que el humor de Marvel... Autorreferencial... Y... Este... Sarcástico... Y... Casi que el personaje... Voltea a la... A la pantalla... Para que la gente se ría... Y la gente no se ríe... Este... Pero bueno... Eh... Yo creo que ya voy a terminar aquí la transmisión... Espero que la hayan pasado bien... Espero que ya pronto pueda concretar... Lo que voy a hacer con el especial de 30.000 suscriptores... Para que... No vaya a terminar saliendo cuando ya sean 31... Y... Bueno... Nos quedan menos días... Para... El capítulo 1099... De One Piece... Y el... Esperadísimo... 1100... No sé si ahora en el 1099... Vaya a haber otro descanso... O si... O si vaya a ser seguido... Quién sabe... Pero bueno... Por lo pronto yo quiero saber que sigue... En este flashback... Este flashback... De One Piece... Está... Excelente... El flashback de Kuma... Es de lo mejor... De toda la obra... Yo creo... Y me emociona... Me emociona un montón... Y... Acordarme nada más... De hecho estaba leyendo todo el arco de Egghead... Así nada más... Por pura diversión... No estaba planeando video... Ni nada... Nada más lo estaba... Lo estaba viendo... Porque me gusta... Y el arco de Egghead... Lo he revisitado muchas veces... Lo he leído así... Muchas veces completo... Solo porque... Me parece... Genial... Este... Solo porque me... Me parece muy bueno... Y... Y este... Y a veces se me ocurre una que otra teoría... Como la que les platiqué ahorita de... De que el Gorosei eran los satélites de Vegapunk... Y parece que soy el único que no se había dado cuenta de... De esa posibilidad... Este... Entonces pues... Dije... De alguna manera quiero platicar sobre eso... Digo... Si no voy a hacer video... Mínimo... Contarlo aquí en una transmisión... Ya veremos... Si sucede... Yo creo que es posible... Eh... Todavía ni siquiera sabemos cómo se hacen los satélites... Ale Barrera dice... ¿Verdad la segunda temporada de What If? Sí... Me gusta What If... Me gusta What If... Entonces sí, sí quiero... Sí quiero ver... Y tiene historias muy buenas... Eh... La... La primera temporada me gustó mucho... Entonces... Y como es una serie como... Eh... Bueno, no sé si va a seguir siendo una serie como de antología... O... Eh... O si ya va a ser más... Con continuidad... Pero me gusta mucho el concepto de que sean capítulos individuales... Cada uno con su... Abordando como una historia de... De algo... Es así especial... Algo que no habíamos visto antes... O sea... Doctor Strange me encantó... Me gustaría que fuera más... Que siguiera siendo así como de antología... Pero sí, sí la voy a ver... Y creo que puede estar buena... Sí, sí dice... Se vienen 30 cosas sobre Zinc... Este... Pues... No creo que sea un video que... Que les interese mucho ver... Creo que eso es más padre hablarlo en transmisión, ¿no? Eh... Se me hace un poco pretencioso... Hacer un video así como... Ah, sí, sabían que me gusta mucho el espagueti... Y... Los tacos al pastor y... No sé... Que soy fan de One Piece... Este... No sé qué más cosas podría decir de mí... Y... Dice Alexander García Castañeda... Ojalá que el 1099 y 1100 tengan título y portada compartidos... Estaría padre... Digo, sería como... Otra vez el... 999 y el 1000... Pero vaya... No... No es un... No es un formato... Como... Que Oda haya usado como para volverse cliché... De hecho, creo que nada más lo ha usado en el 1099... En el 999 y 1000... A menos de que haya algún otro lugar escondido... Ahí que no me he dado cuenta... Pero... Podría... Podría ser... Algo así... Eh... Vamos a ver... Pues el próximo capítulo ya salen... Tenemos... Es cuatro días para esperar... Nos estaremos viendo... Mañana domingo... Le sufrimos otro ratito... Lunes, martes... Y el miércoles... Por el... YouTube Gomu Gomu... Estaremos ahí... Viendo... La historia de Kuma... El rey tirano... Porque es lo que va a seguir... ¿No? Kuma el rey tirano... Ves a Dragon... Papeando a Saturn... En el 1100... No creo... No creo que Dragon y Saturn... Vayan a interactuar... Dice Rick Rivera... 100 usuarios viendo el live... Y 100 likes... Todo perfectamente balanceado... Eh... Porque no 1000... Pero bueno... Este... Vamos a ver... Me está dando mucha hambre... Este... Voy a ir a ver qué meriendo... Y espero que... Todos tengan un excelente resto de fin de semana... Los que... Como yo es apenas sábado... Apenas va agarrando vuelo el sábado... Pues que lo disfruten mucho de... Su forma preferida... Y si hay alguien por ahí... Que ya es domingo... Y está escuchando esto para dormir o algo... Pues... Que descansen... Que sueñen... Eh... Sueños proféticos... De One Piece... Hice un... Por cierto... Un... Una publicación... En la pestaña de comunidad... En el canal... Donde les decía que... Que me contaran... Si tenían algún sueño... Si alguna vez soñaron... Alguna cosa loca... Sobre One Piece... Eh... Eso lo hice... Porque voy a hacer una recopilación... Eh... Algunas de las ideas... Más interesantes y divertidas... Y voy a hacer un video al respecto... En algún momento... No sé cuándo... Entonces... Eh... Para todos los que están aquí... Y que no alcanzaron a comentar... En esa publicación... Y quisieran hacerlo... Tienen algún sueño divertido... Que hayan tenido sobre One Piece... Eh... Pueden ir a hacerlo... Porque todavía... No me he puesto a hacer ese video... Bueno... Ya... Ahí dejo la transmisión... Gracias a todos por estar aquí... De nuevo... Que tengan un excelente fin de semana... Y nos vemos el miércoles... Para leer... El capítulo 1099... Que seguramente va a estar increíble... Hasta luego... ... ... ...